Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Bienvenidos a la presentación de La Velada 4. ¿Qué tal, Víctor Navarroza? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo va? Muy bien. Nervios y con mucha gente aquí, con ganas de ver lo que pasará por esta alfombra roja. Bueno, es decir que el ambiente ahora mismo es espectacular. En Barcelona, la calle está petada, no sé, hay mucha seguridad, policía también por aquí. Pero, como decimos, hoy va a ser un día grande. Hoy descubrimos, para mí, la fecha importante del año del evento de Twitch. Claro, del evento del año, además, el lugar, país, ciudad, el recinto, todo. Es que es impresionante. O sea, la gente estará con unas ganas. Combates y todo, que por cierto, van a estar aquí todos los boxadores, así que hoy descubriremos muchas cosas del pastel. Hay otras cosas que no sabremos. Es cierto que también, por ejemplo, hay que se ha guardado como, por ejemplo, el nombre de los artistas, que los iremos conociendo poco a poco. Pero hoy vamos a revelar muchas cartas y yo creo que la gente ya va a empezar a planificar, por ejemplo, las vacaciones, los planes, fechas, lugar, como tú bien has dicho, como todo. Es que yo planifico todo en función de la velada, te lo digo en serio. Yo miro la fecha y entonces, a partir de ahí, es cuando digo, vale, antes o después puedo hacer cosas, pero en medio, ¿no? Oye, no sé si hay mucha gente que nos esté viendo también en streaming, que sea aquí en Barcelona. Estamos en el Teatro Victoria, por cierto, no lo hemos dicho, pero si hay que se quiera acercar, desde luego el ambiente es impresionante y por aquí hay mucha gente conocida también, así que seguro que incluso podéis sacar alguna foto con todos vosotros. Y desde luego también, por cierto, un saludo a toda la gente en Latinoamérica, que yo creo que no pilla tan mal y que seguro que nos estará viendo. Así que, como decimos, un saludo que hay mucha gente al otro lado de la pantalla. Pero tenemos ya primeros invitados, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Río, Adrián, Titor, Suja, ¿qué tal? Squat un poco hoy, poneros si queréis un poco en el centro para abarcar un poco todo. Más o menos, de corazón aunque sea, ¿no? Bueno, Suja, hoy nos hemos intercambiado los puestos, más o menos, ¿no? Te tocó a ti hacer lo de los Slam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo encantado, me llamo hoy, el ambiente es maravilloso, se empieza a notar ya, ¿no? Esta mecha que ya se ha prendido para la velada. Ganas, ideas, se escuchan cosas, hay ganas, hay ilusión. Adrián, Titor, cara tapada, pero una de las caras importantes en redes sociales de Porcinos y de Koi. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues muy bien, aquí, la cuarta velada. Yo, por suerte, no me he perdido ninguna. Pues a ver si esta tampoco. ¿Le vas a pegar? En principio no, pero… Ya veremos. En principio, eh. Cuidado con eso. Lo de que se vaya a pegar a Adrián Titor contra un fan de Aniquiladores va a ser raro, eh. No, claro, pero es que Adrián Titor se tendría que pegar contra el Community Manager de... Carmine Corp, Beretis, algo así, ¿no? El primero que pille. Con esta chaquetita, el estilo uno blanco, otro negro, pero habéis coincidido. Se está poniendo un poco de moda, ¿no? Me da un poco la sensación. Es cierto que, claro, ya empiezo a hacer también buen tiempo, eh. No, tú vienes bien, tú a mí me gusta. Tú vienes tranquilo, sí, sí, las bambas verdes. Para mí, tú eres referente de moda, o sea que… Referente es él, es el que entiende. Ah, Suha siempre va impoluto. Oye, casualidad o no lo de que te hayas puesto ropa con los colores de la velada. Te juro que es totalmente casual. No te creo. Te lo juro. Es que hemos hablado de que me hiciera esa pregunta antes, o sea que… Estaba pactada, estaba pactada, gente, no pasa nada. No, casualidad, eh. Oye, sabéis mucho de los combates, sabéis cosas que van a ocurrir en el día de hoy, lugar, porque me habéis contado cositas. No deis pistas, pero… Río Bó, tres adjetivos que describen esta velada. Locura, locura, locura. Locura, locura, locura. Y yo solo voy a decir una cosa que ha pasado, que es verdad. A Mellado le hemos contado una cosa que va a pasar hoy, que vais a ver. Y ha dicho, esto es fake. O sea, ha dicho, esto es fake. O sea que… Ya veremos qué pasa. Ha hecho ocurrido, eh. Ya veremos qué pasa. Noche sorpresa. Pues nada, chicos, os dejamos que vayáis pasando al teatro. A disfrutar. Esperemos que os lo paséis bien, ¿vale? Cojet butak. Cuidados, hasta luego, chicos. Bueno, he de decir que, por ejemplo, estos invitados sí que ya sabían un poco lo que se va a cocinar el día de hoy. Estos sí, eran bibs, bibs. Claro, pero hay otros que igual no saben tanto. Claro. Saben poco la cosa, ¿no? A mí lo que sí que me gustaría también es un poco de la gente conocida, ver un poco su reacción en directo. Eso sí que estaría muy guay verlo. Sí, sí. Con una cámara enfocando al público, ¿no? Exacto, eso me gustaría. Sí, sí, eso es verdad. Eso estaría bastante bien. Cantidad de gente, por favor. Pasa, pasa. Cantidad de gente y cantidad de personajes como Sandor Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sandor? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de estar aquí en otra edición. ¿Vas a estar otra vez este año involucrado en el tema de la velada? Porque sí que creo que había mucha gente que te lo preguntaba en redes sociales. Oye, ¿vas a estar? ¿No vas a estar? Sí, sí. Voy a estar como director deportivo de la velada otro año más. Este año creo que la gente no es consciente de lo que va a ver y de lo que va a vivir. Vienen muchas sorpresas, con muchas cosas. Es que no quiero adelantar nada porque voy a estar ahora en un ratito en la mesa con Ibai y con Reven. Así que muy contento de esta edición que creo que no va a dejar indiferente a nadie. Yo creo que va a ser una bomba. A ver, he estado hablando con Sandor. ¿Crees que es con diferencia la mejor que se ha hecho hasta ahora? Sí, desde luego. Sí, 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 sí. O sea, la gente no es consciente de lo que va a pasar hoy aquí en el teatro y no es consciente de lo que va a pasar el día del evento. O sea, realmente le hemos pegado muchas, muchas horas a este proyecto. Lo hemos tratado con mucho cariño. Lo hemos escalado a un nivel que, de verdad, la gente lo va a recibir con muchísimo entusiasmo porque es algo muy trabajado, muy cuidado, muy pensado y va a ser espectacular. Te voy a hacer la última, Sandor. Dime la verdad, ¿cuánta gente te ha escrito o te ha llamado en los últimos tres días para preguntarte, dime algo o una pista? No, mucha gente, mucha gente, mucha gente. Pero mi labor es no decir nada. O sea, al final me estoy jugando mi puesto. ¿Cómo ha cerrado? Como buen director deportivo. No, no, yo callado sé absolutamente todo y no digo absolutamente nada. Oye, pequeña pista, que siempre hay mucho revuelo. Casco sí, casco no. Sí, sí, casco sí. Vale, vale, vale. Ahora para confirmarlo porque sé que mucha gente siempre… Pero… Estamos abiertos a sugerencias. Vale, vale, vale. Hacemos propuestas. Todos hablarlo, todos hablarlo. Todos hablarlo. Estamos este año más receptivos, más abiertos de mente. Eso está bien, eso está bien. Y que lo digas ahora justo al entrar al teatro me gusta. Bueno, vamos a ver qué pasa. Disfruta ahora de esta gran presentación, Sandor, y todo tuyo. Bueno, y que se te den bien también a ti luego, que estarás por ahí, ¿no? Así que nada, cuídate, nos vemos, Sandor. Bueno, pues, Sandor, que como hemos dicho, va a ser pieza importantísima, que ya sabéis que está involucrado en todas las veladas. También va a estar en esta velada número 4, claro que sí. Y Sandor, claro, tampoco lo puedo preguntar mucho porque él sabe todo. Es parte implicada. Es parte implicada. De ahí, noche. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Negri? ¿Qué tal, Marta? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Qué alegría veros a los dos por aquí. Oye, muy guapos, eh, es decir. Han venido muy bien preparados. Bien, bien, bien. ¿Sabéis cositas, no? ¿Tú y yo? No, realmente no. Este año yo creo que es el único que no sé nada. He escuchado alguna cosilla por ahí, pero no le he querido preguntar a Ibai personalmente y vengo un poco a ver qué pasa. ¿Sabes? Creo que hay novedades o alguna cosa, pero este año creo que es el único donde realmente no tengo ni puta idea. Los coñales, los coñales. No sé, en plan, me estoy tirando un farol en la realidad. ¿No has escuchado tú nada tampoco? ¿Nada de alguna pista? Puede ser que algo, pero es la primera vez en años que no sé en esta velada quién va a competir. ¿Tampoco sabéis el sitio? ¿El qué? Vale, el sitio sí. Sí. ¿Algo sabéis? ¿Ya habéis hecho los planes de verano? ¿Los habéis hecho ya en función, no? Bueno, un poquito a lo mejor. Bueno, puede ser. Sí, sí, no, el sitio sí que lo sabemos, pero luego ya el tema de quién hay, eso no. Si pudieses elegir entre, imagínate, un supuesto combate de tus niños, el Yoya Razor, ¿contra quiénes serían? O sea, ¿pero qué dices? ¿Ellos dos contra alguien? Bueno, no, uno para uno. Uno contra uno. No sé, Yoya que se pegase contra Nisky, ¿no? Es la tibia, ese estaría bien. Sería un combatazo, ¿te imaginas? Bueno, es que igual es uno de los combates. No, ese estaría guapo, Yoya Nisky. Y Razor, ¿con quién se podría pegar? Pues no lo sé, realmente. Razor ya no sabría decirte, porque creo que no tiene así una rivalidad con, a lo mejor, Javier, ¿sabes? Oye, ¿y tú te pegarías? No, yo no. No, yo no, yo no. Yo desde por ahí. ¿No te gustaría? No, yo cervecita y aplaudir a los chavales. Tú animando, ¿no? Desde el lado del ring, pero nunca dentro del ring. No, en principio no. En principio no, pero bueno, igual cuando me retire ya veremos, ¿no? Si pudieses elegir algún artista, no sé si sabéis algo, pero si pudieses elegir algún artista para esta velada. Yo repetiría con Pachuru, la verdad. Rosario, estuvo muy bien, ¿eh? Sí. Rosario… Alguna fumada esa. Pus Malón, ¿eh? También es verdad, ¿eh? Por darle otro toquecito. Sí, eso molaría, pero Rosario somos muy de Rosario. Rosario, ni que sea algo, una presencia al Pachuru y ya está. Sí, exacto. A mí es que me gusta barrer un poco también, pues, Fiti Fiti Paldi, Melendi… No estaría mal. Un Melendi, cuidado, me recordaría a mis 15 años, sí. Bueno, que artistas, como decimos, hoy a priori no se van a desvelar, salvo que a Ibai digan, oye, pues venga. Y digo esto también, ¿no? Así que a priori de momento no. Se puede calentar ahí en el directo. Puede ser. Oye, pues nada, chicos, ¿eh? Muchas gracias, pasadlo bien, disfrutad y lo he dicho en el homólogo, ¿vale? Pasadlo. Chao, adiós. Disfrutad. Bueno, tenemos por aquí presidente de Rayito Barcelona, Don Spursito. ¿Qué tal, cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy bien, con muchas ganas. Yo creo que lo de hoy va a ser histórico, la verdad. Oye, eh… Estás nervioso, ¿eh? Estoy un poco, un poco nervioso, un poco nervioso. No, Vitor, tranquilo, no pasa nada. ¿Qué estás más nervioso, ahora o cuando estuviste con Messi? Uf, bueno, cuando estuve con Messi, un poco. Es que Spursito en persona impone, ¿eh? No, claro, porque lo de Messi empezó así un poquito, entonces, claro, ahí dije, ¿qué está pasando? Oye, importante, ¿qué llevas en el Eceser? No lo puedo enseñar. Ésealo, por favor. No, llevo… A ver, no, es que ya por curiosidad, ¿vienes aquí con un Eceser? Sí, 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 sí. A ver… La cartera, un poco de cosas que no os he enseñado. Vale, el cargador… Es un cargador inalámbrico, ¿vale? Sí. Y las gafas para… Y las gafas. ¿Te las quieres poner ahora, un momento? Para que la gente vea el total look, lo que será dentro… No veré nada, pero sí, está bien. Sí. Muy bien, así. Muy bien. ¿Y este Eceser ya es porque no pretendes pasar por casa hasta que amanezca o…? Exacto. Es el kit de supervivencia de fiesta. Me jode un poco porque hoy no me han servido alguna copichuela así antes de salir a la… Tal, pero va a ver. Tienes que entrar en la planta 2. Copas y… Ya me lo han dicho. Ahora voy para allá y atraco fuerte, no os preocupéis. Sí, sí. Encima, sí… Así, sí. Pero… Tomo alguna copichuela, me olvido de todo el… Montarás. Están diciendo que si no es un poco incómodo, cargar con el Eceser. No, no, no. Es el Eceser de futbolista caro. De presidente caro. Vale, vale, vale. Bueno, es lo más parecido, ¿no? Que recientemente has tenido de… de Leo Messi, ¿no? Claro, sí, eso es verdad. Los pequeñitos… Fueron muy buenos jugándonos al fútbol… Muy jugones, sí. Eso es verdad. Muy jugones, así que todo el mundo me dice que tú en futbol sala eres el rey. Para futbol sala serías el rey. Sí, jugando contra gente mala soy el mejor. Hasta que me ponen alguien muy bueno. Tienes buen toque, tienes buen toque. Oye, ¿te han dicho algo? Algún combate o algo. Sí, los sé todos. Porque he llegado aquí hace un ratillo. Hay algunos muy chulos. Hay alguno que, hostia, para mí es muy favorito en mi corazón, por lo menos. Luego ya veremos qué pasa. Pero sí que me sé unos cuantos y… bueno, me los sé todos y todos son espectaculares. Hay uno, sobre todo, que va a sorprender mucho a la gente. Sí, sí. Hay un combate espectacular. Oye, yo te quería preguntar, tú has pasado por esto. Quizás a nuestra altura, ¿qué sienten los boxeadores tal día como hoy? Pues es que hoy es el día de empezar a sentir lo que es la velada. Yo hoy les he visto muy tranquilos y tal. Yo creo que a partir de hoy empezarán los nervios. Sobre todo yo lo que le pediría a la gente, apoyarles mucho, darles muchísimo cariño. Todos ellos para mí, joder, al final, tienen muchísimo valor de plantarse aquí, de querer subirse al ring y tal. Y yo creo que eso, sobre todo, darles cariño, darles amor, que a partir de hoy lo que viene es muy bonito. Pues nada después, tío. Oye, muchas gracias. Pásalo bien. Escucha, lo estás haciendo muy bien. Decidle a Navarrosa y a los dos cracks que lo están haciendo muy bien. Vale, gracias. Tengo cuidado, no pierdas el neceser, eh, que igual lo pierde, eh. Ojo, nos informan que vamos a hacer conexión con el teatro para ver un poco cómo es el ambiente dentro. No sé si ha entrado mucha gente, sé que nosotros lo estamos viendo… Hostia, pero sí, está casi lleno. Está muy lleno ya, eh. Hay gente que sigue haciendo cola, por lo que estoy viendo. Está… No queda mucha gente, eh. Quedan bastantes vips. Así que… Pero sí, la gente ya está entrando. Claro, gracias al Magopop que nos ha cedido aquí su teatro en el paralelo, que además el Magopop que acaba funciones en Barcelona el 24 de marzo y va a tres millones de gente que ha venido a verle aquí. O sea, es una barbaridad. Espectacular, eh. Ojo, que pasen los siguientes… Por favor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paul? ¿Cuánto tiempo? Un placer. Oye, eh… Aquí os tenemos. Vosotros estáis viviendo como si fuera otra velada, ¿no? O sea, sé que es muy diferente, pero ¿qué está siendo todo esto para vosotros? ¿Qué onda acá? A ver, es que claro, eh… pasar de estar… Se lo estaba diciendo antes a Riego, digo, yo es que hace un año literal estaba viendo esto en mi casa, sentadito, eh… con mis chuches, puesto tan tranquilo, viendo la presentación de la velada, a ver quién combatía, poniendo memes en Twitter y de repente estoy aquí. Es una cosa… Te lo buscaste, hermano, te lo buscaste y acá lo tenés. Es pavo. Oye, ¿soy muy fan del boxeo o tampoco tanto? Bueno, un poco, un poco, no mucho. Yo soy muy boxeo, me gusta mucho verlo. ¿Os han contado algo o no os han contado nada? Por ahora, nada. ¿No? Yo soy… encima él me invitó, o sea, yo estoy acá para disfrutarnos más. También mucha gente… pregunté en redes sociales, no sé quién va a venir a la alfombra, pero os molaría que preguntar algo y se sabía que tú ibas a venir. La gente preguntaba si os molaría a vosotros cantar en la velada, yo creo que sería algo espectacular, ¿no? Hombre… Es que es lo que decías, si estaba hace un año viendo la presentación y ya me hace ilusión estar solamente aquí con vosotros, imaginad cantar en la velada. Sería… Sí, señor. Sí. Yo como tío vengo de invitado de él. La verdad, el que se lo gana el estará acá es él, así que ojalá, ojalá que pueda estar, ojalá. Nada, oye, hay muchos fans también, por cierto, preguntando si vais a cantar. Yo tengo que hacer la pregunta. Sé que igual no podéis hablar, pero yo tengo que hacerla. ¿Preguntar si vamos a cantar en la velada? Uy, o… no sé. A ver, yo no tengo ni idea. Yo he venido aquí a echar el rato, a tomarme una hamburguesita… Tomo, tomo las palabras, tomo las palabras del pueblo. Yo he venido a eso, yo he venido a eso. Y a rolear en el GTA, que me han dicho que tienes ganas de… ¿no? Hay ganitas, cositas… Sí, sí. Secretitos y muchas sorpresas, es lo que se puede decir, ¿no? Perfectamente. Así que, oye, pues nada, chicos, pasadlo muy bien, disfrutar de la presentación y luego nos vemos, ¿vale? Totalmente. Cuidado. Hasta luego, chicos. Que vaya bien. Adiós, adiós. Qué gran deseo, chicos, yo te. Sí. Tenemos por aquí a Luzu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? ¿Todo bien? ¿Bien o qué? Sí, o sea, la primera vez que voy a vivir esto desde aquí, ¿no? Con lo cual, con muchas ganas, muy tranquilo, me voy a crujir una hamburguesa o algo ahora arriba, que tampoco es algo que podía hacer los otros años, o sea que… Hay mucha gente que lo dice eso, que lo está esperando solo el momento de subir a comerse algo o a tomarse algo. Sí, he subido un momento al baño y ahí… he visto muchas hamburguesas ahí, ¿eh? Jaime, podemos coger alguna, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí. Y es más, huele a palomitas, o sea, entras y huele a palomitas y hamburguesas. O sea, tú ya sabes lo que vas a hacer nada más irte de aquí, ¿no? Vas a coger la rutita… Os importa que pase ya la alfombra roja para… Claro, para ir espabilando, claro, sí. Oye, Luzu, ¿qué se siente tal día como hoy si eres un boxador? Joder, mucha emoción porque empieza un poco antes tu recorrido en la velada, el momento en que hablas con Ibai, con la gente de la organización y decides hacerlo, pero este es el día en el que se hace realidad de cara al público, ¿no? Como que se destapa un poco la sorpresa y puedes hablar abiertamente sobre ello, te empiezan a llegar mensajes de gente que te apoya, que te dice que ánimo, todo esto, entonces es muy bonito porque a Marte este año es muy distinta la presentación a otros años, o sea, hay mucha gente… Con público, claro. Mira, toda la gente que hay aquí esperando en la calle… Así que, bueno, es un día muy guay. Si os digo la verdad, absolutamente honesto, yo no sé ningún combate. ¡Nada! He llegado no queriendo saber nada… Pero eso es mejor. Yo estoy de acuerdo, es mejor. Así que me voy a enterar ahí. Es mejor porque así veremos tu cara de sorpresa, tu reacción, eso es mejor. Por cierto, tú, claro, el silencio que tienen que tener los boxeadores antes de que se anuncie todo, tú encima lo hacías contra un amigo, entonces era silencio total en los grupos de todo. Sí, sí, sí. O sea, también yo como estaba viviendo en Los Ángeles, resulta más fácil, porque no me encuentro con tanta gente a diario, ¿sabes? Entonces, como que yo, a no ser que me pregunten algo, aquí nadie sabe nada y ya está. Pero es cierto, o sea, la gente… También porque en cuanto te pones a entrenar se te empieza a notar… Igual, si alguien aquí sale a cenar con amigos, no puede cenar cualquier cosa… Claro, ya empiezan las restricciones, sí, sí, sí. Entonces, te pueden pillar de muchas maneras el hecho de que estás en la velada. Así que, ya te digo, yo he empezado a ver cosas hoy ya. Nada más llegar, he tenido la antena puesta y he empezado a ver cosas. Oye, como sabes… Bueno, como no sabes nada, has dicho, si pudieses elegir una persona que te gustaría ver en la velada 4 pegándose, ¿quién sería? Una persona que me gustaría ver en la velada… Joder, es que hay tantas, pero luego también hay tan pocas posibilidades de algunas personas verlas ahí arriba, pero… No sé, yo voy a decir, por ejemplo, un Plex, por jugármela. Plex. Vale. También por ver a gente así grande, altos, de brazo largo… Hay que buscarle un rival de altura, claro. Claro. Por eso digo, combates difíciles que no son lo obvio, ¿sabes? Alguien que hace mucho deporte o alguien que… Yo qué sé, ¿no? Que le están todo el día diciendo por redes, pero… Yo diría Plex. Estaría bien, eh. Bueno, yo no sé, por cierto, si Plex está por aquí o no, así que… Bueno, igual luego… Si estuviera aquí, le veríamos… Eso es verdad. Eso era todo el mundo. Y, aparte, vendría con sus 20 amigos, ¿no? Sí, sí. Pero sí, yo compartí con el 1-2-3 y es muy competitivo. Por eso lo he dicho también, eh. O sea, es un tío muy competitivo, que es una cosa muy buena de cara a la velada. Pues nada, Luzu, eh. Te dejamos ya pasar, disfrutar aquí en el teatro, así que… ¿Puedo quitar la hamburguesa? Sí, sí, por favor. Haznos algún gesto o algo, por favor, ¿vale? Vale. Eh… Luzu, lo hemos dicho, una persona que, bueno, sabe lo que es estar aquí en el día a día. Es aquí en medio. Madre, el amor hermoso. Quentin, LOL, Champi14. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bien. Hemos acabado juntos, Quentin y yo, y hemos dicho… Eso es extraño para la gente así un poco más dentro del sector del LOL. Dirá ¿qué está pasando? A ver, yo si me dicen que voy a estar con Champi en la Fórmula Roja, no me lo creo. Pero bueno, aquí estamos. Ha tocado, ha tocado. ¿Han dicho los del LOL juntos? Y hemos dicho pues juntos. Es decir, Champi, que me gusta mucho tu outfit. Me gustaría, atención, que ante toda España, Latinoamérica y toda la gente que lo está viendo, por favor, que Quentin LOL enseñara el outfit con el que ha venido. No va a pasar. Por favor, ¿puedes bajar un poco? Solo un poco. No va a pasar. Víctor, hazme caso, te va a sorprender. A ti te puede salir un sarpullido. Vengo la camiseta del Madrid, no es broma. Se ha traído la camiseta del Real Madrid. Eh… No voy a quitarme el abrigo. Baja un poquito. Bájalo un poquito. Un poquito, un poquito. Para que vea la gente que no es mentira. El escudo, ya que estás, el escudo. Es verdad. Que sí, que sí, que es verdad. Pero ya está. ¿Es porque se va a pegar a un jugador del Madrid? Hombre, pues sería la hostia, pero no creo. ¿Exjugador del Madrid? Que yo sepa no me llamo. Claro, la gente ahora se está haciendo muchas preguntas. Igual es un homenaje a DJ Mario. Puede ser. ¿Se pega a DJ Mario? Puede ser. No, no lo sé, no lo sé. Si quieres te miento, no lo sé. ¿Le has puesto el nombre, el apellido de Mbappé ya en la espalda? No, no, no. Tiene la de Vinicius. Estaba entre Vinicius y Bellingham, pero no. El de Mbappé… Bueno, a ver el número. El 10, Dicen, ¿no? Dicen, no lo sé, no se sabe. Hay secretismo, es como la velada. Hay mucho secretismo. Bueno, oye, ¿y qué esperáis entonces de los combates y de todo? ¿Qué esperáis ahí dentro? ¿Sabréis casi todo o todo? Pues yo este año no sé nada. Creo que es el primer año que no me entero de nada. O sea, que me alegro en parte porque vengo con muchas sorpresas. Me acuerdo el año pasado que entrevistamos a Spurs antes de la velada del año pasado y dijo lo que más ilusión me hace es no saber nada. Pues estoy como él. Me mola que me preguntéis ¿quién se va a pegar? Y no tenéis ni idea. O sea… Yo… algo sé. Claro, Quentin. Todo o no. Quentin sabe casi todo. Si no es casi todo, todo, la verdad. Claro que no le haya dicho nada ahora mientras esperaba pasar. No, no suelta prenda a nadie. Tú tampoco has soltado nada, eh. Y es que lo veo todos los días. No, no, pero que yo me he enterado hoy. O sea… Me he enterado cuando he venido y me he comido el spoiler. O sea, no sé otra cosa. Pero bueno, chicos, disfrutar de la velada. Guárdame sitio, Champi. Vale, importante. Tú también, Quentin. Para luego. Sí. Por cierto, muy bien los dos, de verdad. Felicitaciones. ¿Sí? Saldremos luego, nos dirán algo entre cinco… Champi, a mí, a vosotros. El de la outfit… El de la outfit… El que está flipando. Dirá, este de azafato… Víctor Navarro… Juegas, bautizos y comuniones. El otro que viene de jugar una pachanga… Y Champi es más normal. Bueno, yo es que he venido con ropa de calle, la verdad. Podría haber traído algo más raro, pero… Eh, bueno, los de Telecinco… A mí me llaman Pipi Estrada últimamente. Por si quieren tomar nota. De verdad, el Pipi Estrada más joven, ¿no? Si la estirista quiere ver si me parezco o no. ¿Eres hijo de Pipi Estrada? No. ¿Familiar? Nada. ¿Vecino? Nada, no, no. Perfecto, vale. Y tampoco se pega, creo. Bueno, vale. Muchas gracias por dejarlo claro. Lo he dicho, chicos, eh. Pasadlo bien. Disfrutad de la presentación. Y nos vemos luego, eh. Y luego quítate la chaqueta adentro, no pases calor. Sí, sí. Hombre, pasarás calor. Casi la gente sabe dónde está sentado, Quentin. Así que sí que se lo sabe, eh. Eh… Sí, vamos. ¿Qué es eso de venir con una camiseta del Real Madrid? Del Real Madrid. Bueno, él le han dicho… Ponte las mejores galas. Y él ha considerado que era eso, claro. A mí que está sacando pecho y todo, eh. Sí, sí. ¿Qué tal, Che, cómo estás? ¿Qué tal, Queroro? Hola. ¿Qué tal, Paracetamor? ¿Cómo estáis? Oye, me gusta mucho tu chaquetón, eh. Me da ya con una amiga, la verdad. Es un poco flow como cuando entró Miso, ¿no? Precisamente el año pasado, un poco así, ¿no? Sí, la verdad es que iba a decir justo que si me preguntabais que ojalá estuviese Miso, porque, joder, con la putada que le pasó en el brazo y tal, ojalá esté este año. Yo no sé. ¿Vosotros sabéis algo? Ya ve. Tú tienes que saber algo, ¿no? Pero no lo voy a decir. Vale, así me gusta, ¿no? De momento, sin desvelar nada, eh. Oye… Sigues teniendo el toque, eh. Me han dicho… Sigues teniendo el toque, eh. Ah, con puños y yo vengo. Lo estoy viendo, eh. Sigues teniendo el toque. ¿Tú sí que sabes algo? Yo no sé nada. ¿Nada? Nada, cero. No sé nada. Si tuvieses que decir tú, alguna persona, decir oye, pues mira, este streamer o este famoso o este cantante tal, me gustaría verlo en La velada 4. Yo creo que este año, si estuviese Planks, sería una locura. ¿Lo ha dicho Luzu también? ¿Sí? Segunda vez que no lo he repetido. La velada sería increíble, yo creo. El problema es que se está haciendo mucho Planks. Ahora no va a estar Planks. Le ha dado en absoluto. La gente le ha criado bien. ¿Qué le está pasando? Porque hay nombres interesantes. Vamos. A ver, eh… Yo no he visto a Planks, así que no sé si estará, pero lo he dicho. Eh… Yo lo que sí que sé en los combates, os puedo decir que es una bomba. Así que… A ver, ¿cuál es tú? Ya te lo puedo decir. No, yo… Que si no me echan, que me echan. Dale 40 minutos. Que es que me echan. Me sacan de aquí, me sacan del teatro. Oye, pues nada, chicos, eh, lo he dicho. Muchas gracias. Disfrutad y pasad y vividlo bien, ¿vale? Chao. Hasta luego, chicos. Chao. Sí, señor. ¿Qué tal, Sekia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estáis? Me gusta el look, eh. Oye, me flipa tu outfit, eh. ¿Sí o qué? Pues vengo de trabajar, literalmente. He dicho, bueno, pues esto del tiempo… Oye, no, no, no. Me lo he llevado al trabajo, ya. Y con el collarcito, el toque de perlas, así… No, queda muy bien, queda muy bien. Tiene el rollo, tiene el rollo. Yo había escuchado gente preguntando si tú te peleabas hoy. Yo creo que no. Me enteraría… Hoy no, me refiero, en esta velada. Bueno, hoy a lo mejor al salir… Claro, no. Igual has pasado por aquí y luego te vemos en el escenario. No, no, no. Oye, si te tuvieses que pegar con alguien, ¿con quién te pegarías? Yo me pegaría contigo. Sí. ¿Velada 5? Velada 5. Velada 5. Uy, ya lo tenemos ya, ahora. Puede ser, puede ser. Una hoja de sugerencias. Aquí en la ventanilla, al lado de la tienda oficial de la velada, hay una hoja de sugerencias. Se moverán hilos, no te preocupes, sí, sí. Si tuvieses que elegir algún artista para esta velada… Uf, a ver, Bad Bunny sería como el… Bad Bunny sería lo más. Bad Bunny sería increíble. Yo igual te diría un Recyclet por ahí… Uf, uy, uy. Recyclet por ahí. Cuidado, eh. Cuidado, eh. De repente, ¿no? Como que me podría pegar. Tiene rollito, eh. Tiene rollito. No sabéis tampoco ni el lugar ni nada. O sea, venís aquí y de momento no se han dicho mucho. Es verdad que a mí me han filtrado ciertas cosas… Anda, anda. Que hablan cosas… Yo solo diré que… Escribirle al Twitter. Hay ciertas cosas que se va a anunciar hoy que nadie se imagina, absolutamente nadie. Vais a flipar, o sea, vais a flipar, literalmente. ¿Y se las has dicho a él ahora? ¿Sabes algo, no? No, alguna, pero no… A ver, a ver… Algo. A ver. Pocas cosas. No, no, pero mantenemos el secreto. Sí, sí. No hay que filtrar nada. Así me gusta. La verdad, la verdad. Pues nada, chicos, oye, eh. Pasadlo muy bien ahí dentro, disfrutad y esperemos que os molen los combates, la verdad. A ver. ¿Podemos darle un saludo? Sí, claro, hombre. Un saludo a todos los Radio La Pera. Soy los mejores. Un saludo a Radio La Pera. Un beso. Adiós. Un saludo, claro que sí. Un saludo a Radio La Pera. Bueno, 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 bueno. Más de Kings League. Los hermanos. Los hermanos Buyer. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Erick? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Quiere derecha? No tengo bueno. Ninguno tiene lado bueno. ¿Qué tal? Eh… Gente me ha preguntado si os íbais a pegar vosotros como hermanos entre vosotros o, según vosotros, peleaba. Eh… Yo creo que si nos ven aquí, pues… Es difícil, ¿no? Pero que lo vean ahora. A mí me gustaría, siempre lo he dicho, pelearme contra él. Siempre lo hemos dicho. Pero por ahora no se sabe si eso va a pasar o no. Lo sabréis en un momento. A mí me molaría… Eh… Vosotros… Contra otros hermanos. Sí. Tiene sentido. Hermanos Casas, por ejemplo. Tiene sentido. No sé cómo sería, ¿no? Porque sería como dos compadres. Llevan entregando, creo, 15 años. Nos cogen los hermanos Casas y lo mejor… Ya, pero son los hermanos Casas que son así como muy guaperas, ¿sabes? Yo creo que estos… Pondría en condiciones de estos de, no, la máscara tiene que ser de titanio para que no me toquen la carita, ¿sabes? Para que no me toquen… Bueno, pero déjate, que parece que ha tenido cositas en la cara. Sí, pero Óscar lo veo más… Más tranquilito. Habría que preguntarlo. Hace poco, aquí en el Teatro Victoria también se hizo la entrega de la gala de premios de la Kings League. ¿Salisteis contentos? Hombre, no. Muy contentos. Yo creo que fuimos el mejor equipo, con el mejor jugador, máximo goleador. Fuimos los mejores, así que contentos. Sí, robamos premios, como fue el de charla del entrenador. Es el correcto. Crearon unos premios para nosotros, porque no saben dónde meternos ya y no, contentos. Dimos espectáculo, que al final es lo importante. ¿Vais a salir más contentos o es complicado? Bueno, más contentos que ese día es complicado, pero yo creo que no lo vamos a pasar bien. Si alguna birrita nos beberemos así, tranquila. 100%, ¿no? Yo dudaba de cómo iríais vestidos, pero digo, como siempre, como haríais saltos siempre, lo lleváis a otras barcas. Claro. No, no, no. Vamos, vamos, de lo nuestro… Fake God's God. Hoy no es… o sea, hoy está bien día especial, pero no es el día súper. Correcto, ya. Tranquilo, no somos los protagonistas hoy. Hay que ir hasta con nosotros para… Venimos a disfrutar del espectáculo y a ver con qué nos sorprende. El Fil bajo hoy, ¿no, Javi? Sí, súper. Sí, sí. Intentar. A veces cuesta, pero lo intentaremos. A partir de la medianoche, entonces ya cobran protagonismo. Que nadie mira qué está ocurriendo con los hermanos Buller, se la planta a dos, ¿no? Del Teatro Victoria. Correcto. ¿Qué están haciendo? Ahí no llegan las cámaras. Es verdad lo que decía Jaime. A mí mucha gente de verdad me ha preguntado si los hermanos Buller se pegan. Entre ellos mucha gente. No, incluso a mí mismo me lo han llegado a preguntar, he llegado a dar la respuesta… Nuestros propios amigos nos han dicho… ¿Sí? Crones, lo estáis escondiendo y os pegáis. Y no, no, no. No nos pegamos, a priori. A priori. Salvo que de repente diga que suban los hermanos Buller. Bueno… A ver, si quiere que hagamos una distribución y nos pegamos tres tortas en el escenario, lo podemos hacer, eso sí. No está mal eso. Nos hacemos cada día en casa. Vale. Pregunta rápida. Si os pegarais entre vosotros, totalmente sinceros, ¿quién creéis que ganaría? Yo te lo juro y soy totalmente sincero que ganaría yo. Igualaríamos los pesos porque la estatura es muy parecida y soy más rápido, más ágil y bastante más inteligente, así que… Hostia. Joder, Javi. ¿Te quieres defender o algo? Es que yo sé que siempre va a decir eso, esos argumentos… Yo tengo claro que como le meta un zurdazo, se cae pero a plomo, ¿sabes? Es el típico pupa que como le den un poco empieza… Ah, ah, ah… Así que bueno, ya sabríais el resultado. Es como en el fútbol, ya lo veis. A la que le tocan un poquito va el suelo. No sé, una vez que nos zurraron yo no caí, así que yo lo dejo ahí. Bueno, igual lo desvelamos esta noche si se pegan o no. No lo usaremos. Pues muchas gracias, chicos. Pásadlo bien, disfrutad. Y lo he dicho luego, ¿vale? Segunda planta, ahí tenéis todo. Hasta luego. Ahí tenéis todo, refrigerantes y todo. Segunda planta. Sí, sí. Siempre haciendo promo de fakeouts. Claro que sí, hombre. Si tiene una marca, aprovechamos. Aquí tienen el escaparate. Ya sabéis. Comprad, claro que sí. Que la luzcan. Tenemos el siguiente invitado. Nos queda muy poco. Nos han dicho que iremos un pelín más rápido, ¿vale? Para que lo sepáis. ¿Qué? ¿Qué tal, Paul? ¿Qué tal, Ro? ¿Cómo estáis? Todo bien. Todo bien, perfecto. Pregunta rápida. Si tuvieseis que elegir una persona, si lo sabéis, decid otro. Que se vaya a pegar en el día de hoy. ¿A quién os gustaría ver en el ring? A Espe. ¿Espe? A Siro López. Que igual se pegan. Hombre, no Siro contra Espe. Igual sí. No lo sabemos, no lo sabemos. Hay ideas, hay ideas. Hombre, Siro López, igual te parece más divertido, ¿no? Eh, yo… Yo un Siro contra Necro… ¿Cómo que Necro? Hay mejores opciones. Hay una diferencia ahí de altura. Bueno… Siro tendría que ser contra… ¿Tú te pegarías, Rov? Yo no pego a nadie. Siro López, ¿contra quién se pegaría? Entre ese presentador… Deportivo… Nocturno. Mira que estaba evitando a Telecinco… Pero… Bueno… Lo vamos a tener… Bueno, no te preocupes. No te preocupes. Nos va a sacar… Lo he dicho, nos criticarán, ¿eh? Así que, bueno, posad bien por lo menos. Mete tripa. Y lo he dicho, pues nada, oye, muchas gracias, disfrutad y nos vemos, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego. Chao. Paul, que por cierto está haciendo fotitos, así que también luego lo veréis también ahí dentro. Ojo, por cierto, porque nos dicen que vamos a tener conexión de nuevo para ver cómo está el teatro Victoria desde dentro, porque me están diciendo, Víctor, que está muy lleno, ¿eh? Bueno, claro, va entrando la gente… ¡Cuenta atrás ya! Menos de nueve minutos. Menos de nueve minutos para que arranque la presentación de la velada cuatro. No sabemos cuál va a ser el orden. Ibai sí que dijo que podría ser primero quizás ciudad, luego lugar. Si tú tuvieses que elegir algún sitio, el Camp Nou. No, el Camp Nou… Sí, me gustaría, pero el Camp Nou hay que esperar que… Ya, hay que esperar. Yo también esperaría, ¿eh? Esperaría. Tiene sentido. Por cierto, déjame decir y aprovecho que un gran amigo de Ibai, Pedri, que es un crack, va a volver enseguida y le mandamos… Es verdad. Claro que sí. Un abrazo a Pedri, claro que sí. Sí, también hay Ion, que el pobre también. Perdona, Espe. ¿Qué tal, cómo estás? Me dicen que nos echamos patrón un poco. Sí, nos echamos patrón, no pasa nada. Gracias, gracias. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Navapink. Muy bien. Bueno, un poquito un toque. Qué guapo viene. Un toque porcino, quizás. Oye, ha dicho… Rarillo, ¿eh? Pero bueno, está guapo. Ha dicho Paul que le molaría verte a ti encima de Rin. ¿Tú te ves? Yo me veo. Yo me llevo viendo tiempo, pero… Igual no hay que tardar mucho para verte, ¿no? La vida, no lo sé. Igual… Igual en unas semanas tenemos, ¿no? Ojalá, ojalá que sí. No sé, sorpresas esta noche va a estar curioso el tema, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Sabes algo? Sé cositas. ¿Si me puedes decir algún adjetivo así que lo puedes escribir esta velada 4? Es que, no sé, no te puedo decir un adjetivo, es que por mucho que diga que a la gente le va a sorprender, que no sé qué, esto, lo otro, se superan cada año. Es impresionante, ¿eh? Me gusta tu look este chaleco, me gusta. Es lo primero que he pillado… O sea, estaba entrenando con aniquiladora y he pillado lo primero que he visto por casa, me lo he echado en la mochila, cero coña, me he duchado en el campo de fútbol. ¿Llevas algo en estos bolsos? Llevo, sí, mira, por ticket del parking. ¿El ticket del parking es importante? Es importante. Lo llevo, escúchame, esto es gracioso porque mi jugadora, Ainhoa, me ha dejado como tickets para que me salga gratis el… ¿Qué es esto? Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque curra, curra aquí al lado, bueno… No digas, no digas, no digas la compañía, van a llamar ya la grúa. Ya tenemos un clip más, pues, para… Como que trabaja, me lo ha dejado entre los pagos en negro… Bueno, me tengo que ir. Venga, mejor Epe, claro que sí, venga, hasta luego, Epe. Ay, qué se va a hacer. ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, todo bien? Guapo. Familias gigantes, oye… ¿Qué va de boda este tío? Bodas, bautizas y comuniones. Bodas, bautizas y comuniones. Yo voy de azafato así un poco y en un poco de boda, pero es para compensar. Él tiene percha, yo no. Es para compensar. Muy follón. Le das glamour a la alfombra, muy bien. Oye, hace unos meses, aquí fue la de los premios de la Kingsley. ¿Salisteis contentos? Sí, sí, salimos contentos porque nos llevamos una corona de oro académico. Con Navarro también trincamos otro, así que fantástico, fantástico. Yo con muchas ganas, porque alguno sé… Vasa vez cosita, ¿no? Algo sé, algo sé. Poquito, porque tampoco me gusta, porque quiero sorpresa, ¿no? Pero, hostia, el que sé me pone bastante con hype de verlos. ¿El lugar? Hombre, yo creo que el lugar… ¿El lugar te gusta? El lugar… Hay mucho boca chancla últimamente… ¿Sí? Sí. Lo han soltado mucho, lo han soltado mucho, lo han soltado mucho. Aunque va a sorprender, porque cuando tengamos que cruzar el charco, pues la gente dirá… Hostia, este giro radical, ¿no? Mira, miedo a las turbulencias y los viajes largos. Las 12 horas de avión, a ver quién las aguanta, ¿eh? Nada, nada. A ver si hay un boxeador que tiene miedo a las alturas, la verdad. ¿Cantante? ¿Cantante? No sé. ¿Cantante? ¿Quién viene? Yo no sé, no sé nada. A mí no me han dicho esta pola, que no para de hacerse fotos. Es verdad, es verdad. Forma parte de… ¿Lola Índico esta vez ya también? No, Lola debe ser solo de Grefg. A ver, ya, claro, sí. Tú eres muy de Lola también. Sí. Ese bailecito me encanta. Me gustó mucho cómo bailaste. Va, que hay mucha gente aquí. Por cierto, me gusta el brilli brilli, Liz. Oye, vais muy guapos, claro que sí. Suerte, eh. Nada, nos vemos. Dime una cantante que quieras. No sé, ahora mismo… No, no, Bisbal. Bueno, Bisbal estaría bien, a la verdad. Cuidado con Bisbal, eh. Pate, Bulería, Bulería, Ave María… Citaría, que podría ser con santo. Eh, a ver, ¿podrías hacerlo? Comer la pate… ¡Pah! Ahí está, creo que sí. Cuidado, eh. Se ha lesionado. Pedri, no, perdón. Bueno… Nos vemos. Nos vemos. Bueno, 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 bueno. Quién viene por aquí. Bueno, bueno, bueno. Es Kane. Karchez, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Pues todo bien, la verdad. Muy contento de poder estar aquí. Y, bueno, una vez más, la velada increíble, ¿no? Yo voy a grano. La gente… Muchos… ¿Qué tenéis que decir a esa gente? Bueno, pues aquí estamos, ¿no? A ver. A ver, ya se hablaba el año pasado, también se hablaba este, pero bueno, al final. ¿A ti te gustaría partirle la cabeza a Karchez? A ver, a mí me gustaría tener un rival más difícil, pero a ver… Si Karchez quiere, pues… No diré que no. He de decir… He de decir que yo tengo ahora mismo el menisco fisurado. Pero el año que viene, si él quiere, yo le abro la cabeza encanada. ¿Crees que es excusa? Eh… No, no creo que sea excusa, pero el año que viene pasaría lo mismo que pasaría ahora y el año pasado. ¿Qué es? Bueno. Yo creo que la gente lo tiene bastante claro. ¿Quién ganaría? A ver, yo creo que yo. Skyne, yo creo que ahora mismo está intentando tapar el sol con un dedo. A mí me gustaría veros en la verdad a cinco decir, eh. Bueno, y en la cuatro. A mí en esta, claro. A mí me gustaría ir a ella, pero estáis aquí. Además, has venido de look de niño bueno, entonces… Ya, has cambiado de look, eh. He de decir… Me gusta tu nuevo look, eh. Está guapetón, eh, decirte lo que haces, eh. Verás, eh. Yo creo que es quizás también… Por cierto, curioso que hayáis venido juntos. Eh… Sí. ¿Era para tapar rumores? Hombre, a ver… A ver, ha estado bien, ¿no? A mí me han llenado las menciones en dos días, que digo, entre el tic de Susy y demás, digo… Está hasta la polla, coño, que voy cojo, gilipollas. Oye, pues nada, nos han dicho que queda poco tiempo, así que lo he dicho. Disfruta de… Saludate a Paul Leo, tío. De la velada. Eh, hablando de Paul… Dile que se venga a la previa. Que venga a la previa, Paul, por favor. No, pero… ¿Y sale en persona? ¿Y sale en persona? ¿Y sale en persona? ¿Y sale en persona? Haciendo spam, haciendo spam. Claro que sí. No falta mucho, eh, gente. Son las ocho menos seis aproximadamente, ocho menos siete. Así que nada va a arrancar exactamente. Siete menos diez a las seis ganarias. Ojo, nos dicen en tres minutos, cuidado, arranca la presentación. La presentación de la velada cuatro. Hemos visto ya a toda la gente que pasó por aquí, Víctor. Sí. Había mucha gente que lo sabía, pero la gente que no lo sabía, también sabía que hoy iba a ser un día muy grande, eh. Hombre, es que en menos de tres minutos ya vamos a conocer todo y sabían que va a ser la mejor velada que se ha hecho hasta la fecha. Y eso que no vamos a conocer hoy a los cantantes y todo, nos lo irá diciendo Ibai, pero hoy vamos a conocer los combates y ya solo con eso ya tienen todos claro que va a ser la mejor. Efectivamente, vamos a velar muchas cartas. Ciudad, lugar, los combates e igual hay alguna sorpresa más guardada en el día de hoy. Lo tendréis que descubrir en breves minutos, como decimos, pero eso, decirlo que los boxeadores van a estar aquí. Están, de hecho, todos. Han entrado por la puerta de atrás porque tanta gente aquí que daba la vuelta. Sí. Han entrado en diferentes horas para disimular. Sí, sí. Tenía ganas. Y yo le he dicho, igual dentro de una semana se me ha dicho, bueno, puede ser. Si tú es que no, quieres cortar los rumores. Y si es que sí, también quiere cortar los rumores. Entonces, ¿por qué dice eso? Es raro. No hemos sacado mucho. Lo único, titulares, ¿no? Si está ahora mismo aquí alguien escribiendo titulares. Claro, lo hacemos ya. Ha dicho ya Romero que hay que cruzar el charco. Cuidado con los aviones. ¿Nos vamos a Latinoamérica? Estaría bien la gente ahí. Estados Unidos, Canadá, México. Tiene muchas ganas de que vaya. ¿El Caribe? O sea, el Caribe. ¿Eh? ¿Te imaginas? El Caribe. Una velada en un estadio flotante. En un crucero. Claro, tendría que ser algo así. Un crucero. Un crucero sería la leche. Un crucero. ¿Te imaginas? Sería increíble. Falta un minutito, ¿eh, gente? Así que nada, vamos a arrancar. Como decimos, hoy vamos a velar un montón de cosas. Muchas sorpresas. Y tú, Víctor, de lo que has escuchado, ¿con qué te quedas con también un poco la percepción de toda la gente? Me quedo con que dos han dicho aquí el nombre de Plex. Los booyers que dicen que no se van a pegar. Y yo pensaba que sí, que se pegaban, sinceramente. Me quedo con eso, no sé. Y ahora con las ganas de ver todo. Pero me quedo con eso. Y yo no sé, sé dos cositas, nada más. No sé nada más. Sí. Por cierto, mucha gente también aquí en el Teatro Victoria que no ha podido entrar, la verdad. Sé que las entradas se acabaron en nada. Tenemos la cuenta atrás. Faltan 25 segundos. O sea, esto va a estar a punto de empezar. Y decir eso que la gente de Barcelona que quiera estar por la zona lleno para luego verlo para atrás, pues oye, que sin ningún problema podría venirse para luego ver la salida de los invitados y de todos. Estamos en el paralelo. Así que lo he dicho. Gente, faltan nada. Trece segundos. Nos vemos. Arranca la presentación de La Hablada número cuatro. Un saludo. ¡Ooooh! 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 Hola, hola. ¡Hola, hola, todos y todas! ¿Qué tal? Buenas noches. Es impresionante este Teatro Victoria de Barcelona. Hemos mejorado la presentación, ¿eh, Reben? Esto es una locura. Tío, qué locura, tú. Os veo poco, eh. Es que me da la luz de cara. Ahí veo por ahí alguno y tal. Pero creo que hemos mejorado mucho la presentación, Sándor. Hemos venido aquí al Teatro Victoria, que es uno de los mejores teatros que tenemos en Barcelona, para anunciar un montón de cosas que tenemos preparadas. Os recomiendo que compartáis el directo y que vayáis entrando, porque será una noche de muchas sorpresas y hoy os contaremos todo sobre esta velada del año 4. Sándor, ¿cómo estás? ¿Cómo ves esta edición? Tú que hoy vas a tener que explicarnos muchas cosas. Bueno, estoy muy bien. Primero, agradecer a todo el mundo que está aquí presencial, porque es una maravilla la primera presentación de la velada con público en directo. No la habíamos podido hacer hasta el momento. Así que gracias, chicos. Gracias. Y decir que hemos trabajado sobre dos conceptos para este año que son más y mejor. Reven, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? ¿Bien? Yo muy contento de estar un año más aquí. La verdad que es muy loco cómo ha avanzado todo esto, cómo de una idea loca que tuvimos tú y yo, estamos aquí ahora mismo en un teatro para la presentación. Parece que esto vaya a ser hoy la velada, pero no, esto es la presentación de la velada y creo que la gente va a flipar porque este año se vienen cosas muy nuevas y cosas que son imposibles de acertar. La gente quiere saber dónde es la velada del año y qué día. Así que es lo primero que vamos a anunciar, pero antes, si te parece bien, Sándor, vamos a repasar dos cosas que van a cambiar respecto a la velada de este año para que la gente sepa cómo van a ser los combates de este año porque hemos incluido cambios, que algunos ya los hemos dicho y otros no, como el tema de la puntuación y también el extra round para todos los combates. Correcto. Este año, entre las diferentes novedades que van a haber, dentro de las más básicas, habrán unas pantallas en el estadio que marcarán la puntuación en directo para que cuando lleguemos al final no haya sorpresas. Los deportistas van a saber en todo momento cómo van en el combate, si van ganando o van perdiendo. Vamos a incluir a cinco jueces en vez de tres. Este año habrá posibilidad de que un combate pueda quedar empate, de que un combate pueda quedar empate como resultado. Y si eso sucede, incluimos un extra round. Es decir, si los jueces no saben quién ha ganado Reven, habrá un round extra, una réplica, que puede ser formato FMS, todo el mundo lo conoce, para que ahí sí que obligatoriamente tenga que haber un ganador. Y para que entendamos también un poco lo que ha dicho Sandor, nosotros en directo veremos si peleamos Reven contra mí, quién ha ganado el primer asalto, quién ha ganado el segundo, pero en el tercer asalto no veremos quién ha ganado hasta que el árbitro levante la mano de uno de los dos. Es decir, tú puedes Reven que me ganes los dos primeros asaltos, pero quizá en el tercero yo te he remontado. Pero esa información la tendremos en directo y tendremos la puntuación de cada asalto para que los boxeadores también Reven sepan si tienen que salir a remontar el combate y esto les haga pelear de una manera mucho más agresiva. Y este último asalto, Sandor, son también tres minutos. Son también tres minutos. Y están obligados a pelear. Están obligados a pelear. Y los jueces, bueno, si alguno no quiere pelear, automáticamente pierde. Gana el que siempre quiere hacer un poco más por ganar el combate. Y los jueces estarán obligados entonces a dar un resultado. A ser cinco jueces en esta ocasión sería un parcial de 3-2 dentro de un mismo asalto y habría un ganador claro. Entonces, lo que hemos buscado es, sobre todo, aprender de eventos anteriores y trabajar el concepto de transparencia para esta nueva velada, porque creo que el público se lo merece. También hay que decir, Sandor, que igual no hay ningún empate. O sea, que igual simplemente hay victoria directa y como dice Sandor, en caso de haber empate habría ese round extra en vez de tres asaltos, cuatro, para que ahí evidentemente ya, bueno, pues se partan la cabeza y uno de los dos tenga que ganar sí o sí, porque recordemos que en la velada siempre tiene que haber un ganador. Es lo que hemos hecho desde la velada uno y lo que se mantendrá en esta velada del año cuatro. Así que habrá más información para que la gente también sepa cómo van los combates, si los boxeadores tienen que remontar o no. Y esto está muy interesante. Como también está interesante saber dónde será la velada del año cuatro y en qué día. Y para eso tenemos un vídeo que lo vamos a ver ahora mismo. ¡Gracias! 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 Ha sido raro anunciar el Bernabéu en Barcelona, tengo que decirlo. Ha sido raro anunciar el Bernabéu en Barcelona, pero, amigos y amigas, la velada del año cuatro será el sábado 13 de julio en el estadio Santiago Bernabéu. Os esperemos a todos en Madrid. Creemos que es el mejor sitio para hacer la velada. Realmente, Reven es muy ambicioso, evidentemente, lo que vamos a vivir el sábado 13 de julio, un día antes de la final de la Eurocopa, por ejemplo, por si España se clasifica, que no coincida. Y ese sábado 13 de julio, que estaba libre entre Karol G, Taylor Swift y un montón más de cosas que van a pasar en el Bernabéu, ese sábado está libre. Así que será para la velada del año cuatro. Os esperamos a todos en Madrid. Por eso os decíamos que este año, a nivel también de visión, Sandor y de sonido, independientemente de que sean las entradas más caras o más baratas, creo que vamos a tener un gran show. Creo que ya lo tuvimos en el Metropolitano, que es un campo espectacular el que tuvimos en el Civitas Metropolitano y que estamos muy agradecidos de haber podido ir allí. Pero este año esperamos que incluso pueda ser todavía mejor, ya no solo por el estadio, sino también por nosotros mismos, ¿no? Sí, al final Santiago Bernabéu con toda la infraestructura que está poniendo a disposición de los aficionados, todas las nuevas tecnologías, todo lo que va a hacer que se magnifique el evento, pues es algo muy positivo y creo que es, como he dicho antes, más y mejor. Y por darte un dato, creo que en este evento podríamos superar el récord de asistencia a un evento que contenga boxeo dentro del espectáculo. Es decir, podría ser el evento de boxeo con más asistentes en directos de la historia de este país. Bueno, pues a ver, vamos a ver, vamos a ver. Es difícil. Vamos a intentarlo. Hay que decir, Reven, que las entradas saldrán a la venta dentro de un mes, esperemos que menos. Hoy no las tenemos disponibles, ya lo había dicho, pero para que salgan con más antelación que el año pasado y que tengáis más tiempo para poder organizaros. ¿Qué te parece el estadio Santiago Bernabéu? Sé que eres del Barça, Reven, pero hostia, yo también soy del Madrid y fui al Metropolitano, tío. Eso es irrelevante del equipo que seas. De hecho, estamos aquí en Barcelona y la gente lo ha aplaudido una barbaridad. Yo ya sabía, obviamente, dónde era el evento y aún así se me ha puesto la piel de gallina. Me parece una locura que vayamos a dar la velada del año en el Bernabéu y creo que en el momento que estemos ahí y veamos el estadio lleno, va a ser un día histórico. Y hay que recordar también, Reven, la fecha. Sábado 13 de julio, la fecha oficial donde será la velada del año 4. Es la… Bueno, yo creo que la que más tarde se va a hacer, se va a producir. Sábado 13 de julio, que, repito, es justo un día antes de la final de la Eurocopa. También, por ejemplo, de la final de Copa América. Y hemos buscado esa fecha que tenía disponible el Bernabéu para poder estar allí. Así que les damos las gracias también por acogernos. Tenemos que decir que les ha molado mucho la idea de la velada. Hay que decir que nos han dado muchas facilidades. Así que, nada, saldrán las entradas y creo que será un gran espectáculo. Tema de visibilidad, Sandor, también lo tenemos muy en cuenta para que la gente, repito, pueda disfrutar del evento independientemente de donde esté sentado. Hoy, tendremos las primeras entradas disponibles también en el chat. Reven, hay que decirlo. No han salido a la venta, pero ya tenemos las primeras entradas disponibles para todos los que estáis viendo este directo desde casa. Gracias a todos. Y los que estáis aquí, si alguien puede sacar el móvil, pues también podrá participar. Porque tenemos varios patrocinadores que nos van a acompañar Reven durante esta velada, que obviamente son muy importantes. Uno de ellos que lleva patrocinándonos, vamos, desde la velada 1 y desde muchas otras cosas que hemos ido haciendo a lo largo de nuestro tiempo en Internet. Sí, tenemos… Bueno, ese es un patrocinador Reven que es muy importante. Creo que justo aquí no venía. Pero es verdad que tenemos otro patrocinador Reven que además está entrando de una manera que nos va a dejar aquí algo muy importante, Sandor, para la velada del año 4. Bueno, pues vamos a ver qué es. A ver, porque no sé si está preparado, lo estamos viendo por allí. Es algo, Sandor, que tú has sufrido mucho, te tengo que decir, que lo has pasado mal en años anteriores y ahora lo vamos a ver aquí, porque yo sé de más y te acompañé. Eh, tuviste… Bueno, ahora lo veremos. Aquí lo estamos viendo. Es verdad que esto no lo esperaba. Es verdad que esto no lo esperaba, ¿vale? No es… No es… Eh… Spursito. No es… No es… No es… No es… Pero tenemos algo muy importante que enseñaros, porque estamos hablando ni más ni menos de los guantes que del guante de la velada del año 4. Del guante, que en este caso será de Vicio. Uno de los patrocinadores que tendremos en esta velada del año 4 y que van a formar parte de los guantes Sandor. Estos guantes que a veces tanta… Tanta… Tanto dolor de cabeza nos han dado. Recuerdo la velada del año 2. Este año nos acompañará Vicio en muchas cosas. Estad atentos a sus redes porque tendrán muchas activaciones. Sabéis que esta gente a nivel de marketing son unos auténticos locos y seguro que traen cosas muy interesantes y estarán y formarán parte de los guantes de la velada. Recuerdo que en la velada 2 tuvimos ahí momentos complicados. Al final, todo lo que es el trabajo de producción de la velada, en cuanto a boxeo, recae en mí. Es cierto que hay mucho trabajo, pero hay un equipo detrás increíble. Oye, voy un poco a juego, ¿no? Sí. Voy un poco… Parece que lo habían pensado para mí también. Está guapo. Está guapo. La verdad que sí y sus hamburguesas también. Lo vamos a mejorar. Va a ser una receta mejorada. Va a ser el guante de vicio, receta mejorada. ¿Sí? Va a ser un guante todavía mejor. Todavía mejor, sí. Me comprometo. El tema de los guantes, Reven, es una cosa. Yo recuerdo en anteriores veladas de… ¿Cómo se llama? ¿Tú que eres técnico? Las onzas, ¿no? Sí, las onzas. El peso de los guantes. 12, 14, 16… Todo el día con ese tema, ¿no? Yo me acuerdo en la velada 1, que esto, bueno, a mucha gente ya ni se acordarán, pero hubo… Hubo drama. Hubo drama. Yo me acuerdo en casa, hubo problemas con ciertos boxeadores, con ciertos entrenadores… Conflicto intenso. Conflicto de decir… Hostia puta, hay mal rollo ahora mismo aquí. Bueno, yo tuve que… Y este año… Espérate. Y este año… Espérate. Bueno, yo creo, Sandor, que la gente quiere conocer el primer combate de esta velada del año 4. ¿Seguro? Antes de querer conocerlo… Segundo. Yo le voy a decir a todo el mundo que ahora mismo nos está viendo en casa, que son las 8 y 08, que comparte el directo, que se meta ya en el directo, porque ahora van a ser los anuncios. No van a parar. Uno detrás de otro. El primero ha sido que la velada será en el Estadio Santiago Bernabéu. Estaba hasta los cojones de tener que reservarme esto y he mentido más que cuando le daba las notas a mis padres. Estaba hasta los huevos de esto. La velada es en el Santiago Bernabéu, el 13 de julio. Ahora nos quedan 6 combates por delante. Yo os invito a que os quedéis todo el directo, porque va a haber grandes sorpresas. Una en concreto, que muy poca gente se lo espera, absolutamente nadie se lo espera, porque es algo nuevo que traemos a la velada del año, pero tenemos que empezar con el primer combate. Darles las gracias a Vicio, que es el primer patrocinador, como os he dicho. Gracias a estos patrocinadores podemos traer combates como el que vamos a ver a continuación. Primer combate de la velada del año 4 en el Estadio Santiago Bernabéu. Estadio Santiago Bernabéu en el Estadio Santiago Bernabéu en el Estadio Santiago Bernabéu. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡BITAR OM! ¡¡¡¡¡¡BITAR OM! ¡Gracias! Bueno, pues… La verdad que… La verdad que… Joder. La verdad que da miedo este combate. Ves a Agustín y te cagas, eh. Ves a Agustín y dicen la madre que me parió la que se puede liar aquí. Amigos y amigas, vamos a darle una fuerte bienvenida a Carrera de Argentina y Agustín de España. De Andorra, de Andalucía. Hola, caray. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Reyes? ¿Todo bien, guapo? Aquí tenemos el primer combate de esta velada del año 4 en el Santiago Bernabéu. A mi derecha tengo a Carrera. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Sí. ¿Cómo va a andar? Mucha gente aquí en España, ya noto que dándote mucho cariño de Carrera. O sea, que a pesar de que la velada no va a ser en Argentina, veo que aquí también eres muy querido. Gracias a Dios, sí, porque si no… Estamos complicados. Estamos complicados ganar, ¿no? Agustín, ¿tú eres querido en España? Yo creo que sí, ¿no? Un poquito. A little bit. ¿Eh? A little bit, un poco. Sí, no, no. Bueno, ya es una carrera larga, la verdad. Sí, sí. Unos añitos entreteniendo a los muchachos. Es decir, a ti te gusta que sea en el Santiago Bernabéu y te sientes cómodo, ¿no? Me siento muy cómodo. Además, creo que vamos a hacer historia. Es un eventazo y de antemano muchas gracias a todos por confiar en nosotros, en tanto carrera como yo. Agustín, ¿por qué has aceptado este reto? Cuando te llegó la propuesta, ¿qué pensaste? Nunca te lo he preguntado y me gustaría saber por qué has querido estar hoy aquí. La propuesta es un MD de Ibai a las 9 de la mañana, más o menos. Un WhatsApp, ¿no? Creo que estaba justamente saliendo del gimnasio y yo llevo dos meses haciendo un cambio físico. Yo personal, nada que ver con la velada. Me vino muy bien, porque estábamos hablando de un evento deportivo, de contacto, que yo nunca he hecho. La verdad, las cosas como se lo dejo claro. Y aproveché, dije, ya que estoy haciendo un cambio físico, la motivación y la creación de contenido que me encanta y ayudar a un evento tan bonito como este, la verdad. Agustín, estuviste además en el proceso de Ampeter. Vives con él, creo que es uno de tus mejores amigos. Participó en la velada del año 3. ¿Cómo fue para ti acompañar a Ampeter también en este proceso? Le ha ayudado mucho. O sea, él ahora mismo, a día de hoy, es mucho mejor persona de lo que era antes de la velada. O sea, pues, velada se ha convertido en una persona con mejores rutinas, con mejor manera de ver la vida. Entonces, es que no veo contras, no veo ninguna contra. Muy bien, muy bien. Las cosas como son. Carrera, ¿tú por qué participas en la velada? ¿Qué te ha llevado a estar hoy aquí con nosotros en el Teatro Victoria? Bueno, la verdad, tuve la oportunidad de estar dos veces en el evento como espectador. La energía que se transmite ahí, que se genera, es increíble. Fue lo mejor que presencié. Y nada, me pone muy contento poder participar. Muchas gracias por invitarme. Eh… Hola. Justo a mitad del año pasado, bueno… La vida me cagó a trompadas, literal. Me pasaron muchas cosas, así que, nada, este año me quise poner las pilas, volver a full. Y esto me vino como anillo al dedo, así que, nada, muchísimas gracias. Carrera, gracias a ti por estar con nosotros también, Agustín. Gracias a los dos que os habéis animado a un reto que sé que es difícil. Carrera, ¿tú tienes ganas de golpear a Agustín? ¿Tú ves que Lebesi es un rival que te gusta? Y con ese bigote me dan ganas de pegar una pinza. Agustín, te pregunto lo mismo. ¿Qué sientes cuando ves esa carrera y qué pensaste cuando conociste a tu rival? Mmm… No me cae del todo mal. Pero lo sufici… ¿Del todo? Del todo mal ni del todo bien. Creo que nos podemos pegar en una de estos y luego darnos un abrazo, porque esto es deportividad y lo importante es dar… Exacto. Dar una buena señal y un buen ejemplo a todo el mundo. Claro, tú, Agustín, en toda tu lista de enemigos… O sea, Carrera… Justamente, Carrera no es una persona que ascienda a un enemigo muy grande mío, la verdad. Pero igualmente, nos disfrutaremos, yo creo. Reven, ¿alguna pregunta que quieras hacer por aquí? Bueno, tu carrera, ¿has entrenado antes? ¿Has hecho algún tipo de deporte de contacto? He hecho más de chico, sí, mucho deporte, boxeo también. Eh… Hice algunos sparring ahora más de grande, pero tranqui, muy… ¿Por diversión, por fan? ¿Qué has hecho de boxeo antes de la verdad? Hice kickboxing, más muy de chico, taekwondo también. Y bueno, un montón de otro deporte. Y sparring hice alguno que otro hace un tiempo atrás. Por diversión. ¿Te acabas de cagar encima o no? Más o menos, dos mesas… Sí, tú, Agustín… He roto varias cosas de mi setup, creo que soy un chaval con mucha energía, que reviento, tengo poca paciencia. Entonces, cuando me ponen la mano encima, a lo mejor me caliento, ¿no? Pero Agustín, creo que te enfadas más en el Fortnite que incluso te diría que boxeando, ¿eh? Me da esa sensación, ¿no? A ver, no me has visto boxear, Ibai. Ya, eso también es verdad. Espero que no boxee como juegas al Fortnite, si no le tendrás que avisar que busque otro ahora con tiempo. A mí me tienen que nerfear en todos los torneos, por algo será. Espero que no me nerfeen en la velada. No, no, aquí no. Aquí, en teoría Sandor, todo el mundo en igualdad de condiciones, ¿no? Sí, todo debería de estar controlado. Me gustaría preguntarle a Carle que supone venir desde tan lejos para pelear en uno de los mejores estadios del mundo, para muchos el mejor del mundo, en el Santiago Bernabéu. O sea, ¿cómo lo vives? Porque al final no es un recinto, sino que para mucha gente es un templo. ¿Cómo se vive eso desde allá? Estar ahí, cómo se siente estar ahí, no escucho mucho acá, perdón. No, es increíble, la verdad. Es el mejor lugar en el que lo vas a hacer, ¿no? Hasta ahora, no, es una locura. O sea, yo, la verdad, no tengo mucho fútbol, así que… Creo que otras personas… Eh… No estoy liqueando. Otras personas lo van a vivir más que yo, pero bueno, nada, este… Obviamente, muy copado estar ahí, muy piola pelear ahí. ¿Ya tenéis pensado quién os va a acompañar el día de la velada? ¿De amigos, familia y tal? O sea, ¿ya tenéis en la cabeza quién os gustaría tener cerca o ni lo habéis pensado? Yo te diría que no lleves a Grefg, porque te va a mufar… … por la duda. A en Peter lo mufamos entre todos, así que iré solo… Sí, ¿no? Con mi padre, mi madre… Un perrillo, si me dejas, un Yorkshire… Y poco más. Poco más. ¿Tu carrera has pensado ahí quién te costaría que estuviese? Yo seguro vaya con mi mamá, mi hermano, mi entrenador, algún amigo… Poco más. Pero, Carvera, siempre que venís los argentinos a la velada, acabáis en el ring 30 subidos, ¿eh? Voy a procurar que no pase, no te preocupes. Vale, vale. Pero es verdad que los argentinos en la velada acaban siempre 20 y pico subidos ahí al ring. Bueno, no sé, Sandor, si ellos saben, quizás sí, el tema de que pueda haber un posible extra round en caso de que acabéis en empate la pelea, ¿no? Correcto. La pelea inicialmente es a tres asaltos, a tres rounds, igual que todas. Pero este año se ha incluido una cosa nueva que hemos dicho en la presentación, que en el caso de que la pelea salga empate, porque en las anteriores ediciones no se podía dar empate, porque es una norma que había en esta, sí se puede dar empate, habrá un extra round. ¿Tú crees que vas a necesitar el extra round? No, no creo… O sea, tanto Carvera como yo creo que vamos a entrar al ring con todo. Vamos a hacer un buen espectáculo, somos dos buenos creadores, así que intentaremos que un cuarto round no exista. Tanto como él como ella estamos de acuerdo en ello. No creo que… No lo crees, tú definitivamente sabes que no, ¿no? Nos vamos a matar antes, pero yo creo que tenemos un buen peso para pegarnos rápido y que sea una pelea muy entretenida. ¿Cuánto estáis ahora mismo de altura y peso? ¿Estáis ya muy parecidos o…? 1,72-1,60 y el 60… No sé, la estatura. 1,65. ¿Vos cuánto me dices? 1,71-1,72. Avisad. Avisad, avisad. No, sí, sos un poquito más alto que yo igual. Aparece en Google, ¿eh? Si buscas… Agustín, igual te digo de estatura… No te pienso buscar en Google, alta, paja. Quiero jugarme una partida de LoL, boludo. Pero… No, pesamos lo mismo, 60 o no, vamos a pelear en 60. Hemos hablado de no subir mucho más, aunque podríamos hacerlo solo por espectáculo, pero creo que un combate así ligero, rápido… O sea, que partís ya de una base muy parecida, que eso está muy bien. Sí, eso es bonito. Eso está muy bien. Pero está guay. Agustín, ¿tú crees que el hecho de que alguna que otra comunidad de LATAM te tenga en el punto de mira, te motiva y te hace que este combate sea algo más personal? No, yo nunca he tenido nada en contra con LATAM. O sea, me refiero, adoro LATAM. Si hay alguna comunidad que me odia, yo creo que sea por malentendidos y cositas randoms. Tampoco creo que vaya más. Y pelear con Carrera, aunque sea latino, no tiene que ver… Mi motivación es prácticamente familia, la historia, que es básicamente pelear en el Santiago Bernabéu en el nuevo. Es una barbaridad, es literalmente… Para felicitar a Ibai y poco más, la verdad. Esa es mi motivación. Que Carrera sea latino, está guay, pero no va por ahí tampoco los tiros. La verdad. Nos odia. Eh… Sí, claro, tú, Agustín… O sea, Carrera, tú has visto un poquito, ¿no? Agustín, a veces es verdad que se calienta y tal. Sí, sí. Me imagino que lo conocías de antes. ¿Crees que eso es una cosa que a ti te puede dar respeto o te da un poco igual? Que sea alguien… Que, bueno, yo creo que Agustín eres un tío tryhard, eres un tío que se lo toma todo muy en serio, que eres caliente también. ¿Eso te da respeto? ¿Crees que es un rival muy difícil para ti? No. Vale. No sé, qué sé yo. Pero, eh… Yo creo que, respecto a lo del Atam, si te gano hay gente que se va a poner contenta. Va a ser mutua igual. Bueno, en España igual. Habrá gente que agradezca un KO, ¿no? Por ese… Por ese gran ring. En general, ¿no? Pero bueno, nada. A fin de cuentas, hablará el ring en julio. Veremos qué sale, pero va a pasarla bien, cagarnos bien a piña. Más que eso. Oye, me gustaría… Vamos a hacer una primera encuesta de cómo ve el chat por sensaciones quién cree que puede ganar esta pelea, ¿no? Sin tener ningún tipo de información de nada. Dale, dale. A ver qué tal. Vamos a hacer una encuesta en el chat de quién cree que puede ganar simplemente viendo a Carrera y a Agustín. Tú, Reven, ¿con quién te quedarías? Bueno, si lo dices, a lo mejor puedes condicionar algún poco. No quiero condicionar ahora mismo. ¿Lo tienes claro? Eh… Por lo que he escuchado, por lo que habéis hablado… Tengo un ligero favorito ahora mismo. Tengo un ligero favorito. Yo le quiero hacer una pregunta. Solamente de escucharle. Esto es increíble, eh. Es increíble, es increíble. Esto es increíble. A ver, como analistas… ¿Te preocupa el hecho de que ha dicho que ya tiene experiencia previa? Absolutamente nada. O sea, yo he hecho fútbol con cuatro años y si voy a un partido no voy a decir que tengo experiencia. Con cuatro o cinco años no entiendes nada, por mucho que te federen… Ha dicho que ha sido poco, pero sabes que siempre en la primera… Igual, es uno o dos… Unos días de ventaja, unos meses de ventaja… Algún concepto nuevo… Si con 23 años que tengo ahora mismo no puedo sacar la habilidad que le saco de joven, significaría que soy un inútil, literalmente. No puedo… Decir, no, me da miedo eso. Ya. No pasa nada. Me da igual, la verdad. No me importa. Suena pena que no podamos ver la encuesta, porque, claro, hay que clicar. No sé si alguien, claro… No sé si se puede clicar alguien desde la encuesta, por favor. O si no, en el móvil, la gente que estará votando arriba. Bueno, pues nos dicen en realización carrera 65 %, Agustín, 35. Bueno, estamos ahí, camino… Camino del 60-40. Te tengo que decir una cosa, Agustín. Hoy aquí está presente el hombre que quizá peor encuesta ha tenido en toda su vida, que fue Spursito. Spursito llega a tener un 80-20 en contra. Y se llevé el cinturón. Y ganó. Vale, o sea, que al final aquí estamos opinando simplemente por opinar, no tenemos ni idea, pero mola también ver un poquito la sensación de la gente, simplemente por cómo hablan o yo qué sé, qué sensación te da cada uno. Bueno, Agustín y Carrera, os doy las gracias por haber estado aquí, por participar en la velada. Si queréis, podéis proceder ahí a hacer la foto oficial, el primer cara a cara oficial, para que quede ya chequeado y guardado. Vamos, que vamos. Un aplauso para los dos que pueden ir para allí. Este primer combate, Reven, de la velada del año 4 entre Carrera Argentina y Agustín con la gorra… Ey, 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 ey. Madre. Le pide que se acerque, Carre, ¿eh? Le está pidiendo que se acerque. Ahí se ve también un poquito la diferencia de altura. Estos dos van a acabar llevándose bastante mal, ¿eh? ¡Sí! Aquí van a pasar cositas, Ibai. Aquí van a pasar cositas, Ibai. Un aplauso para ellos dos, sí señor. Primer combate de la velada del año 4. Siempre solemos empezar con un combate… No lo hacemos a posta, pero parece que sí. A nivel de estatura, quizá… En la apertura. No el más alto, no el más grande. Recordemos que en la velada 3 tuvimos Papi Gaby contra Ampiter. Lamentablemente, Papi Gaby no pudo participar y fue Abraham Mateo. La velada 2 fue Spursito contra Carola. Y en la velada 1, la verdad que solo fueron tres combates y los tres eran bastante altos, pero también participó Torete, que quizá era el que menos altura tenía, ¿no? Creo que va a ser un gran combate, sinceramente. Se me ha olvidado preguntarles si iban a hacer contenido de la velada, macho. Seguramente sí, porque ambos son creadores. Agustín ya ha dicho que sí, de hecho. Me ha parecido entender que lo ha dicho. Yo les invito a que lo hagan, porque creo que es divertido, es dinámico, a la gente le gusta ver la evolución y el progreso y es algo que es innecesario. Se hizo sobre todo la velada 1 y salió muy bien. Creo que la gente quedó muy contenta y es lo que dio la máxima visibilidad. Así que yo les invito a que lo hagan. Para mí es muy importante, Reven, que hagan contenido. Obviamente, nunca les obligamos… Hay gente que dice… Que hagan contenido sí o sí. Nunca puedes obligar a que la gente haga contenido, pero sí que es verdad que obviamente lo agradecemos. Porque así es, al final, como se generan narrativas. Los mejores combates de la velada quizá no han sido de creadores de contenido que tengan los mejores números, sino que han sido una mezcla de el mejor combate con muchas veces el mejor contenido. Y un poquito de beef también. Mola que los dos boxeadores, por mucho que hagan de primeras, pues tampoco tienen una mala relación, pero sí que mola que se vaya calentando un poco el ambiente, que acaben odiándose un poquito… Que haya un poco de historia más allá que simplemente subirse a un ring y pegarse. Y yo creo que con estos dos va a pasar. Porque a mí me sorprendería mucho que Agustín, con cuatro meses de preparación, no tenga ninguna calentada de estas de decir alguna barbaridad que haga que la carrera se enfade y viceversa. Agustín ha venido muy niño bueno, te tengo que decir. Yo creo que Agustín también ha venido de unas semanas ahí un poquito… revoltosas, vamos a dejarlo ahí. Ha venido un poco niño bueno. La verdad que a mí… Bueno, el tema del beef… A mí me encanta, Reven también. Venimos de la LEC, con KOI contra Carmine Corp y muchos equipos. Carrera también le mola, yo creo, meter ahí un poquito de beef, pero hoy es verdad, Sándor, que es el primer día, ves aquí el teatro lleno, luces y dices… Hostia, tú… Yo creo que impresiona. Calma, calma, calma… Impresiona. No es fácil. Pensad que para la velada, ya se puede decir, quedan cuatro meses, más de cuatro meses, cuatro meses y medio, y dicen, tú, hay que gestionar un poco esto, porque si no, nos volvemos locos, ¿no? Como también, Reven, nos volvemos locos cada vez que Revolut está en la velada del año cuatro. Han vuelto a estar con nosotros en esta velada. Ya lo utilizan 2,5 millones de personas Revolut en España, más de 40 millones alrededor del mundo. Tú utilizas Revolut, yo también utilizo Revolut. Sándor también, desde la semana pasada, que además me dijo que le encantaba. Y hay que decir una cosa, Reven, y es que todos los que se descarguen Revolut con el link que están viendo en el chat, todos los clientes nuevos que se descarguen Revolut y que se hagan clientes de Revolut, recibirán 20 euros después de su primera compra. Tú haces la primera compra y te dan 20 euros. ¿Qué primera compra puedes hacer? Las entradas de la velada, por ejemplo. Es verdad que todavía no han salido, pero saldrán dentro de poco. Así que es una oportunidad fantástica, Reven, para recibir 20 euros después de tu primera compra y hacerte cliente de Revolut, que ya estuvieron en la velada del año tres, precisamente. Tremendo. Que escaneen el QR, que creo que justo ahora ya se ha ido, o que utilicen el link del chat y que se creen ahí su cuenta. Link en el chat, que lo estamos viendo a la derecha, y además el código QR, que creo que lo pueden volver a poner, para que sea un poquito… Ahí está, código QR, lo tenéis para los que estéis viendo el directo desde casa, lo podéis escanear sin ningún tipo de problema, o si no, link en el chat, que ya lo estáis viendo, para todos los nuevos clientes de Revolut que vuelven a estar acompañándonos, perdón, en esta velada del año cuatro, igual que la tres, y les damos las gracias. Hostia, ha habido muchas cosas, Reven, nada más empezar, tanto de patrocinadores, como del Estadio Santiago Bernabéu, como del primer combate de esta velada del año cuatro. Y de verdad, os lo digo en serio, os recomiendo que os quedéis, porque lo que se viene durante esta noche es una jodida locura. Hemos preparado algo con mucho cariño, pero ha empezado yo creo que con un gran primer combate. Es verdad, Reven, que les he visto un poco modo tímido y no te he visto que te haya apetecido tirar mucho beef, pero ahora se va a venir un combate que yo creo que aquí los dos son de bajar al barro. Sí. De decirse de todo. Yo aviso desde ya que voy a intentar generar un poco de beef, puede que sea un poco gilipollas, pero es que quiero que se calienten un poco. Ya lo quería hacer con Agustín, pero me ha dado un poco de pena al final. Aún así, en este, yo creo que ya no me controlo. O sea, Reven, ¿tú crees que la gente va a pensar por culpa de esta presentación que eres un poco gilipollas? Eh… Bueno, quizá no le hace falta que la presentación sea de excusa, la verdad. Pero tú avisas a la gente que… Que voy a ir a generar beef. Vale, porque te he notado, Reven, muy tímido en la primera, ¿eh? Es que ha dado impresión de golpe los focos, el escenario, tantísima gente, tantos ojos, pero hay que hacerlo. Y les he visto muy, Sandor, bueno, yo participo, lo importante es el respeto, el deporte… Estaban volando bajito. Volando bajito, ¿no? Volando bajito. Volando bajito, a lo callao. Pero luego, cuidado. Luego, cuidado. Cuidado con los pequeñitos. Cuidado. Y luego, cualquier pregunta que tengáis, decidla, eh. Yo me pongo a hacer preguntas, pero cualquier cosa que tengáis, que a mí se me ha olvidado hacer una pregunta. Bueno… ¿Vamos con el segundo combate? Sí, ¿no? Son seis. Esto ya no va a parar de anuncio tras anuncio tras anuncio. Os recuerdo que habrá una gran sorpresa en un momento de la noche de algo que nadie ha acertado y que es algo que vamos a tener que explicar como podamos, porque va a ser como mínimo extraño. Pero para eso debemos conocer el segundo combate de la velada del año cuatro. ¡Vamos! 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 Bueno, 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 bueno… ¡Oh! ¡Qué combatazo! ¡Qué combatazo! Entre dos pesos pesados, entre dos absolutos gigantes. Demos un fuerte aplauso, por favor, para Wanjar y la Cobra. Mira, te están aquí en directo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Vaya energía! ¡Vaya energía! ¿Cómo estás? ¡Vaya energía que tenemos! Se nota, eh. Se nota. Mira cómo está el teatro. Cuando han entrado, se han puesto como locos. Bueno, tenemos a la Cobra, uno de los mayores streamers de Argentina y en general de Latinoamérica y en general de todo Twitch. Dedicado especialmente a fútbol. Wanjar también, creador de contenido, IRL… Hace muchas cosas también, Wanjar. Vamos, gracias. Va por vosotros todos, coño. Va por vosotros. Vamos. Vamos a empezar por Wanjar. Wanjar, te he visto que has entrado enérgico, que has entrado ya con ganas de que esto ocurriese, ¿no? Tío, cuando… Es que yo lo soñé. Esto. Cuando… Cuando empieza… Cuando empieza el tema de las veladas, coincide justo cuando yo empiezo a crear contenido y era algo que… que tenía clavado en mente desde el primer momento. Era… Era un sueño, realmente, poderme subir algún día aquí. Gracias a todos por venir. Por cierto, los que humildemente habéis pagado vuestra entrada. Y… Y sobre todo, cuando ya se hace realidad, que es cuando se contacta con nosotros, que dices tú, wow, ha llegado. Y creo que el combate que me habías propuesto no… No había podido ser mejor. O sea, creo que es el mejor combate posible que se puede dar. Me van a permitir, pero creo que es el mejor combate que hay en esta velada. ¡Oh, Iván! ¡Oh, Iván! Iván está contra los otros combates, eh. Y con muchas ganas, tío. Con muchas, muchas ganas. Lautaro, la Cobra, ¿cómo estás? Amigo, nada. Primero agradeceros a toda la gente que vino a vernos. Un placer muy grande. Fueron muchas horas de vuelo para estar acá. Realmente, gracias por la invitación. Y realmente es un sueño para mí, como decía OneShare, estar acá, pelear los dos. Más allá de que es un juego, alguien tiene que ganar, pero va a ser muy divertido, va a estar muy bueno. Cuando me dijeron, la verdad, no dudé. No dudé, había muchas dudas en relación simplemente a… ¿No se escucha? ¿Qué pasa? Uy… ¿Qué pasa? Bueno, son pequeños baiteos, son pequeños baiteos ahí que se hacen. La Cobra… ¿Qué nos estabas diciendo? Perdona, disculpa. No, no hay problema. Lo que decía yo cuando me mandaste la solicitud de si quería pelear o no, la verdad, no dudé. Era difícil. Es un calendario complicado para el futbolero. Yo soy una estima de fútbol, si uno no me conoce, hablo mucho de fútbol. Y justo viene la época de Eurocopa, Copa América. Difícil, pero yo confío que me pueden preparar bien y podamos hacer un buen espectáculo igual con OneShare. Va a estar muy bueno. Para ti, Lautaro, es una época difícil, por lo que tú decías, por Eurocopa, Copa América y demás. Pero bueno, ahora vas a tener tiempo para prepararte, ¿no? Obviamente, no, no. Yo siempre tengo la idea de que ganar, perder… Obviamente que es importante al fin y al cabo en la vida, pero también el proceso es muy importante. Así que, nada, disfrutar el proceso, divertirse, pasarla bien. Y, obviamente, nosotros dos, que somos los dos, se nota que somos los de buen comer. Un poco de dieta no nos va a venir mal, así que… Para estar bueno. Bueno, La Cobra, además, participaste en una velada argentina ya. Párense de manos, ¿correcto? Sí, así es. Me gustaría también mandarles un saludo desde aquí. La velada que se celebró en Argentina, donde también saliste ganador, ¿verdad? Sí, por suerte, pude ganar. Así que, nada, fue una experiencia única, muy divertida y creo que vale la pena esos cuatro meses de preparación para esos tres minutos de pelea o nueve minutos o lo que dure. Realmente vale la pena. Eso te iba a preguntar. ¿Cuánto tiempo te preparaste para esa velada? Porque yo vi tu combate y me sorprendió la intensidad del combate durante tanto tiempo. O sea, tú antes habías hecho deporte o ¿cómo aguantaste ese nivel de intensidad? No, yo sabía que tenía que ganar como sea y salí enfocado en que tenía que ganar como sea y me enfoqué en eso, en salir al frente y ir con todo. Es verdad que hago bastante deporte, aunque no se note. Hago deporte, pero ¿cómo? Entonces, bueno, no se nota tanto. Pero aún así es muy divertido y sobre todo fue… No sé, creo que a veces cuando te motivás y confías en alguien que tenés fe y que puedes ganar, te mandas con todo. Eso era la preparación. Yo me enfoqué mucho en eso. Guañar, ¿tuviste su combate? ¿Perdón? ¿Tuviste su combate en Argentina? Lo vi, lo vi, lo vi. ¿Te parece un rival fuerte, no? Es un rival duro. Es el combate que me esperaba, que es contra tipos como yo, duros. Y me gustó mucho, tío. Fue muy intenso desde el primer momento. Eso me gusta mucho, eso en boxeo… Juega dos papeles, hay que tener cuidado, hay que saber contra quién sí y contra quién no. Y en este caso, pues eso, lo vi muy bien. Además, justo te tengo que decir, Cobra, que estabas peleando y fue en ese momento en el que me habló Ibai. Dijo, tu combate tiene que ser ese. Muy bien. Y al momento, de puta madre, muy tranquilo y ojalá entrene igual de duro y sea igual de duro nuestro combate. Guañar, ¿cuántos kilos has perdido ya? Porque me habías dicho antes que has pegado un cambio ya nada más empezar importante en tu vida, ¿no? Palmé 16 kilos ya en los últimos dos meses. Increíble, eh. Sigo siendo un puto gordo, eh. Y demás. Tengo que decir que ya había empezado antes con esto. Creo que ya por problemas de salud y demás ya había decidido pegar un cambio y fue después cuando se me presentó la ida del combate. Estoy ahí con Corbacho trabajando en el cambio físico y ahora ha continuado un poquito más especializado hacia lo que va a ser el combate el 13 de julio. Van a pelear, Sandor, por encima de los cinc kilos, ¿no? Sí, va a ser el combate más pesado de la historia de las veladas, si no me equivoco. Bueno. O sea, que vamos a tener dinamita encima del ring. Claro, me gustaría saber ahora mismo en qué punto estáis porque te he visto bastante más grande que él. O sea, creo que de altura eres más alto. Sí. Y en general también de espalda y tal. No sé si eso cobra, te preocupa un poco, pero ¿estáis en un punto parecido ahora mismo de peso o en qué punto estáis? No, a mí eso, la verdad, me da igual. O sea, yo ya he peleado con gente que era muy grande y me ha costado. Y también he peleado con gente joven, o sea, con gente petiza, chiquita y también he cobrado. O sea, para mí el físico importa, pero esto no es competencia sobre quién tiene más fuerza, sino sobre quién tiene más técnicas, sobre quién trabajó mejor, quién está mejor de cardio. Eso es lo que yo puedo aprender de este tiempo. Y obviamente que tampoco hay que hacer una pelea de una diferencia de 30 kilos, porque es abismal la diferencia. Ahora no dirá Sandor, pero creo que ya no es competitivo. Pero al fin y al cabo, creo que si uno se entrena muy bien y va confiado, creo que el pesaje, sobre todo en gente amateur, no sé si marca tanto la diferencia. No dirá Sandor que sabe más, ¿no? Pero yo estoy confiado. Bueno, al final el tema del peso, evidentemente, es algo que importa. Hay que llegar a un punto que sea conexo para las dos partes. Valoro mucho lo que está diciendo Guañar en relación un poco a la experiencia que él tiene, porque él ya tiene una experiencia previa, un camino positivo. Me gusta como los dos están enfocando el camino de un cambio de vida, un cambio de hábitos. Pero tiene mucho valor el que decidas enfrentar a alguien que ya tiene una experiencia previa de un combate, de una preparación, viniendo de donde vienes. Alguien que dice y que practica deporte. Entonces, ¿cómo afrontas eso? Yo he competido toda mi vida. El factor competición creo que al final se lleva dentro, no se lleva, es algo nato. Él sé que se ha preparado cuatro meses para un combate, lo ha ganado por knockout técnico. Yo de él quizás no puedo hablar, puedo hablar de mí, la preparación que estoy llevando yo, el cambio de vida que estoy dando yo y que el ring al final es un sitio donde solo existen las verdades. Y en el ring solo hay verdades. Y yo puedo hablar de mi verdad, que es la preparación que estoy llevando, que es para ganar esto, aunque él haya preparado cuatro meses. Estamos llevando un trabajo en el gimnasio FC de Villalba con Mario, mi entrenador, día a día, paso a paso, palabra a palabra. Y yo estoy muy tranquilo porque sé lo que estoy haciendo yo. Le deseo a él la mejor preparación del mundo también. Creo que va a ser necesaria y eso, con muchas ganas de que llegue el día. ¿Te preocupa? ¿Crees que va a ser necesario que él se prepare muy bien? Para los dos. Ah, para los dos. ¿Qué? ¿Te preocupa la confianza que muestra Guañar? ¿Crees que es algo preocupante o es algo positivo? Es bueno eso, porque al final, más allá de que tiene que ganar a alguien o perder a alguien porque al final tenéis un deporte, creo que lo más importante es que sea un gran espectáculo y que los dos duremos los tres minutos de los tres rounds. Sería un papelón que dure un minuto la pelea o que dure el primer round. Creo que la gente que viene a vernos y la gente por televisión merece un gran espectáculo. Así que ojalá que ganen mejor, pero que duren nueve minutos la pelea. Eso es lo que yo quiero. ¿Tú, Guañar, ahora mismo, qué tanto por ciento crees que tienes de ganar? Yo creo que no soy yo el que te lo tengo que decir, pero lo que yo pienso es lo que tú quieres que yo diga. ¿Dirías que ese tanto por ciento se acerca mucho al cien? Lo rozo. Me gusta que sepas lo que quiero. ¿Cómo ves eso, Cobra? La verdad, perfecto que esté motivado. Yo también, yo creo que nadie viene para salir segundo. Vengo a ganar, vengo a demostrar. El factor de que la pelea se lleva a cabo en el Bernabéu es emotiva. ¿Te jode que sea en el Bernabéu siendo del Barça? No, me gusta porque me veo los Messi. ¿Te gusta? ¿Por qué? Porque me veo los Messi y a mí me gusta, con respeto a la gente de Madrid, pelear en el patio de la casa de Messi. A mí me gusta mucho, la verdad. Con respeto a la gente de Madrid, sepan entenderlo. Y nada, vengo a eso. Si mi ídolo nunca perdió o perdió pocas veces en el Bernabéu, yo tendré que hacer lo mismo. No, 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 no. Guanyar, ¿a ti te gusta pelear en el Bernabéu? A mí me gusta pegar. Te da igual dónde, ¿no? Pues en el Bernabéu me pone muy cachondo. Muy, muy cachondo. ¿Sabéis ya quién os va a acompañar en un día tan especial? Porque sabéis la pelea desde hace un tiempo, lo habéis visualizado. ¿Quién os gustaría que esté cerca? ¿Amigos, familiares? ¿Lo habéis pensado, Guanyar? Familiares a la grada. Creo que cuando te vas a pegar, lo último que yo quiero es sentimientos cerca. Entonces, mi familia estará apoyándome desde la grada. Evidentemente, cuando acabe el combate, toca volver a la labor. Pero ese día, pues evidentemente, mis cercanos, los que quizás más me transmiten muchas veces el sentimiento de motivación, de confianza en mí mismo y demás. Si te refieres a tema artistas, ya está todo cerrado. ¿Vas a ir con un artista a la velada? Voy a ir. Muy bien. Y pues bien, mi gente cercana, en verdad. Bueno, ¿tú, Cobra, vas a ir con...? Un artista, me van a matar la gente que me va a ver acá. Yo mucho no escucho música. La verdad que la música no me acompaña. Tú solo escuchas la… Hay uno que aplaude. Aplaudido Alex El Capo en el público. Ese sonido, ¿no? Como le gusta el sonido… Yo escucho. Yo es silencio o ver fútbol. No hago otra cosa. Música no escucho. Pero me gustaría que alguno me acompañe sobre todo para el efecto de motivación. Porque ese momento sí es clave. Creo que es muy importante. Y en relación a que me acompañe, nada, mi preparador físico, Enzo, que está enfermo, que le mando un saludo. Espero que se recupere muy prontito. Y mi vieja. Con eso a mí ya me alcanza y me sobra. Va a ser un gran combate, la verdad. Creo que va a ser un gran combate. Creo que la gente tiene muchas ganas. Combate de pesos pesados de verdad. Creo que… El ganador es el ring, ¿eh? Es una locura. Yo le quiero hacer una pregunta a Guañar. Si no me equivoco, ¿estás entrenando en el mismo gimnasio que entrenó Misho? ¿Es el mismo gimnasio? Es el mismo gimnasio. ¿Podría pasar que durante la preparación hagas guantes contra Misho? Ya los he hecho. Claro, es que aquí ahora saldrá un contenido que otro que todavía no se podía saber, ¿no? ¿Tenéis pensado grabar contenido de la preparación y de todo el proceso? Obvio, creo que los dos nos estamos jugando un montón. También divertirnos, pasarla bien. Y también es un deporte que genera mucho estrés. Yo lo puedo experimentar. Dolor de manos, de cara, y si podemos, obviamente, que la gente lo pueda ver porque su sufrimiento realmente, si lo tomas en serio y lo tomas de verdad para ser un gran espectáculo para la gente, cuesta. Así que obviamente voy a tomarlo en serio y voy a subir videos y todo a full. Y ya mi última pregunta, Cobra. Tú peleaste contra Chapu. Contra el Chapu. Así es. ¿Crees que guanyar va a ser más fácil o más difícil? Eh... La verdad que yo, antes de la pelea, me hacía mucho la cabeza. Me hacía mucho la cabeza de cómo estará entrenando al otro, de estará mejor entrenado que yo. Y yo creo que lo importante es enfocarse en uno mismo, pensar en lo que hago yo es correcto, suficiente y me tengo fe en ese lado. Creo que obviamente es más grande que Chavo Martínez, pero bueno, puede ser más grande y que caiga más rápido o puede ser más grande y que cueste más. O sea, es muy relativo. Creo que el primer round en estas peleas define todo. Estaba pensando, guanyar, que tú también eres del Barça, ¿no? Lo íbamos a hacer en el Camp Nou, pero está en obras. No. Si hay que hacerlo en algún lado es en Riazor. ¡Oh! Chaval. Molaría, ¿eh? Molaría mucho, eh, en Riazor. La verdad que sí, molaría mucho. No, no, pero me ha llamado la atención. Justo he visto una cosa. Bueno, tú también eres… Perdón, Reven, no te quería agredir. Eh, tú también eres del Barça, Reven. Sí, sí. Y tú también, Sando. No, yo soy de Atleti y Bilbao, Ibai. Ah, eso es cierto. Aplausos. ¡Aplausos! De pocos, pero aplausos. ¿Cuál? Que de pocos aplausos, pero pocos. Sí, pero pocos, exacto. Bueno, Cobra y OneYard, no sé si queréis decir algo más antes de hacer el cara a cara. Si queréis, vamos a hacer una encuesta en el chat para saber ahora mismo, por sensaciones, y si queréis enviar un último mensaje antes de ponernos ahí en el cara a cara. ¿El qué? Perdón. Si queréis dar un último mensaje antes del cara a cara para la gente que os esté viendo de vuestra comunidad, amigos y demás que nos estén escuchando, ¿tenéis algún mensaje que queréis dar? No, da igual. No, yo nada, agradecerle a toda la gente, sobre todo que me está viendo. Es un placer para mí estar acá. Fueron mucho tiempo para estar acá. La verdad, nunca me lo imaginé en mi vida. Arranqué hace cuatro años a hablar de fútbol y estar acá es un placer muy, pero muy grande. Un saludo a toda la gente que se apoda El Cobrismo y a toda la gente que nos vino a ver. La verdad, muchas gracias. Ahí va. Guanyar. No, yo que al final, gracias a todos por traernos hasta aquí a los dos. Gracias también a la gente que va a estar conmigo. Repito, la familia de la FC Villalba que va a estar conmigo hasta el Día del Combate. Gracias a todos los que habéis venido hoy y los que vayáis a venir el día 13 en el Bernabéu porque se viene una de las mejores tardes de vuestras vidas. Y eso, nos vemos pronto y showtime. pues al cara a cara. Lo estaba preguntando. Creo que la encuesta es un 50-50. Uuuh. No lo sé si me lo pueden confirmar. La Cobra 51, One Yard 49. O sea que así, la gente por sensaciones da un empate en esta pelea. One Yard y Cobra, si queréis, podéis ir ahí a hacer el cara a cara a tener la foto oficial del combate. No sé si ahora... Uuuh. Tensión, tensión, tensión. Están mola. Están mola. La pelea más pesada de la historia de la velada. Cómo ha mejorado la presentación. ¿Dónde está ese ruido del teatro? Que lo escuchen estos chicos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, 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 bueno. Cómo… Cómo mola esta pelea, Reven. Está bastante guapa. Besos pesados, de verdad. Besos pesados que yo creo que se van a dar buenas hostias. Eh… Tengo muchas ganas, eh. Creo que es de mis peleas favoritas que ha habido nunca en la historia de la velada, sinceramente. Creo que va a ser una pelea totalmente histórica. Ya hemos visto cómo peleaba la Cobra contra el Chapu y fue una pelea muy agresiva con una barbaridad de golpes. Estuvo tanqueando los del Chapu muy bien porque sí que es verdad que ganó la Cobra, pero el Chapu le pegó muchísimo. Pero claro, ¿podrá tanquear los de Wanjar? A Wanjar le veo muy grande, eh. Sí. A mí es una pelea que me está generando muchísima expectación. Una pelea que da muchas ganas de verla por la motivación de los dos, por la vibra que transmiten los dos y lo en serio que dicen que se lo van a tomar y las ganas de ganar, que al final es a lo que viene la gente. Viene a ganar. Oye, nos han dicho en el chat que somos ya online más de 600.000 personas. ¡Qué locura! En la presentación ahora mismo. No sé si es verdad ese dato. Gracias a todo el mundo que está en casa. Mira a la derecha porque está el chat. Gracias a la gente del Teatro Victoria que lo está petando. Aquí me gusta este público. Público caliente. Y todavía queda lo mejor. O bueno, no de lo mejor porque ya hemos visto cosas que están muy guapas, pero quedan grandes combates por delante y una de las grandes sorpresas que ya os adelanto será el quinto combate que será algo que tendremos que parar a explicarnos durante unos cuantos minutos porque desde luego va a ser algo que habrá que pararse a explicar durante unos cuantos minutos. ¿Vale? Porque es algo que habrá que explicarlo durante unos cuantos minutos. Es algo que no se ha visto nunca en la vida. Pero está siendo una locura la gente que está en casa que comparta el directo y que se una. Ya son aquí casi las nueve de la noche en España. Tenemos dos grandes combates. Os recuerdo para el que se acaba de incorporar la velada será el sábado 13 de julio en el estadio. Santiago Bernabéu primer combate. Agustín contra Carrera. Segundo combate One Yard contra La Cobra. Y la gente del chat ahora podrá conseguir sus primeras entradas con la palabra velada. Gracias a nuestros patrocinadores podrán conseguir, Reven, una entrada doble con todos los gastos incluidos. Seas de Chile, Bolivia, Zamora, Albacete, Andorra, si eres Andorra, no, no, que siempre. Andorra, de donde sea con la palabra velada. Gracias también a nuestros patrocinadores que están dando regalos y, Sandor, no es poca broma, gastos incluidos que es el viaje, el hotel, las dietas, seas del país que seas. Y es verdad que las entradas no están a la venta, pero nosotros, hay que decirlo, ya tenemos unas cuantas reservadas para dar a vosotros, a la gente del chat y también los boxeadores podrán tener alguna entrada disponible para poder repartir a todos vosotros. Que viendo ahora mismo, Sandor, toda la gente que hay en la presentación, no me quiero venir arriba, pero tiene pinta de que las entradas pueden volar igual que el año pasado, porque hoy está siendo un gran test del hype, ¿no? El año pasado no comprabas la idea que yo te decía oye, creo que vamos a hacer un sold out mucho antes de lo que pensamos. ¿Cuánto duró? Nada, en media hora, 40 minutos. Es que de la primera cola inicial no quedaron entradas. Ojo a este año. Ojo a este año. Ojo a este año. Hay más entradas en el Bernabéu. ¿Qué puedo decir el Bernabéu? Qué a gusto, eh. Ya. No estoy como cagando en ganas, tío. Hay más en el Bernabéu. Serán 80.000 entradas. Es verdad que el año pasado ya fueron 60.000 en el Metropolitano, que fue un estadio absolutamente brutal. Pero bueno, Sandor, hay un poquito más. Hay un poquito más. Bueno, un poquito más. 20.000 más. Para récord. O sea, vamos enfilados para récord. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Bueno, oye, las entradas se pondrán a la venta, Reven, si se venden en una noche bien, si se venden en una semana bien. Pensad, y lo vuelvo a decir, que queremos que las entradas estén a la venta más o menos el 2, 3, 4 de abril, más o menos, que son tres meses antes de la velada. Así que que la gente lo vayan comprando, si se agotan muy rápido, pues se han acabado muy rápido y si no, pues ahí se quedarán para que la gente vaya entrando en el link. Pero bueno, si no, lo dicho, también por online, el que se quede sin entradas lo va a poder ver, como siempre has hecho, de una forma totalmente gratuita. Así que bueno. Sí, la velada este año, bueno, como dice Reven, será totalmente gratuita por Twitch. Esperemos que Twitch no se caiga, ¿vale? Por favor. Y si no, pues en mitad del directo nos iremos a YouTube. No, no me ir a YouTube porque me meten preso. Pero lo haremos en Twitch este año de manera totalmente gratuita. No se va a emitir en ningún otro lugar, ni en la tela a la vez que en Twitch, ni en absolutamente ningún sitio. Lo haremos en Twitch con muchos de los patrocinadores que habéis visto otros años. Así que en ese sentido no cambiará. Con la palabra velada podéis participar en el chat. La gente ya lo está haciendo con la palabra velada. Deciros también que los precios de este año serán similares a los del año pasado. Va a ser exactamente lo mismo. O sea, si una entrada valía 70 euros, va a seguir valiendo 68 o 71. O sea, va a ser muy, muy similar, Sandor, para que la gente ya sepa pues más o menos calcule cuánto le puede costar una entrada que repito, no salen en el día de hoy. Lo he repetido muchas veces, pero por si acaso. Así que, Reven, ¿qué te está pareciendo de momento todo? Bernabéu y dos combates anunciados y no son ni las 9 de la noche. Me parece de momento muy top. También me parece una muy buena idea haber venido aquí a este teatro hacer el evento de presentación y sí que es verdad que los dos combates que hemos visto creo que son la hostia, pero es que queda mucho por ver y tengo muchas ganas de ver la reacción de la gente cuando anunciemos la bomba. Sí, el quinto combate, repito, ya no a nivel de nombres, que también ya veréis que son grandes creadores de contenido, sino algo que evidentemente nunca hemos hecho en la velada. poco a poco os vamos haciendo spoilers de lo que puede ser. Son seis combates, de momento llevamos dos, así que Sandor quedan cuatro por delante. ¿Qué sensación te han dado de momento, Sandor, los que han pasado por aquí? Creo, sinceramente, que el teatro también intimida un poco. He visto a OneYard que estaba muy arriba, pero los otros tres, de momento, perfil muy deportivo, ¿eh? Vamos a disfrutarlo, vamos a trabajar, lo importante son los tres puntos, etcétera, etcétera, ¿no? No, pero se ven ganas, o sea, se ven ganas de ganar, se ven intensidad y al final es un muy buen combate creo que de apertura y la cosa está empezando a despegar, guañar la cobra y despega, despega, despega y de repente en el quinto combate ¡bum! Yo os digo una cosa, que haya mucha gente en directo que tu rival esté motivado hace que a ti también te motive, porque OneYard es verdad que está muy bien que se motive mucho, pero si yo soy la cobra, Reven, digo voy a entrenar mucho porque este cabrón se está dando golpes en el pecho el día de la presentación. Ha perdido 16 kilos en dos meses. O sea, la cobra sabe que está contra un jodido tryhard de los grandes. Y que haces el cara a cara, ves que es más alto que tú, ves que es más grande que tú, que probablemente va a pesar más que tú. Hostia, dices, no, no, ahora me tengo que poner yo tryhard o es que me van a pegar. Es que esto ya no es un juego, ¿sabes qué quiero decir? ¿Cómo? Esto no es un juego. Esto ya, en el momento que te subes al ring, os vais a dar de hostias. Es que aquí no es he perdido, bueno, me han eliminado del evento. No, no, no. Aquí pierdes y te pegan delante de millones de personas. Tal cual. Tal cual. Es que es... Sin presión. Sí. Bueno, ya para empezar, al estar en el Bernabéu, ya estás en un sitio que dices acojona. Ya estás en un ring, estás en un ring y acojona. Acojona bastante. Y como dice Reven, yo creo que esto todavía pues te incita más, ¿no? Reven, tú como participante de la primera velada, si ves a un rival como Wanjar, que está tan motivado, ¿a ti te ayuda o te vienes un poquito más abajo? ¿Cómo te lo tomarías? A mí me pone... Gachondo. Más caliente aún. O sea, te hace motivarte mucho más porque dices hostia, si hay algún día que no te apetece entrenar, que te da más pereza, que no quieres cumplir la dieta, dices, ese cabrón va a estar cumpliendo a rajatabla. No puedo ser menos, ¿sabes? Yo creo que es gasolina para el rival. Tú, Sandor, que ya estás a otro nivel totalmente diferente, tú te habrás enfrentado a motivados, ¿no? A gente que te aprieta mucho. ¿Cómo lo gestionas tú? Bueno, al final, tratar de gestionar esa presión sabiendo que el rival se va a preparar a conciencia y tú tienes que dar lo mejor de ti mismo. O sea, al final, no hay segundas oportunidades en este deporte, entonces, tienes que aprovechar muy bien todo lo que te llega y maximizar esfuerzos y de ahí solo vale ganar y ganar y ganar. Es un deporte donde la derrota penaliza muchísimo y saber que hay alguien que se está preparando más o igual que tú para vencerte y vencer a tus miedos, eso hay que trabajarlo, eh. Vamos a conocer el tercer combate de La velada del año 4. Un combate que ha pasado por muchos procesos, que ha pasado por muchos cambios, que no iba a ser así inicialmente y que al final creemos que lo mejor va a ser que este combate sea de la siguiente manera. Creemos que va a ser un auténtico espectáculo. Creo que además ellas, las chicas, están bastante motivadas con este reto, bastante motivadas con este reto y luego Sandor nos explicará exactamente qué es lo que va a ocurrir, pero antes, conozcamos el tercer combate de La velada del año 4. ¡Gol! 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 Bueno, ahí tenemos a Sandor, dos contra dos en la velada del año 4. La primera pareja es Zélin y Nisaster contra Amableach y Alana. Vamos a dar la bienvenida primero a Zélin. Un aplauso para Zélin, por favor. Se la tenemos preparada por aquí. Ahí está. Aplauso también desde México para Alana, que nos acompaña hoy aquí en Barcelona. Se le escapó ayer en el OBS. Tenemos por aquí a Nisaster. Aplausos para Nisaster, que ha salido de jugar al LoL. ¿Dónde está? Ah, por ahí. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Y tenemos a Amableach también desde México. Amableach. ¡Bienvenido! Aplausos. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Para este Sandor dos contra dos, que además hay que explicar exactamente el formato para que la gente en casa entienda lo que vamos a ver el día 13 de julio. de Bernabéu. Sí, lo primero, agradecer a las chicas de los dos equipos por haber aceptado esa propuesta. Hola, buenas noches. Buenas. Va a ser un formato dos contra dos. Es el formato tag teams, pero creo que mejorado, porque el formato relevos no nos acababa de encajar. Entonces, siempre estuvimos pensando más y mejor. La velada no podían ser combates y artistas de nuevo. Esto había que evolucionarlo. Y esta es una de las grandes sorpresas que tenemos este año. Entonces, para que la gente lo entienda en sus casas, van a competir formato tenis, como si fuese a cinco sets. Van a competir a cinco asaltos de la siguiente manera. En equipo uno, equipo dos, primer round, una de las representantes del equipo contra otra de las representantes del otro equipo. Round dos, la que no había salido al ring contra la que no había salido al ring. Round tres, una de las dos de uno de los equipos debe de repetir y enfrentarse a la que no se había enfrentado. Round cuatro, se tiene que hacer el otro combate que no se había hecho y, en caso de empate, en el round cinco, tienen que elegir a la representante del equipo para que haga ese último y decisivo round. Si una de vosotras cae, si una de vosotras cayese, si una de vosotras cayese por cao técnico o lesión, la restante en el equipo debería afrontar ella sola todo el combate. Eso es. Esto también es algo que se debe saber. Así que esto, ya sabéis que en el boxeo no solo te pueden tumbar, sino que el árbitro puede decidir que no estás apta, en este caso, para continuar con la pelea. Correcto. Esto pasó, por ejemplo, en el combate de Momo contra Virus, de Bustamante contra Mr. Jägger. En ese caso, una de vosotras se quedaría sola. Esperemos, evidentemente, que no pase. Así que, lo primero, buenas noches a las 4. Zeling y Nisaster, ¿cómo estáis? Se me hace muy raro veros aquí después de tantas horas en el LoL. ¿Cómo os encontráis en general? ¿Qué me podéis contar? Creo que las dos somos súper competitivas. En plan, odiamos perder. O sea, yo creo que me hace mucha ilusión y además que nos enfadamos mucho. Nisaster, ¿te gusta tu compañera de trabajo o de pelea? Desde luego que sí. De hecho, mucha gente nos pedía dúo y por fin van a tener ese dúo, pero de una manera diferente. Ay va, qué bien. Estamos realmente emocionadas y, bueno, nos conocen por… Y Alana y AmaBleach. Alana y AmaBleach, buenas noches a las dos. Ama, tú has tenido a tu hermana como una de las estrellas de la velada del año. Creo que nos dio probablemente uno de los mejores combates de la historia. Sabes, Ama, lo que es formar parte entre comillas del proceso. Alana, tú… Bueno, ¿alguna vez has venido a ver la velada? Vine a la velada de Ari a verla. Ah, sí. O sea, que más o menos también tienes un poco idea de cómo puede ser esto. ¿Cómo sentís? ¿Cómo afrontáis este reto vosotros dos? Eh… Yo me siento muy emocionada. La verdad, no me siento nerviosa, más bien ansiosa porque ya comience. Soy muy agradecida por estar aquí. A mí me encanta el deporte, entonces estoy más contenta que nerviosa. Amma, por tu parte, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo es? Estoy como medio nerviosa. Ahorita es un shock muy grande estar aquí. No me lo esperaba para nada, a pesar de que mi hermana estuvo en la velada en la primera que hubo un combate de mujeres. Este… de tenerla tan cerca, la verdad, tuve la oportunidad de vivir todo el proceso. Y es por eso también que la neta, yo también le pensaba mucho de que, ay, si me animo, no me animo. Luego tuve a Rivers muy cercana. También, la verdad, tengo dos motivaciones muy cerca y yo sé todo lo que conlleva una velada. Pero, pues, feliz de estar aquí. Fue muy inesperado, la verdad. Fue muy último momento, pero agradecida de la invitación. Es verdad, Sandor, que podían haber sido uno contra uno y uno contra uno, pero es verdad que este dos contra dos creemos que puede ser espectacular. Creemos que podemos vivir uno de los mejores combates que hemos vivido nunca. y si se llegase a ese quinto asalto que puede ser, pues, bueno, que sea el combate más largo de la historia de la velada, junto al que este caballero hizo con el Villor a cinco asaltos. Por lo tanto, estamos ante un reto, Sandor, que es verdad que podíamos haber hecho combate tres y combate cuatro, pero al reunirlo todo creemos y queremos probar este formato que puede ser espectacular. El año pasado tuvimos una idea de esa pelea de Colosos que al final no salió y yo, personalmente, tengo muchas ganas de poder ver a dónde nos puede llevar todo esto. Al final, algo que nos gusta mucho dentro de esta dinámica de combate es que hay muchos finales abiertos y vais a tener que definir una estrategia clara de quién entra contra quién, quién entra primera, quién sigue. Deciros un dato que no lo hemos dicho, si conseguís ganar los tres primeros asaltos es blanqueada y el otro equipo para casa. Se acaba el combate, ¿ok? 3-0, parcial y a casa. Sí. Como si fuera un mejor de cinco en el LoL para que nos entendamos. La promo. Entonces, vosotras tendréis la información de cómo vais, si vais 1-1, 2-0 o… Bueno, ya lo veréis. Y en ese caso, pues yo creo, Reven, que el ver cómo va cada una puede ayudar a que sepan exactamente qué táctica deben seguir, ¿no? Desde luego, este nuevo formato es algo bastante loco, algo que hasta a mí me ha sorprendido muchísimo. Y me gustaría saber, pues, ¿cómo os sentís, Nisaxer, Zelling? ¿Cómo veis este combate? ¿Creéis que tenéis las de ganar? Yo creo que sí. O sea, le hemos estado hablando y yo, si me pongo a trijardear, lo estoy haciendo ya, de hecho. En plan, yo creo que puedo llegar a pegar bastante. A pegar bastante, ok. Si ves a tus rivales ahí y les miras a la cara, ¿tú crees que puedes pegar más fuerte que ellas? Sí. No. Alana, ¿vosotras tenéis claro que vais a ganar? Sí. Sí, ¿no? Tú. Sí, ¿no? Ya. Nisaxer. A ver, yo veo todo esto como una gran oportunidad, un reto personal y también creo que una cosa es entrenar en el gimnasio, verse bien, verse bonita y otra cosa es darse de hostias. ¿Y tú pegas hostias, Nisaxer? Bastante fuerte. Gracias. Pues yo creo que no hemos visto ni de su lado ni del de nuestro, entonces no podemos determinar quién pega más fuerte, ¿verdad? Pero las dos, todas vamos a hacer un esfuerzo. Alana y Ama, si… viendo a las dos, ¿quién creéis que es la más floja de las dos? Es decir, ¿quién creéis que sería el punto débil de la pareja? Eh… O sea, ¿quién viene con…? Yo siento que Nisaxer viene con más motivación. ¿Con más motivación? Sí. ¿A Zélin la ves con menos motivación? Con miedo. Con miedo. Con miedo. Con miedo… Yo no tengo nada de miedo, pero vale. ¿Por qué crees, Zélin, por qué crees que dice eso? ¿Por el tema de que te ha visto por allí un poco… en el backstage? No sé, la verdad. Que lo explique ella. ¿Por qué dices esto, Alana? Eh… ¿Tú? Sí, puedes decir. Tú puedes decir lo que quieras y ya… ¿Real? Sí, sí, sí. A ver qué vas a decir. Pues… ¿Se ha meado encima? No, no. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué habéis visto? No, no ha pasado nada en lo personal. Obviamente, por ser un combate diferente, tenemos algunas dudas. Obviamente, también todas queremos tener el tiempo igual para pelear y todas tener su momento, tanto ellas como nosotras. Entonces, nosotras habíamos propuesto un round más de nuestra parte y que se nos hacía buena idea pues para todas tener el mismo tiempo, porque como comentó Sandor, una repetiría. Entonces, nosotras para tener la misma oportunidad de pelear el mismo tiempo, ambas, habíamos dicho de un round más. Y no estuvieron de acuerdo, entonces, es por eso que lo comenta. A ver, no es que no estuvieramos de acuerdo, es que es algo a valorar también con nuestros entrenadores. Lo normal son tres. Sí. A ver, por mí, de acuerdo. ¿A ti te parece bien? Sí, sí. ¿Estamos añadiendo asaltos al combate ahora mismo? Sí, sí, sí. Aquí la gente se calienta sola. A ver, hay que decir… Hay que decir, Sandor, que estamos en ese momento donde es verdad que ahora, a partir de hoy, empezamos a hablar con los entrenadores también para poder pactar exactamente cómo es el combate, porque hoy es la presentación. Os recuerdo que quedan cuatro meses y medio todavía. Céline, ¿cómo quieres pelear para que lo entendamos? Para llegar a un acuerdo. ¿Cómo os gustaría? ¿Tres asaltos? ¿Cuatro? ¿Cinco? A ver, lo más justo es seis, ¿no? Yo creo. ¿Queréis hacer seis asaltos? Sí. 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 Es el combate más largo de la historia de la velada. ¿Queréis hacer seis asaltos? Sí. Yo por mí me parece de puta madre. Mientras os deis de hostias está cojonudo. Sí. Bueno, Sandor, en caso de haber seis asaltos podría haber empate y extra round, por ejemplo. Por ejemplo, claro. Es que yo… Es que dice uno del público que hay que hacerlo a siete, tío. A siete. Yo ahora mismo, Ibai, estoy jodidísimo porque nos hemos comido la cabeza durante dos meses para nada. Han venido y han dicho no, un round más. No, pero mirad, se puede hacer de una manera. Hay que estudiarlo, eh. Si son seis asaltos, todas pelearían lo mismo y si, en caso de acabar empate, podrían hacer ese séptimo asalto extra donde hay una ganadora. ¿Me entendéis? Por ejemplo. Sería lo mismo. En vez de a seis, ya nos vamos a siete. Bueno, pero a lo mejor con seis, a lo mejor acaba antes, claro. Si es un 4-0, acaba antes. A lo mejor estamos diciendo que queremos hacer un round más, pero una de la pareja, por lo que sea, pierde en el primer asalto por lesión, por knockout, por lo que sea, y la otra tiene que enfrentar… Claro, pero si lo hacemos a seis asaltos, con un 4-0 se acaba, por ejemplo. O sea, que no tiene por qué ser… Vale, o sea, que yo os veo bastante motivadas, la verdad. No sé por qué te ha dicho esto, Alana, pero yo os veo bien. No sé, la verdad. Ya, bueno, no. Es que, Alana, yo te veo muy segura, eh. ¿Yo? Sí, sí. En el backstage estaba muy amable y ahora aquí se ha puesto así. Pero sigo siendo amable. Estaba como súper amable. O sea, no lo digo mal, yo lo digo porque me preguntó quién sentía mejor, solamente es mi respuesta honesta. Claro. Pero… Y lo dije porque tú eras la que no quería los seis rounds. No, yo he dicho que tú tienes mucha ventaja, porque sabes el combate desde muchos meses antes, has hecho mucho más de cardio que nosotras, y creo que poner seis… Sé del combate meses antes, pero no me puse a entrenar porque soy una persona justa y honesta. Tienes un vídeo desde hace tres meses. O sea, si hablamos de ventajas, si hablamos de ventajas, ustedes ya todas tienen entrenando tiempo y yo no he entrenado nada de box. Sí. O sea, yo literalmente de que iba a pelear esta semana, este… Sí, sí. Un día antes de viajar hablé con mi entrenador, que muchas gracias. Este… Porque tuve que ir a hablar con él porque realmente yo no sabía ni que iba a participar. Ellas ya tienen entrenando dos semanas, una semana y media, no sé. Entonces, pues la verdad, si hablamos de ventajas, si quieren irse por ese lado, yo soy la que tiene más desventaja, por decirlo. No, no, es cierto. Y yo quiero que queden claros que yo no había entrenado nunca boxeo antes. Mucha gente lo supone, pero no es verdad. Sí, había un rumor por ahí, Alana, de que creen que has entrenado boxeo, pero tú me dijiste que nunca has hecho boxeo, ¿no? Te lo dije desde el principio y nunca lo he entrenado. Zelin, ¿tú crees que Alana ha entrenado boxeo estos últimos meses? Sí, tiene un vídeo en YouTube. Tengo un vídeo en YouTube donde fui a una clase con Ronnie. O sea, Zelin, si yo pongo Alana… ¿No has hecho nunca una dinámica de un vídeo? O sea, solo de un vídeo. Bueno, y lo que habrás hecho fue streaming. O sea, off cámara. No, fue en stream. ¿Tú cómo vas a saber? No me conoces. ¿Qué pasa? ¿Que no puedes mentir o qué? ¿Y por qué estaría mintiendo? Si lo hablé con Ibai desde el principio. Así que es verdad, Zelin, que sería raro que estuviese mintiendo, ¿no? Llevo seis, siete meses sabiendo el combate y nunca me adelanté por ser una persona real y respetuosa. Confirmo, confirmo. O sea, no es porque Alana sea mi dúo, pero yo sé. Y el que hacer una dinámica un día entrenando boxeo no significa que vaya todos los días a entrenar. Claro, tú a Alana ese vídeo lo hiciste como contenido sin más de… Claro, hasta te pregunté y te pedí permiso, ¿recuerdas? Sí, sí, sí. A mí Alana me dijo voy a subir un vídeo de boxeo. Digo, sube lo que quieras, coño. Y antes de hacerlo, te dije oye, ¿te parece bien? Si no te parece bien, no lo hago. No, no, claro. Claro, claro, claro. Pero, Nisaster, ¿tú también tienes esa duda de que crees que, claro, que ella, al saberlo de hace bastantes meses, crees que ha podido entrenar un poco más que vosotras? Vamos, a mí backstage me ha dicho que ella sabía que iba a pelear desde septiembre. Entonces, yo creo que… ¿Desde septiembre? Algo de preparación. Puede ser, sí. Ella tiene más preparación que nosotras. No, 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 no. Ya, pero Nisaster te lo ha dicho. ¿Hay modo confianza? No, no. No sé. Que se peguen ya, dice uno, tú. El tema es que más preparación que nosotras, 100% ha tenido. Porque nosotras… ¿Esto es por preparar la excusa por si pierdes, Nisaster? Que es por preparar la excusa por si pierdes. No, no, no estoy preparando la excusa. O sea, no soy el chocas. Hostia… Si pierdo, perderé con dignidad. Me cago en la puta que me parió. Joder. Joder. Pobre coletilla, si no estaría hoy ni aquí, joder. Joder. Encima con su socio, el de los canelones, aquí al lado. Joder. Dialgo, Reven, coño. Dialgo, de eso estoy hablando yo. Yo veo aquí beef cruzado. Le quiero saber, si ahora volviéseis a hablar en el backstage, ¿creéis que habría tan buen rollo como hace… Una hora? No, no creo que… Por mi parte, no. ¡Oh! Y por la mía, tampoco. ¿Ya te has picado, de verdad? ¿Ya te has picado? Pero si estabas en el minuto cinco, por Dios. ¿En serio? Que no hubiese cambiado nada. ¿Qué pasa, Sandor? Es que no escuchamos, perdón. No, no. Decía Zerin que ella cree que ahora mismo no habría tan buen rollo después de esto que acabáis de decir. Ah, ok. Vale, te la subo. Está bien. Ok. Bueno, Sandor, di algo de boxeo, coño. Habla de los guantes. Sí, no. Yo estaba aquí súper entretenido, o sea… Esto ha escalado el nivel que ni yo me lo esperaba. No sé de qué región exactamente sois, de qué parte de México, no sé de qué parte de España sois, si no me equivoco. Regias, Regias de Monterrey. Ok. Ambas. ¿Y aquí? De Móstoles. Ok. Yo soy de Sevilla. Ok. ¿Vais a entrenar con el mismo entrenador las dos o cada una va a tener un entrenador diferente? Es un concepto que me interesa saber. Yo voy a entrenar con Ronnie. Ok. Eh, no, yo voy a entrenar con otro que es un campeón mundial. ¡Uh! Se llama Joni González, lo pueden buscar. La gente que sabe o yo sé que lo conoce. Le mando un saludote muy grande porque la verdad estuvo todo a quemarropa y siempre a toda la mejor disposición. Les comento que él como boxeador profesional me gustó mucho que ya sabía de la velada. Me platicó que sus hijos la conocieron y que la habían visto ya desde hace dos ediciones. Entonces estuvo muy cool porque ya no le tuve que explicar tanto el concepto, ya estaba familiarizado. Entonces, un besote a Joni González. Y pues, Ronnie ya lo conocemos que también es muy disciplinado, siempre anda con todo. Así que tenemos muy buenos entrenadores ambas. Regresa, Ronnie. No, Ronnie ha ganado en todas las veladas. Todas. Ah… Bueno, ganó uno en el Metropolitano, ganó en el pabellón olímpico con Ari. No, pero el nivel que pone la gente de Ronnie es increíble. Sería su tercera velada. En este caso, las chicas, porque creo que solo ha venido con chicas. Si no me lloco. Sí, creo que sí. Solo ha venido con chicas. La chica de Ronnie… ¡Oh! A nivel de contenido, pregunta para las cuatro. ¿Vais a hacer contenido de la velada? ¿Tenéis pensado hacer algún entrenamiento, contaros esta experiencia o cómo lo vais a enfocar? Tengo pensado hacer IRLs en Twitch y también subir vídeos a YouTube. ¿El resto también o…? También. Y yo también quiero hacer una miniserie. Ok. Muy bien. Sí, a mí me gustaría hacer contenido para YouTube, pero también algún stream enfocado a lo que es un entrenamiento de boxeo, un día a día conmigo o algo así. Amba, ¿por tu parte tienes pensado hacer contenido de la velada o prefieres ir más a lo callado, no? Eh… Ya he vivido de las dos formas. Como que he visto la velada, cómo lo han manejado anteriormente, muy secreto y todo esto. A mí sí me gustaría compartir un poco la verdad, pero no sé qué tanto. Ya hablaré con el entrenador a ver qué es lo mejor, porque también a veces te dicen que no tanto, pero sí me gustaría la verdad. Y más que todo, como para mostrar un poquito del proceso, porque es algo muy cool, como quiera. Me gustaría preguntarte, Nisaxxer, de tus dos rivales, ¿quién crees que sería la rival más asequible para ti? ¿Más que? Mmm… Yo creo que… Alana. ¿Más que? Asequible. O sea… Para ti, Alana sería más asequible, ¿no? Fácil. Sí. Bueno. Sí, fácil. Bueno, bien. Se nota que no hicieron su tarea de investigar. No, 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 no. Se nota que no hicieron su tarea de investigar. No, no. Sí, yo veo lo que veo, que eres muy bonita, muy cuqui… Entonces, yo soy de barrio. Y también soy… ¿Ella es de barrio? Perdona. Perdona, ¿qué has dicho lo último que no he entendido? Que yo soy de barrio. Ah. Pues si de barrio hablamos, México es muy barrio también. Entonces… Alana, ¿tú eres de barrio? ¿Cómo? No podría decir que soy de barrio, pero eso no me quita las ganas y la motivación que traigo. Yo sí soy de barrio. ¿Tenéis más ganas ahora que hace media hora? Sí. Sí, pero qué padre, ¿no? Sí. Está mejor. La verdad… O sea, fuera de cámara, todas hemos hablado súper bien, nos hemos presentado porque, en lo personal, no nos conocíamos en persona. Pero qué cool que se arme esto y va a salir bien, creo yo. Estoy impactado. Si quieres, te puedes unir, Ibai. Ya que Ibai se quiere unir también. No, no, estoy impactado porque es verdad que esto a veces pasa mucho, la verdad. Que te llevas bien el backstage y luego, cuando entras, pues… la sensación es diferente. Eh… Bueno, pues… Eh… Podéis ir al cara a cara, a esta foto oficial del tercer combate de la velada del año 4. ¡Vamos! Este dos contra dos, Sandor, que si quieres ahora hablamos un poco más sobre ello. Nisaster y Zayling, Reven, Amablitch y Alana… De momento, bastante distancia, no quieren… Tampoco… Mucha tensión. ¡Oh! Es que son de LoL, tío. También… También vais a pelear contra la otra, por favor. Claro. ¡Claro! ¡Se van uno contra uno! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! Un aplauso, por favor. Cambio, cambio, cambio. Es que… Adiós. Bueno, gracias a Alana, Ama y Nisaster y Zayling, que serán el tercer combate de la velada del año. Pasa algo aquí, realmente, Reven. Y es que, claro, Zayling y Nisaster yo las conozco en su faceta de estar enfadadas en el LoL. Y yo sé que se pican de verdad. Habrá gente que piense «Coño, esto debe ser una medio performance y tal…» No, no. Esta gente se enfada muy rápido. O sea, yo te aseguro que a Zayling ya les caen muy mal las otras dos, seguro. Zayling está ahora mismo supercabreada. Pero no por nada, sino porque Zayling se ha llegado a enfadar conmigo porque en el LoL un día no la ha gankeado. Sí, sí, sí. Es así. A ver, yo es que, claro, me pasa lo mismo. A Alana y a Ama no las conozco tanto. A Zayling y a Nisaster sí que un poco más. Y, a ver, son buena gente, pero son tóxicas en la grieta muchísimo. No es que sean las dos chicas más Family Free. Claro, para Reven, para quien no las conozca de toda esta gente que nos está viendo en el día de hoy, ¿cómo definirías a Zayling y Nisaster para que sepamos la personalidad de lo que nos podemos encontrar en los próximos meses? Eh… Digamos que son amigas… Pues eso, son tóxicas, la verdad. ¿Eh? Son tóxicas. Dejemos… Ese sería el resumen. En el LoL. En el LoL. Son buena gente y tal, pero se pican, se enfadan, se cabrean… De hecho… O sea, en sus streams, si mides la cantidad de decibelios del stream, son altos los decibelios. Entonces, claro, pues aquí vienen y están delante de gente con quien se van a tener que subir a un ring y pegarse. Y es normal que el ambiente se caldee un poco. Y, Sandor, lo normal hubiera sido hacer un uno contra uno y un uno contra uno, hubiera sido el formato clásico, para tener, bueno, pues… Dos combates de chicas en vez de hacer un dos contra dos y que cada una tuviese su combate uno contra uno y que, como nos pasó con los chicos, ¿no? Queremos que los chicos tengan cada uno su combate y su uno contra uno o el dos contra dos. Había cosas buenas y había cosas malas. Nos animamos finalmente a hacerlo con estas cuatro chicas, con Alana, Amman y Saster y Zélin, porque a las cuatro les parecía bien. Y tengo que deciros que después de ver el cara a cara, creo que ha sido un gran acierto. Y eso, bueno, no es ni el cara a cara, es la presentación. Creo que es verdad que tú puedes pensar, Sandor, porque te apetece tener tu combate individual uno contra uno. Pero creo, sinceramente, Sandor, que estas cuatro chicas pueden sentar un precedente de que haya gente que nos diga, oye, me apetece probar este formato, porque va a ser quizá el combate más largo de toda la historia de las veladas y el que veremos si es el que más espectáculo nos puede dar. Sí, al final lo que estuvimos pensando es que se respete la esencia del boxeo, que es ese uno contra uno encima del ring, con las normas de boxeo, pero sabiendo que la velada es un espectáculo enfocado a pasarlo bien, a divertirse, al entretenimiento, teníamos que pegarle una vuelta y encajarlo dentro de una dinámica que respete lo puro y la esencia del boxeo, pero que se preste a los aficionados que lo van a ver en sus casas y van a estar en directo viéndolo. Había que hacerlo. A mí… A mí me mola mucho. A mí me está apeteciendo más que… De hecho, me apetece hacer otro dos contra dos. Ya, de hecho… La verdad… Me gustaría que yo sea otro. No sé si es porque ha habido demasiado beef, y esto nos ha gustado demasiado, pero apetece. Claro, es que es un formato nuevo, es algo que estamos un poco a prueba y error. Habrá que ver cómo responde, cómo funciona, pero a mí, a priori, me gusta mucho. Decir que el tanto por ciento está en un 77 % para la dupla mexicana. ¡77 %! Frente a un 23. ¡Guau! De las mayores diferencias que ha habido nunca que he visto en una encuesta… No habíamos dicho que votarais, pero me imagino que habéis votado muchos. 77 % para la dupla mexicana. ¡Guau! Yo tampoco me lo esperaba, eh. La verdad. ¿Qué te parece, Sandor? Es que nosotros no podemos hablar de quién creemos que va a ganar, porque si no, después la votación cambia. Yo prefiero no decir nada. He aprendido ya de mis errores. Tenía mucha seguridad. Joder, Sandor. Tenía mucha seguridad. ¿Qué has dicho? Tenía mucha seguridad. Ellas dos lo tienen excesivamente claro, eh. O sea… Preocupa, preocupa. Y yo creo que el chad lo ha visto. Me gustaría saber si se van a poner un nombre de equipo. Valaría mucho esto, eh. Se podrían poner un nombre de equipo. El 2 contra 2 apetece. Da un poco de miedo siempre presentar estas cosas, como dice Sandor, adaptadas al boxeo, porque tiene que ser un uno contra uno y porque obviamente es algo que habíamos valorado otras veladas, pero que al final nunca sabe si hacerlo, porque hay gente que igual prefiere el uno contra uno y demás, pero creo que ellas mismas se han dado cuenta que el 2 contra 2 puede ser mejor. Bueno, si esto ha sido… Si hemos tenido que explicar lo que va a ser este combate, a cinco asaltos a priori, que ahora pueden ser a seis asaltos entre las cuatro chicas, ya veréis lo que se viene en un rato, porque vamos a tener que tener un rato de explicación para una cosa que… Bueno, llevábamos tiempo haciéndola… O haciéndolo… Bueno, es que no sé cómo explicarlo. Luego lo explicamos, porque de verdad os invito a todo el mundo a que entréis al directo y a que veáis esta recta final de la presentación, porque tengo ganas de ver cómo va a reaccionar la gente, tengo ganas de saber exactamente cuál será su opinión. Creo que les va a gustar. Creo que a Reven ha dicho que a la gente le va a gustar. Me dice en el chat, por cierto, que somos 700.000 personas. ¡Qué locura! Vamos a superar la del año pasado, que ya parecía imposible, macho. Qué locura, eh. Más las 1.000 de aquí… ¡Las 1.200 del teatro, Victoria! ¡Sí! ¡Sí! Ya parecía imposible superar la presentación del año pasado, Reven. A ver, yo creo que tarde o temprano tendrá que llegar un día a un evento o una velada… Que no superemos a la velada anterior y no por eso significará que el producto sea peor ni mucho menos. Siempre puedes ir a más y a más y a más. O sea que… Ya no hay otro estadio más grande que el Bernabéu en España. ¿Sabes qué quiero decir? Ya. Como si quieres le puedes poner una silla más que el año que viene, pero vamos… Para superarlo, ¿no? Que abuelo ahí sentado, ¿no? Reven, te tengo que hablar, por cierto, de CeraV, porque es uno de los patrocinadores de la velada del año. Y además, Reven nos va a venir con un sorteo para la gente bastante interesante. Y es que van a estar sorteando 10 packs de bienvenida de productos CeraV. Y, si no me equivoco, vais a tener el link en el chat y el código QR en la pantalla para toda la gente que se registre ahora mismo con el código QR y con el link que estáis viendo en pantalla. Sortean, simplemente por registrarte, 10 packs de bienvenida CeraV, que les damos las gracias por ser uno de los patrocinadores de esta velada del año 4, Reven. CeraV, que es una marca americana desarrollada por un grupo de dermatólogos que combinan sus… Bueno, que combinan en sus productos para la piel… Las tres cerámidas esenciales con tecnología MVE. Tú lo utilizas para tu skin care, que cada vez que te veo, tienes la cara que me dan ganas, Reven, de abrazarte, porque te veo mejor que nunca. Y, además, tengo que decir una cosa, que es un pack de bienvenida para la gente que se registre y que rellene el formulario que estáis viendo en el chat. Y que, repito, volveréis a tener el código QR por aquí en pantalla. Dentro de poco, si queréis, lo podemos volver a poner para que os registréis, rellenéis el formulario y entréis en el sorteo de estos 10 packs de Bienvenida a CeraV, que son absolutamente espectaculares. Les damos las gracias por acompañarnos en esta velada del año 4. De momento, tres combates. Tengo que decir las cosas como son. Está quedando… No carga, se ha petado la web. Bueno, código QR, gente. Cuando miro a la derecha, chavales, es porque estáis ahí, los del chat, que estáis… Estáis ahí a nuestra derecha. Habrá gente que dice, se te ha ido la olla, ¿por qué miras ahí? No porque os estoy leyendo. La página se ha caído, probad con el código QR que podemos volver a poner en pantalla. Hostia, el Teatro Victoria está muy guapo, Reven. Mira esta escena, tío. Esto está muy guapo, eh. La verdad que hemos hecho bien en venir para aquí. Hacia Barcelona. ¡Quedan tres combates! Quedan tres combates. Reven por delante. Gracias a todos los que nos estáis viendo. De momento, creo, Reven, al menos por la sensación del chat, es que la velada está siendo espectacular. Acaba de haber un beef aquí, que tengo que decir que ha sido el mayor beef que hemos tenido en la presentación, porque los cara a cara, el día antes de la velada, la gente se calienta. Recordamos ese Marina Rivers contra Sammy Rivers, que fue muy caliente. Combate también de Xelao, en su momento muy caliente. Pero en una presentación, que es el día que acabas de conocer a tu clase nueva, han estado ya en un ambiente Sandor muy, muy alto. No sé si lo recuerdas de anteriores veladas, pero yo nunca lo había recordado en el día de presentación, que suele ser un día tranquilo, por lo general. Al final, es lo que tiene un combate por pareja, que se duplica un poco todo. Entonces, yo creo que esa tensión de proteger a la que está al lado, el hacerse ver, el hacerse notar, el intimidar a la parte contraria… Cuidado, ¿eh? O sea, es un tipo de combate muy mental, muy psicológico. La verdad es que hemos ido de menos a más. Y bueno… Es que estoy pensando lo que se viene ahora. Y lo que se viene ahora… Es para mí… Y lo digo sin saber… El que será el mejor combate… De la historia de la velada del Año 4. Porque se pelean dos auténticos colosos. Cuarto combate de la velada del Año 4. ¡Ahora! 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 ¡Gracias! Un fuerte aplauso para Viruz y para Selao, que los tenemos hoy presentes en Barcelona. Adelante, por favor. Ahí los tenemos. Pueden entrar. Un fuerte aplauso. Están entrando los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en fin, todos sabemos lo que está pensando todo el mundo ahora mismo. Todos sabemos lo que está pensando todo el mundo ahora mismo. Lo primero, buenas noches. ¿Cuál? ¿Qué mierda se puso? ¿Se cree James Bond? Viruz, ¿qué te has puesto? Bueno, me he puesto preparado para la ocasión. Considero que hoy es un día muy importante. Y merezco estar así. Está bien. Aplausos. Antes de nada, voy a pedirle también un aplauso. Este año ha venido solo, no ha venido su amigo para apoyarle. Y Selao no viene con Koscu. ¡Esa! Vienes solo este año. Sí, viene seguido. No te oigo. Bueno, no sé, hay… Alguna upis o alguna farmacéutica que te sacaste. Para este año, no sé. Lo dices por mí o por ti. Yo estoy… Mira, yo me… Si quieres, publico el vídeo de lo que hablamos. Yo competí en culturismo, pero no para boxear. Mira, Viruz, para romper el hielo rápido, este año va a haber control antidoping y es por ti. Oye, yo… ¡Eh, eh, eh! Hay una cosa, yo no me voy a hacer el examen de sangre. Tengo pan y balón. Os he traído, si os apetece, el control antidoping de todos los que he tenido este año. Vamos a verlo por aquí. Está limpio. Ha dejado las drogas. Un aplauso. Un aplauso. A ver, ahora me gustaría… Sinceramente, me gustaría hablar de este tema en serio y darle la seriedad que se merece, porque obviamente ya se han hecho muchas bromas respecto a esto. Pero es verdad, Viruz, que tú el año pasado, bueno, tuviste un percance y un positivo que mucha gente lo sabe y si uno no lo sabía, se acaba de enterar. Eh… Esto te ocurrió hace un año. Cuéntanos, Viruz, cómo ha sido el proceso y exactamente cómo está tu situación, perdona, ahora mismo, porque esa sanción que tú tenías ya acabó incluso, ¿no? Sí. En un principio estaba sancionado en la PBA, que es una organización profesional de boxeo, es un determinado gobierno. Dentro de ese gobierno tiene sus propios eventos, ya sea Dazón, ya sea Misfits, y fuera de eso no estoy sancionado. ¿Cómo me encuentro a día de hoy? La verdad es que he ido a más en base a cuando fueron los meses de la polémica, por así decirlo, fueron meses muy complicados mentalmente para mí. Fue muy difícil, agradezco a las personas que estuvieron a mi lado en los buenos y sobre todo en los malos momentos, que esas son las personas que os tenéis que quedar en la vida con ellas. Y, una vez más, agradezco el que me hayáis invitado para estar aquí una vez más en la velada del año. La verdad, Viruz, que cuando yo me enteré de lo que pasó, obviamente, en ese momento, pues también para mí fue impactante, porque no me lo esperaba, pero sí que es cierto que también después de hablar contigo y de saber cómo te sentías, creo, sinceramente, que merecías una segunda oportunidad en la velada. Eh… Fue un error que cometiste, que tú lo sabes, que tú me has dicho que, obviamente, estás muy arrepentido, aunque es verdad que tú, cuando pasó esto, no sabías que ibas a participar en nuestra velada. Eso también es cierto, lo has contado muchas veces. No tenía pensado ni un combate ni otro. Claro. No existía el boxeo para mí en ese momento. Exacto. Tú no tenías pensado participar en ningún evento. Luego surgió la oportunidad de la velada, que también quiero poner en contexto, que el año pasado Viruz fue uno de los participantes que llegó en última hora, por diferentes problemas también y diferentes cambios que pasan todos los años. Viruz se enteró que participaba en la velada tres o cuatro días antes del evento. En ese momento… Bueno, pues tú ya… Probablemente ya hubieras dado positivo en ese momento y, al final, bueno, no ocurrió nada porque te lesionaste, no pudiste venir a la velada. Ahora ya esa sanción se acabó, los tests están hechos, aun así, obviamente, también los seguiremos mirando. Y también creo, Viruz, que tienes ahora mismo una posición y un momento para dar, yo creo, un muy buen mensaje y tomarse este tema con mucha seriedad. Creo que tienes un gran rival enfrente. Creo que es un combate… Bueno, creo no. Nunca se ha dado este combate, Shell Out. Tú contra Viruz. El año pasado… No solo contra Momo. Contra DJ Monkey. Pero bueno, ahora le toca un rival. Ah, claro. Deca Money. Deca Money, no DJ Monkey, Shell Out. Dice Deca Monkey. De acuerdo. Shell Out, ¿tú cuándo te enteraste que ibas a pelear contra Viruz? ¿Te preocupó el tema de lo que había pasado con él anteriormente y demás? ¿Te da igual? No, o sea, yo sabía que se venían haciendo los exámenes. De hecho, está bueno que le den una oportunidad de redención. Siento que, no sé, lo hicieron mierda en redes sociales y eso igual pega. Porque a mí, por ejemplo, el año pasado muchas veces me hicieron sentir que yo no merecía esta oportunidad. Entonces yo me maté entrenando para ganármela. Y este año siento que es distinto. ¿Por qué sientes que es distinto, Shell Out? Porque siento que me la gané. Y no vine acompañado. Viruz, ¿no vas a participar en ningún evento de boxeo antes que la velada? Me ofrecieron uno ahora en enero, pero obviamente no. Mis condiciones y ahora mismo lo que más quiero es esto, sin dudarlo. Y bueno, al final, Shell Out va a tener la suerte este año de tener 100% mi atención. Ya se lo he dicho, ayer estuve con Shell Out y se lo dije. Le dije, tío, cuatro meses, sigue entrenando. Vas a llegar, vas a entrenar cuatro meses y vas a perder igual. Vete al gimnasio mejor. Ahorrarás tiempo y salud. Tengo la red estética. Brazos de 45. Yo, la verdad, es un chiste interno. Me ha costado pillar. Ahí lo he entendido. Que si os ponéis a hablar ahora mismo del LoL y tal, ¿no? Nada, o sea, yo… Bien, me gustaría aclarar el tema del peso ahora ya. Bueno, ya empezamos. Estoy harto que me nerfeen. Y… Y no sé. Mira, se puso incómodo. Lo hablamos antes. ¿En cuánto queréis pelear exactamente? 85. ¿Cuánto pesas? Ahora mismo he venido de Tokio. He venido de Japón, me lo he pasado bien, Japón mola. Y ya estaré mirando la báscula que quedan cinco meses. O te vas a poner malo cuatro veces, como el año pasado en dos semanas. Te envié porque fuiste a Japón. Mira, está pesando 90, yo estoy pesando 95. Cerramos 93. Ayer pesabas 91. Te vas subiendo 4 kilos cada día. Es que mi colega miente más. ¿Qué pasó? No escuché. Repite, Viruz. Repite, por favor. Habla más cerca del micrófono. ¿No tenéis ninguna báscula para pesar al colega? Bueno, podemos buscar una báscula. Ya vamos a ir a la farmacia y comprarte una báscula para que te quedes tranquilo. Eh… A ver, Sandor, el tema del peso… Es que a Sandor ya le veo que está jodido. Yo estoy preocupado ya. Tema del peso y demás, ¿cómo te gustaría gestionarlo? Bueno, para que quede claro. Hostia, a Sandor le veo jodido, eh. Tú estás reventado. Sí, porque este es el típico marrón que me llega a mí cuando ya está el combate cerrado y yo no sabía en qué peso se iban a pelear. Entonces, esto es lo que tenemos que gestionar aquí y ahora. Lo que hacemos cuando hay diferencia de peso siempre es intentar encontrar un punto intermedio que sea cómodo para las dos partes, esta vez con tiempo y comunicación suficiente. Entonces, yo creo que en torno a los 86 kilos es que debería ser el combate. Quiero aclarar una cosa. Mi posición en este combate es como director deportivo de la velada. No soy entrenador de Viruz porque personalmente seguimos manteniendo la relación, pero separamos nuestros caminos profesionales. Entonces, para que si alguien se está pensando en su casa que Viruz puede tener algún tipo de ventaja o hay alguna discriminación hacia ese lado, soy absolutamente neutral en este punto. Tú no quieres entrenar a Viruz, ¿no, Sandor? No, no. O sea, no quiero entrenar a nadie de la velada. Ya hice lo mío con Reven, con Spursito, con Lolito y con este señor en Londres. Creo que salió bien y se demostró lo que soy capaz de hacer y a partir de ahí quiero ayudar a la velada a crecer y que todos los luchadores peleen en la igualdad de condiciones. ¡Qué duro! Pero por lo mismo, igualdad de condiciones, yo tengo que bajar 10 kilos y él tiene que bajar 5. Entonces, no sé. Mi peso son 80-82 en todas las veladas. Y estás pesando 90 ahora. Pero ¿por qué me hago? Mala suerte, me hago por cuenta. Podéis pelear alrededor de 90 kilos, por ejemplo. Sí, crucero, 91 máximo. Mira, yo te voy a proponer una cosa. Te voy a proponer que sea el primer combate de la velada que no haya casco. Me gusta. Si quieres. 85 kilos y sin casco. No, 90 kilos y sin guantes. 87 punto y medio. Sin guantes. Estacionamiento. 87 punto y medio y sin casco. 85. Sin casco. Y nos apostamos los cinturones de las veladas. Porque el tuyo no te lo mereces. ¡Dios santo de mi vida! Pero este cabronazo, ¿cómo ha venido hoy? Es no contest. Es no contest. Fueron 15 segundos. Tú no eres ganador. Pendejo no dura nada. Oye, quería saludar al Micho ahí en su casa. No sé si está ahí atrás. Creo que está por ahí Micho, ¿no? No lo sé. Micho, levanta la mano. Micho. Eh... ¡Ah! ¡Qué grande! ¡Micho! ¡Micho! En todos los sentidos. Eh, yo tengo algo. Hablando con el tema de Micho, yo estaba en 86 kilos. Le llama Micho. Es increíble. Ey, soy chileno. Eh, Micho está bien, coño. Si en Chile se dice Micho. Me cuesta pronunciar. Eh... El lenguaje no era mi fuerte. Da igual, no pasa nada. Sí, yo sé nada. Nada, ahí había una diferencia como de 20 kilos al principio. Él dijo 102, pero después me dijo yo estoy pesando 107, así que voy a tratar de bajar. Yo traté de subir lo que más pude dentro del tiempo que... el plazo que me dieron. Y nunca cagonié. Entonces, me parece raro que si una diferencia de 20 kilos era me estar ratoneando 5. Mira, yo creo, Viruz, que habiendo tenido esta segunda oportunidad, intenta adaptarte lo máximo a shell out, tío. Hacés excusas después. No me quiero matar cagándome de hambre, no. ¿Los dos estáis... Una cosa. ¿Los dos estáis de acuerdo en pelear sin casco? Sí. A mí me da igual. ¿Sí? Sí. ¿Saldol okey? Es una de las cosas que tenía en mente para este... Primera pelea sin casco de la historia. ¡Ahhh! Venga, va. ¿Rever, estás de acuerdo? Me encanta. Vale. Me encanta. Ahora, siguiente punto, chelao. Peso. ¿87, punto y medio? 88, entonces. Venga, 88. 85. Joder, macho. Oye, Viruz, lo mete un poco... Era un remate. Él ha empezado en 90. Mira, estás de locas. Es que pesa, ayer dijo 91. ¿Cómo va a bajar un kilo en cinco meses? ¿Cuándo dije 91? Tú dijiste que pesaba 90 y yo te pregunté 90. O sea, dijo no, yo me estoy bajando de peso y estaba ahí con tu, 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 tu. Y se empezaba comiendo, tío. Y no había tomado desayuno. Me había levantado y me fue a tomar la foto. ¿Crees que si ahora me están mintiendo? Obvio. Joder, ya empezamos. Dije, punto malo el año pasado. No hablemos de mentiras. Dijo, no, es que he tenido fiebre, 40 de fiebre, he estado malo, es en dice uno. Trae la báscula al público, coño. Hay uno que se rasgue con la báscula. ¿Alguien tiene báscula por ahí, Reven? Viro llama a la farmacia y trae una báscula. Vamos a ver si hay una báscula, pero lo veo complicado, la verdad. Bueno, Sandor, da tu opinión. ¿En cuánto peso debería ser? El año pasado fue 85. El año pasado, tu, el año pasado. Habíamos pactado 85 kilos. Ya, pero este año es diferente, Viruz. Este año no es lo mismo. Es que no es el mismo rival. Yo, viendo la situación de ambos, creo que 86 barro 87, para mí 87, lo veo algo óptimo. Lo veo algo óptimo. Está matando. 88. No, yo he peleado el 91, pero… A ver, le malo golpeo. El 91 yo no subo. O sea, mi peso son 82. 9 kilos arriba, estoy pasas. También hay que decir, Sandor, hay que clavar el peso exacto. O si es 87 y uno pesa 87,8… O sea, me refiero, en boxeo hay un rango de… A ver, las categorías y los catchweight están para algo, ¿no? Para que se respeten. Entonces, si pactamos un peso, tienen que cumplir con el peso. Eso sí. Entonces, de aquí a cuatro meses, ellos tienen que ser conscientes de cuánto se pueden comprometer con la velada y bajar ese peso. El año pasado, no sé si se cerró en 85, 86, ¿puede ser? Si no me equivoco, el combate. Creo que en 86 fue, ¿o no? 86. 85. Bueno, está en 86. Dos kilos, tres kilos, cómodo para todo el mundo. 85 llegas. Rajadete, te haces una fotito ahí guapo para Instagram. Ah, dale. Ah, sí, ya tengo esas fotos. Venga. Y, pero… No, es que no me sigo. Yo quiero ser contenido, disfrutarlo. La vez pasada me tuve que recagar de hambre, me la pasé como el orto. Entonces, prefiero ahora que te acoples un poquito a mí. Estás de local. Yo tuve que pelear con Micho. Un chingeki no Kyojin. Bueno, de dos metros, imagínate. Todo en mi contra y me la banqueé igual. Y ahora me estáis cagoneando un par de kilos. O sea, pesáis 90. Te quedáis así nomás. Yo, Virut, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que ganas a Shelao? Mira, el año pasado se enfrentaba contra una persona que había hecho un noqueo y este año se enfrenta a mi redención. O sea, da igual la persona que haya esa noche, que no tienes nada que hacer. ¿Y crees que dos kilos van a marcar la diferencia? Bueno, son reglas. ¿Cómo, dos reglas? Sin casco, pero 85. Empleamos en crucero hasta 91. Sin casco, 85. El año pasado salieron en 97 con casco. ¿Tú crees que tienes un 100 % de posibilidades de ganarle? No existe otra posibilidad. Entonces, ¿qué te importan dos kilos? No existe. ¿Qué te importan dos kilos? ¿87 y medio? Porque está fuera de lo que he entrenado en mis últimos tres años de boxeo. Pero pesa tú 85 y ves que dos kilos menos que él. ¿Crees que dos kilos te van a parar que le ganes si tan superior eres? Cuando hiciste la pelea, ¿cómo fue? ¿Qué hiciste con el peso? Yo pesaba 10 kilos menos que el mío. ¿En qué peso pactasteis? No me acuerdo. No me acuerdo de cuánto era. Y aprendiste con una pizza y con sudaderas. Sí. Porque se hizo un pacto de peso. Fin. Y no lo cumplió, si no es un perdo. Me está tocando los cojones. Tengo una posible solución. Os voy a poner un bate para que os deis de hostias. Tengo una posible solución. Venga, va, a verlo. Tengo una posible solución. Eh… Creo que aquí la preocupación es que Selau compita en un peso muy alto. ¿Ok? Entonces, tú te puedes comprometer a pesar 87 o 88 kilos y no subir al ring en más de… ¿Cuántos kilos, Virus? ¿92? ¿91? Me deshidrato, de ahí llevo y lo mato. O sea, del día del pesaje al día de la competición, tener 4 kilos de margen para poder coger… No llegar en 5. Si cojera ya es otra cosa. ¿Cómo, cómo? Nada. Coger… Vale, perdón. Sí, es que a ver… Subir, por favor. Subir. Ok. Entonces, 88 kilos está bien. Si quieren, me pesan… Antes de subirme al ring, así se asegura que ya nos quedan deshidratadas. ¿Te parecería bien? Pesarle antes de subir al ring. Así no tiene rehidratación. Antes de subir al ring, Virus, vamos a tener que hacer varias cosas. Igual sería… No, pero es verdad. Es verdad, coño. Vamos a tener que ver los combates, disfrutar… ¿En qué máximo de peso estarías relativamente cómodo, pero sin pasarte? ¿Competir en 92? ¿Pesar 87, competir en 92? ¿A ti te parece bien eso? ¿Te parece bien? Que pese el día de la báscula, 87 el día del pesaje y suba al ring en no más de 92 kilos. Lo que él quiera, mientras pese… ¿Lo ves bien? Ese peso, sí. ¿Lo vemos bien? ¿Lo vemos bien? Sí. Bueno, tengo ahí un rango para hidratarme y todo. ¿Sí? Hay cinco kilos. ¿Y sin casco los dos? Si quieren, sí. Da igual. ¿Estamos ok todos? Siempre. ¿Estamos ok? Estamos ok. 87 y no más de 92. ¡Tenemos peleas, señorías! ¡Tenemos tres! ¡Salvados! Primer combate de la historia de Reven que será sin casco, creo, Xelao y Vinuz… Y desnudos. Creo que… Exacto. Creo que será el mejor combate de la historia de la velada, a no ser que Xelao vuelva a traer su mufa y Vinuz se lesione otra vez. Sí, yo tengo… Estoy harto del desarrollo de personaje, la verdad. Xelao, pelearás hasta que puedas pelear. Bueno… O sea, si hay una lesión, velada cinco. Velada diez. Velada quince, la toma por culo. Vas a pelear… O sea, ya por mis cojones que vas a pelear. Os recuerdo que Xelao nunca… O sea, bueno, peleó contra Misho, el combate duró… Quince segundos, Vinuz el año pasado al final no participó. Así que es un combate Xandor que nunca hemos podido vivir. Porque inicialmente iba a ser este combate, pero… No se pudo dar. Yo pienso que ahora, con la experiencia previa que tienen ambos, que está un poco más igualada, porque ya los dos han pisado un poco más de ring y han competido. Él no lo ha hecho, Vinuz sí, entonces creo que ha podido igualar un poco la experiencia previa que tenía Xelao. Posiblemente sea el mejor combate o de más nivel que hemos tenido en la velada hasta el momento. Me parece una oportunidad de redención para los dos. Porque él no ha tenido la posibilidad de pelear completo y para Vinuz es esa segunda oportunidad después de lo que pasó. El titular sería redención, lo dijo Xelao al principio. Se lo merece igual. Ha hecho las cosas bien, trabajó los exámenes… Es verdad que el examen este es real, ¿no? No sé si es… Sí, sí. La firma no es falsificada. Laboratoriosanjumatpake.com test. PDF, prueba. No, 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 es real. Vamos a tomarnos el tema en serio. Sé que lo pasaste jodido y me alegro de que estés aquí. Has tenido incluso una posible velada en enero, Vinuz. O sea, que ya has podido pelear hasta hace dos meses atrás. O sea, que la sanción ya se acabó hace tiempo. Lo digo para que la gente se esté preguntando en su casa. Es verdad que la sanción no afectaría a este evento en concreto, pero es que aún así podrías pelear en cualquier evento al que te invitasen. Por lo tanto, bueno, la sanción se acabó. Y quiero preguntar al chat, Reven, quién cree que va a ganar este combate. Si Vinuz o Xelao. Vamos a preguntar al chat quién cree que va a ganar, porque aquí, Reven, sí que hay información. Hombre, son… Aquí sí que hay información. Son dos peleadores que les conocen desde hace mucho. Ya han estado a punto de pelear. Vinuz lleva ya creo que 73 veladas. Xelao. En público, pocas. Pero ¿cuántas veces realmente te has subido a un ring a pelear? A pelear, a matar. Un combate oficial, entre comillas. Alcancé a competir tres veces. Es que en Chile, igual, en mis tiempos… Era re viejo. Era muy indisciplinada la gente. Entonces tú entrenabas dos meses, te preparabas, llegabas al lugar, al pesaje y no aparecías la persona. Entonces, no sé, de 20 veces que me habéis preparado, alcanzé a pelear tres. De ahí me cambié de MMA, me faltó Jiu-Jitsu, me dediqué al Jiu-Jitsu, me quebré la espalda y paré. ¿Te preocupa el control anti-doping? ¿Ah? ¿Te preocupa el control anti-doping o crees que solo vas para virus? Te digo algo y le tengo pánico a las agujas. Háganme mear lo que quieran, los frascos, no sé, pero que me saquen sangre… Mira, de hecho, me pongo a hablar y se me dan las venitas. Nada pasa con tricción, de verdad. Y nadie me puede criticar porque hasta Goku le tiene miedo a las agujas. Eh… ¿Cómo va la encuesta, Reven? ¿Podemos verlo? Toma. ¿Cómo va esa encuesta? 63 % ahora mismo para Xelao. 63 % para Xelao. Los conches humares chilenos, los argentinos y también, me imagino que gente de España… Y Granelada también. Te puede estar votando, pero Viruz, ese casi 40 % no está nada mal, ¿eh? Nunca… Nunca he ido con los porcentajes. La verdad, prefiero hechos. ¿Xelao y Viruz? En Latinoamérica me conozco y creo que la mayoría hablan de más. Ah, me he peleado con el Momo. ¿El qué? El Momo. Ah, te he dicho así. Respeta a Momo, coño. Fue un combatazo el de Momo, eh. Momo se lo curró. Ande, Momo. Te quiero, Momo. Un beso para el Momo. Xelao y Viruz, podéis ir a la foto oficial de este cuarto combate… Besos. … de la velada del año 4. Qué pedazo de velada, Reven, estamos teniendo. Qué pedazo de presentación estamos teniendo, eh. La presentación más top. Y aquí tenemos… Oye, 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 oye. El que puede ser el combate más top… ¡Esto será un combatazo tremendo! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! Bueno, no tenemos… ¡Hombre, no! No, 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 no. No, 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 no. No hagamos esto, hombre. Reven se preocupa, joder. Que Reven se preocupa. Hostias. ¡Ahí uno ha gritado todo el rato! ¡Beso, beso, 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 beso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, beso, 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 beso! ¡Aplausos para Shelao! ¡Vivinus! ¡Guau! 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 Se han calentao, eh. ¡Qué combatazo! ¡Qué combatazo! ¡Qué pedazo de velada, qué pedazo de presentación, Reven, que estamos teniendo, eh. Yo he tenido miedo, porque se han empezado a calentar y esta vez no estaba el chocas, para separarles. Escucha, te digo una cosa, yo he hecho el hamaco de levantarme y este me ha frenado. Me dice, no se va, déjalo. No, 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 no he hecho eso, no he hecho eso. ¡Que tiren! No he hecho eso, no he hecho eso. Bueno, Virus tiene muchas ganas. Me alegro también de que tenga esta segunda oportunidad. La sanción se acabó, ya sabemos todos el error que cometió. Es verdad que cuando lo hizo no sabía que iba a participar en la velada y luego, pues al final pasó lo que pasó. Creo que va a ser un auténtico combatazo, sinceramente. Creo que podríamos tener el mejor combate de la historia, porque ya es gente que tiene cierta experiencia en el boxeo, que llevan años entrenando, que llevan varios combates de experiencia. Virus en total creo que lleva cuatro. Xelao, bueno, Latam, es que no sabemos los que… Dice que ha hecho tres amateur, no sé qué… Bueno, sí, pero aunque han hecho cositas. Tienen mucha experiencia, tienen un físico espectacular, ambos están extremadamente fuertes, son puros músculos, son muy altos y creo que, como dices, yo creo que va a ser… Para mí es el combate que más hype me produce, porque creo que va a ser un combate de un nivel de boxeo bastante alto. Y además, el primer combate de la historia sin casco que vamos a tener en la velada del año 4. Así que, bueno, tenemos muchas ganas de que esto pueda salir adelante. Y ya os aviso a todo el mundo, por favor, es el momento, os lo digo de verdad, de que compartáis el directo más que nunca. Avísalo, por favor, los que estáis aquí, grupo de WhatsApp Family. Estamos a punto de superar el récord del año pasado y llegar a las 800 000 personas. ¿Por qué os digo esto? Porque si viene la mayor fumada que hemos hecho nunca en la historia de la velada. Creo que no vais a entender lo que va a ocurrir, pero vamos a tratar de explicarlo poco a poco. ¿Vale? Así que, por favor, estad atentos, porque si viene algo, Sandor, que yo personalmente quería hacer desde hace años, que lo hemos tenido que adaptar al mundo del boxeo para que pueda ser posible y que creo que nos va a dar grandes cosas. En resumen, esto no se ha visto nunca en ningún ring del mundo. No, no, pero ni parecido. Ni en ninguna cosa de absolutamente nada, porque, repito, es un formato adaptado a lo que nosotros hacemos. Eh… Dentro de poco lo vais a saber, pero os recomiendo que entréis al directo, porque nos queda el main event y este combate, este quinto combate, que va a ser una auténtica barbaridad y que lo vamos a tener en directo. Reven, sensaciones, cuatro combates. Eh… Para mí está siendo increíble. El público aquí, el trato, Víctor, está siendo brutal. Veo a la gente en el chat caliente como nunca, reventando el directo. Más hype que nunca. Y creo que la presentación está siendo sin duda la mejor que habíamos hecho nunca. Se nota el público. Ha sido un acierto tremendo venir aquí. El público está siendo espectacular. Lo están viviendo mucho, la verdad. ¡Grande, ese público! Me gusta. No ha habido ni un solo boxeador que se haya quedado sin su apoyo. Y eso es algo brutal. Y… Bueno, es que está por venir ahora, lo dicho. Es que lo que vamos a ver ahora creo que… Es que… Lo que dices. ¿No ha habido algo así en la historia? Quizá lo más parecido ha podido ser en la… ¿En qué? No, 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 no. No, 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 no. No vas… En la… No, es que va a decir una cosa que haría spoiler. ¿Vale? ¿Y cómo lo quieres contar? ¿Con un vídeo? No, es que no lo vamos a contar todavía. No, 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 no. Ibai, es el siguiente combate. ¿Eh? Es el siguiente combate. Pero es que antes tenemos que agradecer a Grefusa, que es… ¡Patrocinador! ¡Un año más! ¡Patrocinador un año más de la velada del año 4! Además, Reven, han hecho historia con nosotros. Ya que nos han acompañado en la velada del año 1, en la 2, en la 3… Y lo harán en la 4. Por aquí han pasado multitud de estrellas, de boxeadores, de gente… Pero el que siempre ha estado es Grefusa. Y es más, me acuerdo, Reven, que en esa primera velada del año tú ibas tan sobrado que decidiste ponerte 10 sudaderas y entraste tranquilísimo comiéndote unas goblins. La gente más old school del chat y del teatro se acordará de ese paisaje de la primera velada del año que han pasado ya tres años desde ese momento donde ya estaba ahí Grefusa. Y nos ha acompañado, Reven, en todas las veladas, tío. En todas las veladas y en muchísimos eventos. Grefusa, ahí está. ¡Qué grande! El público aplaudiendo los patros. ¡Dios! Este público me encanta, coño. Claro que sí. ¡Hostia! ¡Oh! Me encanta este público. Hombre, es que el público sabe… Grande… Acaban de gritar, Ibai, guapo. El público sabe que sin los patrocinadores este evento no sería posible. No podríamos tener sin los patrocinadores el quinto combate de la velada del año. Un deseo que teníamos desde hace muchos años que lo hemos conseguido adaptar al boxeo y que veréis exactamente en qué se ha convertido. Quinto combate de la velada del año 4. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Me cago en la madre que me parió! Guau. Guau. Guau, 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 guau. Hay que explicar muchas cosas porque tenemos a 10 boxeadores aquí con nosotros. Ahora le daremos la bienvenida a todo el mundo. Pero sabéis que nosotros siempre hemos tenido… Por eso… Reven iba a decir, Reven, en la WWE. Pero claro, si decía en la WWE, se iba a saber por dónde iban los tiros. Obviamente, no es un Royal Rumble, no estamos en la WWE, no es pressing catch, pero, Sandor, hemos hecho un concepto de rey de la pista donde estos 10 boxeadores estarán la misma noche en el mismo ring del Estadio Santiago Bernabéu. Pero adaptado al boxeo, vamos a explicarlo para que todo el mundo lo entienda. Eso es. Volvemos al igual que en el 2 contra 2, se respeta la esencia del boxeo. En el ring siempre se estará compitiendo uno contra uno. Entonces, todos los combates van a durar un minuto. Van a tener un minuto de tiempo para eliminar a su adversario. Por lo tanto, este rey de la pista empieza boxeador 1 contra boxeador 2, el que gana contra el 3, el que gana contra el 4, el que gana contra el 5, así hasta llegar a 10. Cuando llegamos a 10, volvemos a empezar la ronda. Todos los boxeadores van a tener dos oportunidades para entrar al ring y ver cuántos rivales son capaces de ganar en fila. Vamos a poner un ejemplo práctico, Sandor. Como dice, primer boxeador contra boxeador 2, pongamos que es un Skain contra Karchez. El juez que está en el ring decidirá quién gana y el que se queda peleará contra el 3, si ganas contra el 4, si ganas contra el 5, si ganas contra el 6. Una vez la campana de ese minuto suene, es decir, suena la campana, se acaba el round, veremos cómo el siguiente boxeador está entrando por la pasarela rollo total WWE y van a ser 20 minutos de boxeo sin parar. Nunca habíamos hecho este formato, pero van a ser 20 minutos de boxeo sin parar y ganará el boxeador que mejor lo haga durante el rey de la pista. Tendremos cinco jueces de mesa que decidirán quién es el que mejor lo ha hecho. ¿Vale? Por lo tanto, Reven, el árbitro que está en el ring, el juez que salva los años anteriores, decide cuál de los dos que está arriba ha ganado. Si hay un coq técnico… Corrección, corrección. Vamos a ver. El árbitro que está arriba va a decidir quién se queda, pero no quién ha ganado. ¿Quién ha ganado lo deciden los jueces? No, no, a eso me refería. Es decir, decide quién se queda, es decir, si está en Skain contra Karchez y el árbitro decide que ha ganado Skain, Skain continúa, Karchez tiene que esperar su turno y Skain pelearía contra el tercero que estaría entrando por la pasarela del Estadio Santiago Bernabéu rápido para intentar pelear de la manera más potente posible. Y luego, como dice Sandor, los cinco jueces de él deliberarán y decidirán quién es el boxeador que mejor lo ha hecho en este rey de la pista. Por lo tanto, tenemos diez boxeadores desde casa. Un aplauso también para César Blue y Will. Los tenemos por allí preparados que no han podido venir. Que no han podido… ¿Qué tal? Gracias. Eh… Bueno, Reven, empieza tú, si quieres, vamos a preguntar a todo el mundo, ¿no? Bueno, esto la verdad que es una locura. Esto que vamos a vivir ahora, lo dicho, es algo que no se ha visto nunca. Y me gustaría saber, Peldaños, tú cómo te sientes, que me imagino que tenéis todos micrófono para hablar. Sí, sí, sí. Vale, genial. Bueno, Peldaños, tú ahora mismo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves tus contrincantes? ¿Cómo ves todo esto que se te afronta por delante? Me apetece, me apetece. No tenía muy claro exactamente cómo iba a ser el formato, o sea, que gracias por explicarlo, pero me daba igual, o sea, me apetecía. Yo me gusta entrenar y hacía tiempo que no entrenaba con un objetivo, o sea, que me apetece ya estar focuseado en llegar a una meta, ¿no? Por así decirlo. ¿A cuántos crees que te bajas? Pero… ¿A cuántos de estos? Bueno, es que no decir que a todos sería tener una mala actitud ya de comienzo. Así que a todos. No, al contrario, muy flojito. Bueno, muy flojo el de ellos. Hay que decir, hay que decir que, bueno, el formato será muy sencillo de entenderlo desde casa porque básicamente el que gana continúa le vendrá otro rival, el que gana continúa le vendrá otro rival y van a ser 20 minutos de boxeo sin parar. 10 minutos de ida, 10 minutos de vuelta, 20 minutos donde no habrá pausas y donde habrá un ganador. Por lo tanto, vamos a tener probablemente la mayor cantidad de minutos consecutivos de boxeo, la mayor variedad de boxeadores porque tenemos también por aquí a Pelikanger de Colombia. Pelikanger, bienvenido. Tú ya participaste también en la velada de Colombia, ganaste. ¿Qué te parece este nuevo formato que puede ser espectacular? ¿Qué te parece? A ver, la verdad, me parece una locura porque es la primera vez, escuché que se dijeron que se ve eso en el ring, que sean 8, bueno, en este caso, 10 personas que nos demos duro en la cara. Entonces, nada, me emociona mucho. Yo ya participé en uno contra uno, gané y confié mucho en mí. Me emociona mucho. Sé que me los puedo agarrar a todos. Se le ve, se le ve. Ajá, ajá. Se le ve fuerte. Tenemos por aquí a Unicornio. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo estás? Bien vos, todo bien. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué te parece este formato? Se me hace raro verlo. No entendí bien todavía, pero sé que tengo que pegarle a ellos. Unicornio, básicamente, tú te subes al ring y si ganas, sigues dando hostias. Perfecto. Pero te vendrá, pues, yo qué sé, uno de República Dominicana, uno de Barcelona, otro de México, ¿vale? Claro, de distintas ciudades del mundo. Bien, perfecto. Sí, tan altos igual ellos. No pensaron mucho en la altura. Bueno, pero es que me ha sorprendido lo grande que es el cabronazo, eh. Con el bombón este que ha hecho el cabronazo. Me tendrías que haber puesto contra virus. Joder. ¡Uf! Ya empezamos. Unicornio, yo te veo bastante fuerte, te lo tengo que decir. Creo que puedes hacerlo muy bien. ¿Tú te ves capacitado para afrontar este reto? Sí, me veo bien. O sea, empecé a entrenar hace un año fuerte e hizo un cambio físico. Y bueno, claramente boxeo nada, pero gimnasio sí. Entonces creo que ya tengo un poco más de confianza de base. Pero creo que todos estamos en la misma. Somos muy principiantes en el boxeo y yo creo que ahí ya está la diferencia. La gente, también te digo para ti, unicornio, para todo el mundo, se preguntará oye, ¿en qué orden salen los boxeadores? Eso no lo sabremos hasta el día del pesaje. Hasta el día antes de la velada. No sabremos cómo salen. Ahí habrá un sorteo donde cada uno abrirá una bola. Si te toca tu nombre, tú te colocas en un puesto del 1 al 10 para decidir en qué orden sales de este rey de la pista, entre comillas, Royal Rumble, por así decirlo. Por lo tanto, hasta el día antes de la velada no lo sabréis para que no haya estrategias o no haya alguien que tenga ventaja por el posicionamiento. Vamos a intentar que nadie tenga ventaja en el posicionamiento y que el sorteo no sea decisivo, pero hasta el día de antes no sabremos cómo saldrán todos estos boxeadores. Tenemos por ahí, creo que no me dejo a nadie, Skyne, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento. Grandes, Barcelona. Skyne, ¿preparado para el reto del rey de la pista? ¿El rey de la pista? ¿Que si estás preparado? Estoy, bueno, sí, estoy muy preparado, muy contento. Creo que es un formato que va a dar mucho que hablar. Creo que es muy interesante el hecho, y también estratégicamente, no sé si Sandor has comentado algo, pero el hecho de cómo jugar las rondas, si ganas, el poder reservarte, leer un poco al rival y entonces poder llevarte la ronda creo que es muy interesante. Al final, algo bueno es que solo tienes un minuto de tiempo para echar al que estaba como rey de la pista. Entonces, seguramente tengas que entrar muy activo. Si uno de los boxeadores gana antes del límite, dentro de ese minuto, en 20 segundos ha acabado con su adversario, tiene el resto de tiempo para descansar. Es la única manera que tiene de descansar. Si le hiciste un KO, por ejemplo. Claro, le haces un KO en 20 segundos. Si no, pensad que será boxeo sin parar constantemente de diferentes boxeadores. Y si alguien empieza por KO, queda absolutamente eliminado del rey de la pista. Exacto. Si el árbitro decide que no podéis continuar por una cuestión de salud o simplemente que os han tumbado, queda automáticamente fuera de este formato. Tenemos por aquí, Roberto, ¿cómo estás? Muy contento. ¿Te gusta? Muy contento. Estoy emocionado, güey. Muy emocionado. Ya estuve midiéndome un poquito con todos. Me sacan como dos cabezas algunos, pero creo que me voy a centrar en sacar aire. Creo que va a ser la estrategia a vencer. Y hay que decir, Roberto, que claro, para la gente también será algo nuevo, algo inesperado. Va a ser muy sencillo de entender. Solo habrá un ganador de estos 10 que estamos viendo aquí. Solo habrá un ganador. Es como un Royal Rumble, como un Battle Royale, para empezar a entender conceptos. Roberto, ¿quién es el que más miedo te da? Porque me imagino que alguno lo has conocido incluso en el día de hoy, probablemente. Sí, pero la verdad… Uy. La verdad, todos han sido muy amables conmigo, han sido muy coquetos por allí. Yo no sabía, por ejemplo, que iban a estar estos dos muchachos de acá atrás. Y no los he visto en persona, pero se ven fuertes. Se ven fuertes. Quizá ellos me impondrían más porque no los he visto, todavía no los he medido y no sé si los puedo vencer. César, hablando de gente fuerte. César, buenas noches. Estás en Japón ahora mismo. César, preparado para el reto. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Estoy más que preparado para el reto. Además, me siento el padre de toda la gente que hay allí. Te veo mucho. Hijos míos, ya podéis entrenar. Bueno, hijos míos, ya podéis entrenar. Will, desde República Dominicana. Te esperamos aquí en España dentro de poco. Will, vas a pelear en el Santiago Bernabéu, tío. Lo he hecho para ti esto, te quejarás. Muchas gracias, Ibai. Pelearé antes de ver un partido del Madrid. Eso me parece bien. Veo ahí abajo amigos como pelicáñer y unicornio, así como enemigos. El que hace TikToks de comida, etcétera. El del pelo rojo, etcétera. Bueno, espero que se acostumbren a la regla del knockout porque le pasará a la mayoría de ustedes. A ver qué pasa el 13 de julio. Si me bajas, te invito a comer. ¿El después del KO puede ser? Will, el del pelo rojo te cae mal. No sabes ni cómo se llama, ¿no, cabronazo? El chat decía O7. O7, algo así. ¿Sein O7? O7, O7. Está perdidísimo. No, a ver, se llama… Pero, Will, ¿por qué te cae mal el del pelo rojo? La verdad, no me cae mal. Lo que pasa es que él, además de tener el pelo rojo, tendrá la nariz roja el 13 de julio. Así que… ¡Oh! Will, ¿crees que para el 13 de julio, cuando tú hayas peleado en el set de Bernabéu, Kylian Mbappé ya será jugador del Real Madrid? Tengo que decir, Ibai, y espero que esté viendo este directo Kylian lo tiene Mbappé, porque será invitado VIP por Will y espero que esté ahí para verme nockear a esas personitas que están ahí abajo. ¡Vamos! 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 Aldo, ¿cómo estás? Buenas noches. Aldo, bienvenido a esta locura. Me imagino que un poco impactado por todo este formato. Os prometo que luego será muy sencillo. Sé que a la gente le ha impactado. No sé en casa qué opinarán. A ver, aquí en el teatro, ¿os mola esto o no? ¡Está guapo! Son 20 minutos de caña sin parar. Aldo, ¿estás preparado para este reto? Más que preparado. ¿Sí? La adrenalina ni siquiera empezó. Ni siquiera nos hemos dado un golpe, ni ha empezado entrenamiento duro ni nada. Ya siento la adrenalina por mi cuerpo. Estoy emocionado de que ya llegue el día. ¿Te hubiese gustado que aquí hubiera estado Agustín 51? Uy, me hubiera encantado. De hecho, venía a decir eso, que me hubiera motivado 10 veces más de haber visto aquí al Agustín. A ver si es cierto que me pagaba el test de IQ, como decía por ahí. Entonces, lástima que no está, pero yo sé qué carrera le va a dar en su madre, como decimos en México. Y ahí va a quedar. Pero ya será por otra ocasión. Entonces, Agustín, ahí en los camerinos, un saludo, hermano. No sé a qué cámara. A ver, no sé ni siquiera ver las cámaras. Pero bueno, estoy muy emocionado, la verdad. Estoy entusiasmado por empezar con el entrenamiento, dar la full. Y pues ya veremos en ese día. Veo que aquí hay mucha gente como que trae esa confianza. Y esa confianza también a la vez motiva para soltar un buen golpe por ahí, ¿no? Un derechazo, como le dirían. O un buen vergaso, ahí metido. Yo te tengo que decir, Aldo, que hoy viene todo el mundo muy confiado. Esto me recuerda cuando yo empecé la Kings League. Todo el mundo tenía un muy buen equipo. Y luego los ves jugar y dices aquí alguno me ha mentido, ¿no? Hoy esto también va a ocurrir. Ya veremos luego con el tiempo que acaba ocurriendo. Tenemos a Folagor por aquí. Atención. Participante. Muy querido, Folagor. ¿Qué tal? Hola, chat. Folagor, no haremos ninguna puta broma del Pokémon. Estás hasta los cojones. Folagor, vienes del evento regional de Pokémon este fin de semana. De hecho, Folagor, ¿cómo te has apuntado a esta aventura? Bueno, me llegó una llamada. Yo estaba literalmente recién operado del pelo y dije, bueno, yo no sé si voy a poder entrenar. Pero al final lo pensé y dije, bueno, aunque tenga un mes de retraso con toda esta gente, yo creo que puedo llegar a su nivel. Folagor, ¿crees que vas a ser uno de los favoritos? ¿Crees que puedes dar la sorpresa? Porque igual hay gente que dice, a Folagor igual no le veo capacitado para ganar, tal. ¿Tú te ves capacitado? A ver, en cuanto a peso y altura, no soy el que más pesa ni el más alto. De hecho, de brazo, también lo único que hago es lanzar pokéballs. O sea, no es que... No he hecho mucho más. De pie sí que he jugado a fútbol toda mi vida, pero en boxeo nada. Así que empezaré a entrenar y... Daré todo lo que pueda. Eso, 100%. ¡Gancho alto! ¡Gancho alto, Folagor! Va, hostia, va. Me mola mucho que estés aquí, como a todos vosotros. Tío, os lo agradezco mucho que hayáis aceptado este reto, porque de verdad, me parece que va a ser la hostia. Creo que cuando lo veáis en directo, probablemente va a ser de vuestros combates favoritos. Os lo digo de verdad, porque Reven y yo lo hemos imaginado muchas veces. No me dejo a nadie más, ¿no? No, me dejo. Cuidado, atención. Karchez, que está ahí, el último. Karchez, preparado. Karchez, que estará en esta… En este rey de la pista, en este Royal Rumble. No vamos a utilizar Royal Rumble, no sé si tiene copyright. Tampoco es Royal Rumble, porque hay que tirarlos por encima de la cuerda. Aquí no es esto exactamente, esto es boxeo. Karchez, ¿cómo te ves para este reto? Bien, no, le quería decir a Will que a Sky no le toque, que Sky me lo pido yo. Eso es lo primero de todo. Que lo he visto ahí muy lanzado, digo... ¿No? O sea, tú al del pelo rojo también le tienes ganas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Por lo que sea. Sky, ¿por qué crees que todo el mundo te tiene ganas? ¿Crees que es porque das rabia? Yo solo voy a decir que el año pasado se salvó. No voy a decir nada más. ¿Qué ha dicho? No lo he oído. Yo tampoco le he oído. Que el año pasado te salvaste. Bueno, si quiere decir eso, vamos a dejarlo ahí. Karchez, ¿Quién crees que es el rival más peligroso de los que hay hoy presente? Nadie. Oh. César, ¿quién crees que es el rival más peligroso de los que tienes hoy aquí presente? Aquí… El único rival por saber si se van a inflar las pinacas, como come tantas cosas… Sí, se está metiendo contigo peldaño, seguro. No lo he escuchado peldaño. ¿Qué has dicho, César? ¿Lo puedes repetir? Que me preguntáis cuál es el rival más peligroso. Yo creo que peligroso no hay ninguno. El peligro es que peldaño, por ejemplo, sea… Que me coma alguien. Los veo muy motivados. Este que ha dicho… Este que ha dicho gajo en España, eso es otra cosa. Y sobre todo si son en la cara, ¿eh? Como Valpo, el juicio en Japón, ¿eh? No sé… No he entendido nada. Eh… En Japón hay mala cobertura, eh. Sí, disculpad, hay mala cobertura. Eh… Will, ¿quién crees que es el más peligroso, Willy? Evidentemente, el más peligroso está al lado mío, ya que hará mejor dieta que todos nosotros, ya que sabe tanto de gastronomía. Quería saber si fue a propósito lo de poner los calvos de forma virtual. No, porque tenemos otro aquí, Will. O sea, que no es por eso. No es por eso. Ah, ok. Vale. Eh… A ver, vamos a hablar con todo el mundo. Sandor, Unicornio, ¿tienes a unos cuantos amigos peleando en la velada? Bueno, no sé si a unos cuantos. Como mínimo, Carrera. Y no sé si también La Cobra, ¿no? Si no me equivoco, el tercer argentino, ¿verdad? Tercer argentino, el único acá en el rey de la pista. Exacto, es verdad. Tengo un poquito de presión, pero… ¿Vais a hacer algo juntos, Carrera y tú, incluso con La Cobra, vivís en diferentes ciudades? No, vivimos juntos y con Carrera seguramente entrenaremos juntos también. Pero bueno, cada uno está en su proceso, creo, con su entrenador. Tal vez comparto entrenador con La Cobra, todavía no sabemos, pero es probable. Ok. Nada, estamos todos cerquita. Capaz nos entrenamos juntos, seguramente. ¡Oh! Subite, ¿querés pelear? ¡Once, trae de la pista! Creo que lo ha dicho Pereira, que no para de gritar, ¿no? La madre que lo parió. Pelikanger, ¿quién crees que es el más peligroso? Porque yo, por estatura y tamaño, te veo que eres uno de los más grandes aquí, ¿eh? Yo. Vale, perfecto. O sea, aquí hay mucha humildad, ¿no? En esta mesa. Robert, Aldo, ¿tú eres humilde o no? Eh… Depende. Si estamos hablando de aquí de tirar vergasos, pues yo no le tengo miedo a nada ni a nadie de esta mesa. Joder, me cago en la puta cara. Pelikanger andaba diciendo ahí cuando fuimos a comer de que no le iba a doler pegarle que a mi carita linda, algo así dijo. No. Pues vamos a ver si le puedes pegar, hermano, porque no creo… No creo que conectes. Va a darse ese linda. Bueno, iba a darse linda. Y voy por ese mullet también. ¿A por quién? ¿A por el del pelo rojo? ¿Eh? No, el mullet. Ah, por Pellaños. Pellaños, es que yo te veo muy sonrisa de sobrado, ¿eh? Todo lo contrario, me fascina jugar un mundial de boxeo aquí con todas las naciones. Me parece apasionante, ¿verdad? O sea, no puedo estar más motivado por el reto. Y yo no me voy a flipar. Este tío de aquí tiene buen tamaño. Me subí con él en el transfer y dije, hostia, este tío… ¿Quién es? Pero sí, sí, tiene… Y además ya has boxeado, ¿no? ¿No te da vergüenza partir de con ventaja? ¿No? No le da vergüenza. A ver, todos están diciendo que van a partir, que no sé qué, que me alcanzan el nivel. Pues demuéstrenlo. Lleguen mal, ¿eh? Me encanta el acento colombiano, eh. Está guapo, de verdad, está muy, muy guapo. Bro, una pregunta. Este espada de Pelicanger anda sobradísimo. Todo el mundo sabe que lo que él ganó fue robo. Todo el mundo vio las peladas de Pelicanger. Me imagino que no la vieron. Qué robo. La velada… Pelicanger la velada la hizo un amigo tuyo, ¿no? Sí. La velada la hizo un amigo tuyo, ¿no? O sea, que la victoria la tenías asegurada. No, no. No, revisaste la pelada otra vez. Fue victoria clarísima, clarísima. Pelicanger, ¿sabes que eres, si no me equivoco, el primer colombiano de la historia de la velada? Sí, hay que representar bien. Ojo, eh. Ojo ahí, eh. Skyne, tú eres el primer catalán… … independente… Es el primer… Skyne, eres el primer catalán de la velada. ¿Cómo te sientes? Soy el primer catalán. No, coño, que me lo he inventao. César… ¿Qué? Yo soy también catalán. Reven es catalán. Un aplauso para Reven. Es verdad, es verdad. Y el millón… Y el… Así que, coño, que era para hacer una broma, no me digáis a todos los catalanes que hemos tenido. César, tú eres de Madrid… Yo soy madrileño, yo soy madrileño… Y Pegasos es como pan, y Pegasos es como panes, ¿no? Yo sí, la verdad que sí, pero como pan es duro, porque hay pan de este blando y luego pan del barrazo, ¿no? Yo tengo que decir que César me ha sorprendido mucho, porque aquí le vemos como de otra generación, pero yo he visto un vídeo en el que se hace ocho dominadas. Yo tengo que decir que César, su vídeo de presentación es exactamente este, donde hace once dominadas y dice que los voy a reventar a todos. Está fuerte, de verdad. César, ¿nos recibes desde Japón? Sí, sí, te recibo perfectamente. ¿Dónde está el vídeo de las dominadas? Si quieres, las hago a ti mismo, ¿eh? César, haz unas dominadas y déjale clarito a estos chavalitos quién manda en el rey de la pista. ¡Madre! ¡Oh! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Madre, sí. ¿Qué ha sido esto, Iván? ¿Qué ha sido esto? Pero… Roberto, ¿tú ves esto y te intimida un poco? Eh… Pues… Un poquito, sí, pero… ¡Pero… ¡Pero estamos bien! ¡Pero estamos bien! No, no, no. Yo, Roberto, te diré una cosa. El tema de cardio es muy importante también, ¿eh? Aquí al final puedes estar muy fuerte, pero después… Sí, o sea, yo espero que el primer round… No me toque contra él para empezar, ¿no? Pero ya para el segundo, yo quiero pensar que ya va a estar cansado. Claro. Entonces, ya sin ningún problema. Y pues nada, eso mismo… ¿Qué dices de cansar? ¿Qué dices? No escuché. Dice que te vas a cansar en un asalto. ¡Hombre! Ah, que no te vas a cansar. Claro, no. Y tú vas a estar… Si vas a cansarte en el último, ya lo has dicho. Porque va a ser… Will, dinos qué está diciendo tu compañero. No entiendo nada. Es que ya llega un punto en el que también se cansa el internet. Sí, sí. Parece que el internet de Japón llegó a su fin, la verdad. Will, eres, por cierto, el primer dominicano participante en la historia de la velada del año. Te lo quería decir. Vamos, vamos, vamos. Representando a RD, representando al enfoque los galácticos del Caribe, Will, ¿quieres poner a RD en el mapa del boxeo? Quiero poner a RD en el mapa del boxeo. De hecho, de aquí, a todos los países que están, RD es el mejor en boxeo de todos los países. Por fin pudo ganar un debate, ya que no es de fútbol. Así que, evidentemente, tengo muy buenos entrenadores aquí. Entrenaré como… Esta va a ser la prioridad. Quiero que sepan, nadie lo va a coger más serio que yo. La verdad, esta va a ser mi prioridad en los próximos meses porque necesito ganar frente a Kylian Mbappé en el Santiago Bernabéu. ¡Bien! Pregunta para todos. ¿Vais a hacer todos contenido de vuestros entrenamientos? ¿Vais a llevarlo en secreto? ¿Qué vais a hacer exactamente? Sí, sí, sí. Yo voy a intentar hacer contenido, vídeos, streaming… Todo va bien. Me ha molado a una chavala por ahí. Muy bien. ¡Vamos! Pues sí, claro. Hay que aprovechar la monetización. Kylian Mbappéu. Yo… Yo voy a hacer directos todos los días en casa haciendo el cardio, porque creo que el cardio va a ser una cosa importante para el combate. Y todos los días estaré por lo menos 60 minutos sudando como una bestia. Pero César, las dominadas todavía no las has hecho. ¡Hoy va! ¡Hoy va! Es que no encuentro la barra. No encuentro la barra. Ah, vale, vale. Exacto, es importante la barra. Eh… Bueno, Reven, ¿alguna pregunta que quieras hacer? Es que te veo disfrutar como mi padre cuando veo un partido de… ¿Se queda más? A ver, es que esto que estamos a punto de vivir es espectacular. A mí me gustaría… Hay algunos que lo habéis dicho, pero me gustaría saber un poco a quién le tenéis más ganas de los ocho. Vosotros habrá que ver cómo se hacen los emparejamientos, pero es posible que podáis llegar a escoger en algún momento un poco contra quién vais. O sea, vas a poder elegir. Correcto. No va a ser aleatorio. El tema es… Escoges la posición, ¿no, Sandor? Tendremos una urna o lo que sea donde alguien sacará los nombres. Cuando salga tu nombre, tú mismo te vas a colocar en el cuadro y vas a elegir el orden en el que sales. Entonces, tú vas a elegir si sales el dos, el cuatro o el diez. El tema es que si, por lo que sea, a alguien le tienes ganas y quieres buscar un enfrentamiento directo, te pones antes que él o después que él. Tiene que haber una estrategia. Y eso no se va a saber hasta el día del pesaje. También deciros otra cosa, que en el ganador de este formato habrá tres puestos. Tercer, segundo y primer puesto. Porque puede ser que alguien gane cuatro combates en fila y pierda en la segunda ronda, en el primer combate, o alguien que gane dos y dos. Entonces, ahí tenemos que ajustar el baremo de puntuación. Pero creo que las normas están claras. Jueguen. Sí. O sea, por lo que he escuchado bien, hay top tres. Va a haber un primero. Correcto. Habrá un ganador, medalla de plata, medalla de bronce, pero habrá un ganador que, repito, serán cinco jueces que estarán en la mesa, como en todos los combates, que decidirán cuál de vosotros ha hecho más golpes, ha ganado a más gente y, en general, lo ha hecho mejor. Así que el árbitro que está arriba en el ring solo decide quién sigue y quién no, quién gana ese asalto de un minuto, pero los cinco jueces serán los mismos para todos los combates. Quiero hacer una pregunta. Quizá el cardio no sea tan importante, yo creo. O sea, si tienes que ir a tope un minuto, al final es un minuto dando… Sí, pero si ganas es otro, Folagor. Ya, si gano es otro, pero al final creo que cada uno… A ver, no firmamos ganar solo uno, obviamente. Queremos ganar, pero… Sí, entiendo por dónde vas. Si haces tres muy buenos minutos y ganas a tres, vas a tener muy buenas oportunidades de quedar arriba y de poder ganar. Necesitas mucho menos cardio que en un combate normal. Es casi más fuerza, ¿verdad? Ahí cada uno tiene que definir su propia estrategia. Cada uno que decida con su entrenador cuál va a ser la estrategia que va a utilizar para entrar en el cuadro de competición y para sobrevivir el máximo de rivales posibles. Vale, vale. Pues nada, peces, chavales. Oye, ¿tenéis alguna pregunta? El tema del peso… Sí, yo tengo una pregunta. El tema del peso estaría interesante hablar. Bueno, ya empezamos, ¿eh? Vamos a ver. César, a ver, ¿qué nos has dicho? Perdona. Yo tengo una pregunta, pero una pregunta un poco así para ver cómo lo plantea la gente, porque yo no tengo ni idea tampoco de cómo plantearlo. Si hacer una técnica un poco más defensiva para tratar de durar ahí, estar más atacante, tratar de lanzar golpes más contundentes… Solamente tienes un minuto, la verdad. Este es el mayor debate que yo tengo desde que me enteré de cómo iba a ser el formato y creo que ahí es donde va a estar gran parte del éxito en Tjokmachal y ello. Vamos. What the fuck? ¿Cuál es la pregunta? Yo le tengo miedo… Esas ganas a Sefa, he de decirlo. Creo que es bastante… La pregunta es qué… ¿Qué estrategia pensáis que será la buena? O sea, alguien que haya hecho un combate similar o fijaros en lo que os diga vuestro entrenador… Es difícil, ¿no? La pregunta es ¿qué vais a hacer? A ti te lo vamos a decir. ¿Qué quieres que te hagamos el trabajo? Quiero que le dé la respuesta ya de una vez, ¿no? César, te recomendaría que te prepares para tres minutos mágicos. No creo que pases de tres. Imagino que tienes experiencia sin la vida real no pasando de tres minutos mágicos, así que prepárate para César. Ya veremos qué pasa. En tu caso, son mágicos, ¿no? Porque desapareces, ¿o qué? Sí, la… Ey, bien, bien, ey, bien. Ya ganó un round, César. Bueno, esto está siendo una locura, la verdad. Diez boxeadores, gracias a todos por participar. A los que estáis en casa también, a Will y a César. Chicos, si queréis, podéis hacer este cara a cara, este… esta foto para que lo tengamos de recuerdo, para hacer el check al combate. Mucha suerte a todos, gracias por estar aquí. Un aplauso para los diez. Un saludo para los otros, FC. César, puedes mirar para el lado, tú también, por favor, César. Es verdad, faltaba lo del peso. Ahora lo hablamos, Sandor. Ahora lo hablamos. Para el otro lado, César. Para el otro lado, por favor. Ahí, perfecto. Will te está mirando, César. César, pon cara de agresivo, César. Will te está mirando. Yo… Casi que haría hasta un círculo, ¿no? Porque… Bueno… Aguanten, aguanten, aguanten. Los tenemos en casa. Los tenemos en casa. ¿Quién va a ganar, público? ¿Quién va a ganar esto, público? ¿Quién va a ganar? No, no, no. Esto va a ser una locura. Esto va a ser una locura. ¡Fuera! Un aplauso, amigos y amigas, para el rey de la pista. Brutal, brutal, brutal este rey de la pista. Esta especie de Royal Rumble adaptado al boxeo. La gente sabe que siempre hemos hablado mucho sobre el Royal Rumble de la WWE. Lo sigo desde hace muchos años, desde que soy pequeño, ahora ya no. Obviamente, no podemos hacer un Royal Rumble como tal. Subir los 20 al ring para tirarlos por encima de las cuerdas. Y es el mejor formato adaptado al boxeo. Diez boxeadores que irán todos de uno en uno, siempre respetando uno contra uno. Es un formato del mundo del boxeo y en general, en mi vida, no lo había visto nunca. Es una idea que compartí con Sandor, con Reven. Creemos que es lo mejor adaptado al mundo del boxeo. Y nada, dale las gracias a los participantes, porque puede ser espectacular. No se cantaría que hubiese escaleras y gente volando por encima de las cuerdas. Pero es verdad, Reven, que de momento vamos a seguir haciendo lo que es boxeo y respetar ese uno contra uno encima del ring. Pero serán 20 minutos sin parar de boxeo. Desde luego, esta es la primera velada en la que hemos innovado un poco, hemos salido un poco de la norma general de lo que es el boxeo, de lo que hemos visto hasta ahora. Y habrá que ver un poco, pues, cómo funciona, cómo le gusta a la gente, cómo lo vivimos. Pero a priori, yo creo que tiene muy buena pinta la gente, el feedback que he visto, no mucho, porque estamos aquí, pero veo que les gusta. Y creo que, desde luego, lo que vamos a tener es un show espectacular. Bueno, al final, Sandor, habíamos pensado también en poder cumplir ese Royal Rumble que habíamos pensado en anteriores ediciones. Un formato que en su día yo hablé con Mr. Jägger y me dijo que llamase a Hasbulá. Y, bueno, esto Jägger lo podrá decir, lo hablamos el año pasado. Intenté, esto no es coña, intenté hablar con Hasbulá y respondió, esto es real. Al final, ese formato WWE del que hablamos, pues, bueno, no pasó. Sabéis que el año pasado hablamos de tener a Jägger debajo del ring para que saliese rollo Finlay, con el enanito del ukelele, que eso era la hostia. Bueno, no pasó, porque obviamente era un formato muy difícil. No descarto que podamos tener algún guiño a la WWE, pero, como hemos dicho, lo más parecido a ese WWE o a ese Royal Rumble es este rey de la pista adaptado, que creo que va a ser muy entretenido y que la gente lo va a entender muy fácil. Sí, al final la velada lo que permite es enfocar lo deportivo al espectáculo. Entonces, nos permite hacer un poco de magia. Creo que es algo parecido al formato de la Kings League, en la que, respetando la tradición del deporte, podemos implementar siempre cosas nuevas. Entonces, creo que le hemos pegado un par de vueltas a esto. Y hemos enfocado un espectáculo digno del estadio, donde se va a celebrar el evento, del público que va a presenciar el evento y de los participantes, que son los que se van a dejar la piel para que todo el mundo disfrute. Creo que, además, tenemos una muy buena variedad de creadores de contenido. Como habéis visto, la gran mayoría dedicados, sobre todo, al mundo de Twitch o mínimo a YouTube. Bueno, todos se dedican a Twitch y a YouTube. César tiene un canal en YouTube. Peldaños también, aunque está en TikTok. El resto hacen streaming en Twitch. El resto de las boxeadoras y de boxeadores también hacen directo en Twitch. Así que, al final, es una velada, como siempre hemos dicho, muy enfocada a los creadores de contenido. Reven, si te parece, vamos a hacer el segundo sorteo del día de hoy con otra vez la palabra velada, para que la gente participe y para ver este último, este main event y este último combate de la velada del año 4. Señores, para participar, palabra velada en el chat. Gracias a nuestros patrocinadores para poder tener esa entrada doble a la velada con todos los gastos incluidos. Os recuerdo que la velada, ya se puede decir qué tranquilidad, será el sábado 13 de julio en el Estadio Santiago Bernabéu. Así que, seas de donde seas, te cubrimos los gastos más el hotel, ¿vale? Te cubrimos absolutamente todo y te damos una entrada doble para que vengas con un acompañante desde la ciudad o país que quieras con la palabra velada en el chat. Repito, ya se puede decir qué tranquilidad, Reven. Buah, qué tranquilo estoy ahora. Buah. Es que… Buah, madre mía, Estadio Santiago Bernabéu, sábado 13 de julio. Joder. ¿Cuánto tiempo te has callado esto? Bueno, lo del Bernabéu, pues desde diciembre, noviembre, octubre. Qué puta tranquilidad, tíos. Y qué pedazo de evento de presentación está quedando. De verdad, gracias a todo el Teatro Victoria, gente. Y a todos los que estáis en casa, está siendo una jodida locura. Y eso que es el evento de presentación, os tengo que decir que me lo han comentado mis moderadores que están por el chat también pendientes de que todo salga bien, que hemos superado la presentación del año pasado. Y es la presentación que nos dio el récord mundial de Twitch. Más de 800.000 personas en directo viendo la presentación, Reven. Parecía una cifra insuperable la presentación del año pasado, también por el punto en el que estaba Twitch, pero lo hemos superado. Así que gracias a todos, de corazón. Y os invito ahora más que nunca a que entréis al directo, porque se acaba ya. Veremos y descubriremos cuál es el main event y se acabará esta presentación de la velada del año 4. Así que es momento de que entréis al directo. Y gracias a todos por hacer que esta cifra sea una jodida locura. Más de 800.000 personas en el evento de presentación. Imagínate lo que puede ser el Bernabéu, Sandor, que ojalá pueda estar lleno. Bueno, el año pasado hablábamos de la velada récord, pero… Vamos por el camino. Los récords están para romperlos. O sea, que yo confío en la gente… Pero bueno, independientemente de que se haga el récord o no, que como decía Reven, va a haber un punto en la vida donde obviamente va a ser insuperable. Queremos que el Bernabéu esté lleno y sobre todo queremos dar el mejor espectáculo posible. Estamos hablando ya con los artistas también para la velada del año 4, que esperemos en próximas semanas, meses, poder deciros quiénes van a acompañar y a redondear esta velada del año, que como veis tendrá más boxeo que nunca. Más boxeo que nunca. Y más boxeadores, porque… Más boxeadores que nunca. Cada año ha habido más boxeadores. Velada 1, 3 boxeadores. Velada 2, 5. Velada 3, 6. Seis parejas. Velada 4, seis combates, pero con cuatro chicas y con diez boxeadores en el rey de la pista. O sea, que está siendo una auténtica locura. Sé que habrá muchos nombres de boxeadores. También os digo calma, que igual quién sabe si en un futuro habrá más veladas. O sea, que calma, lo digo porque igual alguno, oye, Ibai, podrías haber invitado a tal. Calma, porque sabéis que generalmente la velada no se suele repetir, a no ser que haya combates de colosos como el de Viruz, o que tengan cuentas pendientes como el Viruz Xelao. Así que nada, Sandor. Bueno, ya tendremos también después nuestros canales personales para poder ir explicando un poco todo más detalladamente y demás, pero está siendo muy, muy guapo. A mí me gusta y nos falta el plato fuerte, Ibai. Sí, sí. Falta el plato fuerte, que esto va a ser una cosa… Hombre, ser el main event de la velada en el Santiago Bernabéu no está mal, ¿eh? O sea, pensaba que te iban a corear, pero… Pero se ha cortado la mitad. Coreaza-Reven, por favor. Coreaza-Reven. Grande, Reven. Grande, chicos. Barcelona. Siempre en mi corazón, Barcelona, a pesar de que las veladas sean en Madrid. Pero bueno, la dos fue en Barcelona. Gracias. Tú también. Bueno, Reven, ¿qué te está pareciendo hasta ahora la velada? Antes de ir con el último combate, ya hemos descubierto casi todo. Vamos a recapitular. Sábado 13 de julio, Estadio Santiago Bernabéu. Primer combate, Carrera-Agustín, para el que se lo haya perdido. Segundo combate, OneYard contra La Cobra. Tercer combate, Alana y AmaBleach contra Nisakster y Zelling. Cuarto combate, Viruzz-Shelao. Y quinto combate será el rey de la pista con diez boxeadores. ¿Qué sensación te está dando en general de lo que lees también en el chat? Incluso la propia tuya, Reven, después de que esto haya pasado. Yo lo que he visto es que hay bastante… tensión ya desde aquí. O sea, porque aquí, por ejemplo, el Viruzz-Shelao ya vienen calientes, obviamente, de antes. Pero es que aquí casi que se dan de hostias. Ha habido un momento en que Viruzz estaba tonteando, pero Shelao se ha picado de verdad. Incluso está mirada en plan oye, ¿qué hago? Porque le voy a pegar. Ya. Luego, el combate de dos contra dos entre las chicas creo que ha sido el momento de más tensión que hemos tenido en un momento de presentación. Muy por encima, incluso, del Momo-Virus, que en su momento fue… ultratenso. Yo me acuerdo de vivirlo y decir joder. Y también, en general, los combates que estamos viviendo en esta velada creo que van a ser… Puede que estemos… Es que no quiero mufarla, pero creo que estemos en la mejor velada de la historia. La verdad es que sí. La verdad es que yo creo que podemos estar ante la mejor velada de toda la historia. Esto puede ser una auténtica locura lo que vamos a vivir el 13 de julio en el Bernabéu. Creo que vamos a tener un gran espectáculo por delante. Hablaba también con Karim sobre los ganadores del sorteo, que también nos vamos a contactar ahora y lo hablaremos mañana. Pero creo que sí. Creo que vamos a vivir un gran espectáculo, que al final, gente, es para lo que estamos, para entretener, para pasarlo bien. Y para, obviamente, pues intentar estar a la altura del Santiago Bernabéu. Amigos y amigas, si os parece, vamos a conocer el main event de esta velada del año 4. El último combate y el main event, el combate que cerrará la velada del año 4 en el Estadio Santiago Bernabéu. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí tenemos a dos absolutos gigantes de 1'97. Plex contra el Mariana, el main event el sábado 13 de julio en el Estadio Santiago Bernabéu. Sabemos que se nos había colado hace dos horas detrás, pero hemos hecho… No ha pasado nada. ¡Aplausos para los dos, por favor! ¡Que están aquí en Barcelona! ¡Gracias! Hola, ¿cómo estás? Bueno, teníamos el combate de los pesos pesados, ahora el combate con la mayor altura también de esta velada del año, prácticamente dos metros que tenemos por aquí. Mariana, bienvenido a la velada del año 4 desde México. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. ¡Gracias, qué amables! Gracias, gracias. Gracias, primero que nada, por la invitación. La verdad es que esto es un sueño. Justo ahorita estaba pensando que hace unos cuantos años estaba en mi habitación empezando este proyecto y ahorita estoy aquí representando a México y representando a toda la comunidad. Así que muchísimas gracias para todos. Gracias a ustedes, hombre. Flex, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo ves? Bien, la verdad es que tenía ganas de la presentación. La verdad es que ha pasado un tiempo desde que estaba ahí la idea del combate y yo estaba con la cosa en la cabeza. No sé si fue porque Mariana tardó en confirmar o no, pero… No, Mariana lo tenía claro. Vaya, es que lo que pasa es que yo, principalmente, quería algo contra Chocas, pero al final no se pudo por ahí y al final, pues, tuvo que tocar contra Plex. Vaya. Bueno, pero está bueno, está bueno. O sea, preferías Chocas que Plex, Mariana. Hubiese estado padre. Ah. A mi gusto hubiese estado padre de ver. Vale, muy bien. Plex, ¿tú esto te lo tomas como algo personal o…? Eh… No, bueno, yo al final hablaré en el ring. Eh… ¿Qué te voy a decir? Vale, vale, bien, modo tímido, modo tímido. Es verdad, Plex, que me hace raro tenerte aquí porque tú me colaste un Bad Bunny Fake en la velada 2, ¿no? Hace… En la velada 2, nadie me invitaba a la velada, tuve que colar un Bad Bunny Fake. Dos años después estamos aquí. ¡Gracias! Reven. Bueno, yo me gustaría saber, Plex, ¿cómo lo vas a hacer para prepararte para esto? Porque eres de viajar mucho y, normalmente, para poderte preparar bien de cara a la velada, pues, tienes que estar en un gimnasio, entrenar… Entonces, un poco, ¿qué tienes en mente, no? Porque con tu estilo de vida es complicado, ¿eh? Eh… Pues, mi idea, principalmente, es pensar entre 3 o 4 sitios donde hacer los entrenamientos, pero no me voy a mover tanto porque, obviamente, si… Cuando estoy viajando no tengo tiempo ni de dormir, pues, no sería plan estar viajando mucho, porque, si no, no podría entrenar bien. Mariana, ¿cómo te has sumado a esta aventura de la velada? ¿Te gustaba ya desde hace años o cuando veías a alguna amiga tuya y demás te gustaba? Sí, sí, justo. Fue que cuando llegó la oportunidad, lo vi como una oportunidad de hacer algo diferente, algo nuevo. O sea, siempre me ha gustado lo del tema del deporte y creo yo que al hacer esto le voy a meter mucha dedicación, ¿sabes? Y sirve, sirve para cambiar toda la rutina y demás, entonces siento yo que me cayó como anillo al dedo y muchísimas gracias por la oportunidad. Mariana, ¿llevas tiempo entrenando? Perdón. ¿Llevas tiempo entrenando o acabas de empezar? Ya llevo unas semanas y la verdad es que sí es cansado, es un deporte muy diferente al gimnasio. En el gimnasio un día haces pecho, en el otro día haces pierna y en ese… todos los días te duele, todos los días estoy hecho mierda, pero la verdad es que está bastante divertido y siento yo que se va a poner bastante bueno, se va a poner bastante bueno. Sandor, ¿cómo ves esta pelea? Creo que es, corréjeme si me equivoco, el combate de más altura de la velada posiblemente que hayamos tenido. Sin duda. Al final las estrategias van a impactar bastante. Me da un poco vibes de Fernanfloo, ¿sabes? O sea, un poco esa altura, envergadura, gente que se lo va a tomar en serio, que vienen, como hemos dicho al principio, volando bajito, van tranquilos. Pero, o sea, los veo como que se están guardando cosas los dos, como que se están guardando información. Tienen mucho por soltar, yo creo. Ellos dos pueden dar mucho, no en la entrevista, sino en el combate. Yo realmente casi no había coincidido con Plex, es como que la primera vez así que nos topamos, pero creo que todo bastante bien. Siento yo que somos personas muy similares y vaya, como el combate lo va a estar viendo mi madre lo más probable, yo voy a con todo, yo voy súper competitivo y realmente voy a ganar completamente. ¿Le dais mucha prioridad a la velada en vuestra vida a partir de ahora? O sea, realmente es algo que le vais a dar bastante prioridad a la hora de entrenar, de… Yo el cien por cien. ¿Tú? Sí, completamente. Este… Literalmente como un boxeador profesional, esperemos, podemos poder entrenar duro todos los días. Gracias. Ahora que has conocido a Plex en persona y lo has visto por primera vez, ¿cómo han sido tus impresiones? ¿Crees que es más flojo, más fuerte de lo que pensabas? ¿Y qué tanto por ciento crees que tienes de ganarle? Pues lo veo más alto que yo y eso es raro en una persona, pero va a estar bien, porque entre más alto va a ser más sencillo que él entre un gancho o alguna cosa así. ¿Qué ha dicho, qué ha dicho? Al ser más alto va a ser más fácil que él entre un gancho. Ah, bueno. Bueno. Si tú lo dices. Tú estuviste en la esquina de Rivers, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estuve apoyando, gritando. ¿Qué tal se dio por ahí? ¿Perdón? ¿Qué tal se dio por allí? Se sintió feo nuestro robo, pero… pues… Pero… pues no importa. Creo que se mostró que ella es una campeona y… pues se va a mostrar también lo mismo acá. Vale. ¿Lo decías por algo, Plex, en concreto? No, porque yo vi que eso, que él estuvo en su esquina, que habías entrenado con ella, ¿no? Algún día boxeo y demás. Sí, sí. A probar. Es pesado, es pesado. Sí, que bueno. Pero ganó Rivers al final, ¿no? Sí, sí, al final. Se aventó en los dos combates y es una chingona, la verdad. Claro, ganó y perdió uno, ¿no, Plex? Sí. Ah, vale. ¿Estuviste viendo la velada o…? Sí, sí, estuve en primera fila, de hecho, haciendo vlog. Ah, vale, vale. Ok, ok, ok. Gracias. Bueno, no, no, a ver. Ya sabemos, Reven, no, no, vamos a volver ahí, ¿no? No, vamos a volver ahí a ese tema. Eh… No, 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 no vuelva. No, no vuelvas. Perdón. Vamos a volver a ese tema. Eh… No, pero es que yo… Yo tampoco quería venir así como de mala vibra. De hecho, te traje un presente. ¿Es un pepino? Es un chile. Por si… Lo quieres probar hoy o el día de… O el día del combate. Tú decides. Tú decides cuándo quieres probar el chile mexicano. ¡Oh! Hostia, le ha dado un buen mordisco, eh. Creo que vas a estar jodido, Plex. ¿Eso pica? ¿Se supone que tiene que picar? ¡Oh! Ese no, no te preocupes. Ese no. Ese no pica. Es que es muy buena gente, chicos. Es que, Ibai, me pones a un tío que le daría un abrazo, bro. Pero, coño, esto… Luego, en el combate, con un abrazo no se gana, eh. Vais a tener que pegaros. Sí, definitivamente. De los abrazos no vas a ganar. Pero ya veremos aquel día. ¿Esto no pica a Mariana? Tiene pinta de picar un demonio, ¿no? Ni idea. Yo no lo seguiría probando, si fuera tú. ¿No? Dale ahí un mordisquillo, Plexo. No, no, de verdad. Esto lleva todo el día así en la bolsita. Este… Te va a intoxicar, Plexo. No pica, no pica. No quiero que me echen problemas. Lo malo es la bolsita. No, te da buena tolerancia. No, pero igual no quiero que me echen problemas. Si de por sí siento a Plex con un poco de miedo, diría yo, tuvo que traer como a 12 personas que estuvieran allá todos ocupando para sentirse seguro, tal vez. Es verdad, Plexo, que has venido con 20 personas. Eso es cierto, eh. Sí, bueno, al final vivimos siete en casa. Mis vecinos son tres personas también. Entonces, bueno, he venido con mis amigos. Voy con ellos a todos lados. Poco Flow y yo, Juan. No por miedo, la verdad. Simplemente porque les hacía ilusión y yo les traigo y ya está. Pero bueno, si pensando que es por miedo te sientes mejor, pues… Vale, pues. ¿Tú, Mariana, has venido solo? Eh… Justo con mi manager y tal cual. Solamente nosotros dos. Y todo bastante bien, con un poquito de jet lag, pero… Aquí andamos. Que yo creo que va a ser lo que más me va a pesar el adaptarme… Pero, Mariana, te veo muy bien, ¿eh? Te veo, verdad, re bien confiado. Te veo… La verdad es que me siento confiado. Siento yo que, por la mano de mis entrenadores, que les mando un saludo y también a mi familia, que también me debe de estar viendo, este… Siento que se van a hacer cosas grandes. Me gusta, eh. Sandor, le veo… Le veo bien, le veo fuerte, eh. No sé, es difícil descifrar exactamente qué nivel podéis tener. Vamos a hacer una encuesta en el chat para saber con quién va la gente Reven a día de hoy, a hora de hoy. Y vamos a ver cuál es su sensación. No tenemos, obviamente, ningún registro de nada, de ningún combate de ellos en ningún momento. Claro. Yo, como mucho, lo que he visto es a Plex hacer dominadas y a Mariana le he visto entrenar, que llevabas unos meses anteriormente subiendo cosas a Instagram y entrenando, poniéndote fuerte. Pero, claro, a la hora de boxeo no tengo muy claro cómo será. Tú, Plex, ¿cómo lo has visto? Porque, claro, ahora te has podido fijar bien en tu contrincante. Ahora que le ves, ¿crees que eres superior a él? ¿Crees que va a estar igualado? ¿Cómo crees que será el combate? Sinceramente era un poco lo que me esperaba. Sigo pensando que lo voy a ganar 100%. Ok. No hay chance de que pierda. ¿Por qué? Porque soy un psicópata. Ese es el problema. Bueno, eso porque no te has enfrentado a un mexicano. Creo que es el tema. Eh… Soy mexicano y creo yo que el boxeo lo tenemos muy presente. Entonces, pues ya veremos el día de la velada. Pues vamos a ver, Mariana, qué opina la gente, ¿no? A ver si lo podemos ver ahí, a ver si alguien puede clicar o tú directamente desde el móvil. Eh… Para ver… A ver, a ver. Un momentito cómo va esa encuesta. Porque… El Mariana, 57%. Ahí lo tenemos. Y Plex, 43. Así que eso es lo que está opinando la gente ahora mismo. Eh… Plex y Mariana, podéis iros a sacar la foto de este main event de la velada del año 4. Un aplauso para ellos. Igualada la encuesta. 57% para el Mariana. Casi dos metros. De estos dos absolutos gigantes. Que miden prácticamente Sando lo mismo. Muchísima tensión. Se acerca el Mariana. Comiendo el chileplex. Plex… Estos se van a calentar mucho en el… En el ring, eh. Aplausos para Plex y Mariana, amigos y amigas. No se quieren ir. Yo te digo que hay más tensión… El último que se vaya pierde, eh. Hay más tensión de lo que se ha visto en las palabras. Os lo digo en serio. Hay mucha tensión. O sea, yo veía cosas guardadas. Hay cosas guardadas. Sí, mucha timidez con tensión, ¿verdad? Mucha, mucha. ¿Pero se quieren ir de aquí? Me win histórico. Oye… ¿Qué hacemos? Bueno, amigos y amigas, gracias por estar en esta presentación de la velada del año 4. Gracias a todo el mundo por superar también el récord del año pasado que parecía insuperable. Gracias a todo el Teatro Victoria por estar hoy aquí con nosotros. Y gracias a todo el mundo que ha estado en el chat viviéndolo con nosotros. Sandor, para cerrar, ¿qué te gustaría decir? Nada, que gracias a todos. Ojalá batamos el récord el día 13 de julio en el Santiago Bernabéu. Esto es Sport y para vosotros, así que disfrutadlo, aprovechadlo. Tienen que aguantar hasta el final. Y para aguantar, gente, vamos… Vamos a publicar… No sigan ahí nunca. No, 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 no. Siguen ahí. Vamos, gente, si os parece, a publicar el cartel oficial de la velada del año. Pido a los moderadores que lo compartan porque voy a tuitear el cartel oficial de la velada del año. Bueno… Un segundito. Reven, cuéntanos qué estás viendo ahora mismo. Estoy viendo a Plex y a Mariana que no quieren soltar el cara a cara. No sé si están diciendo no, yo no voy a ser el primero que se va, pero es que llevan ya cinco minutos mirándose. ¿Alguien tiene una moneda para echarles? A ver si se mueven. ¡No se pueden ir! Es que no entiendo qué está pasando. Bueno. Desde luego, yo os lo digo en serio, que ambos son como muy buena gente, como muy correctos, pero de verdad creo que estos dos van a tener un beef intenso. Más de palabras luego en el ring. O sea, aquí se ve, por ejemplo, ambos quieren ganar, ambos quieren ganar ya la pantalla mental y va a ser un combate espectacular. Pido, Reven, a todo el chat que vaya a mi último tuit y que lo pasen por el chat porque, señoras y señores, ahí tenéis el cartel oficial de la velada del año 4. Lo voy a poner como tuit fijado y voy a pedir que todo el mundo lo comparta, por favor, todos los que estáis aquí. Ninguno quiere romper. Entrad a Twitter y compartidlo, porque ahí tenéis ahora mismo sí el cartel oficial de la velada del año 4. Sábado 13 de julio en el Santiago Bernabéu. Gente, compártanlo en el chat a muerte. Está fijado en mi Twitter. Compártanlo a muerte, porque esa será una fecha muy importante. Veo que lo estáis compartiendo a full todo el mundo que está en el chat, que sé que sois cientos de miles de personas. Entrad a Twitter, por favor, y compartidlo porque se quedará como tuit fijado. Por favor, plano, plano, general. Plano, plano, general. Pómelo, plano, general. Porque siguen en el cara a cara. Gracias a todos. Sábado 13 de julio. Estadio Santiago Bernabéu. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Un saludo. Chao, chao. Un saludo. Ta paixo en elподre once. Cierronía y retrasóThe Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.